Buenos días, primero de todo bienvenidos, concejales, concejalas de esta corporación. Vamos a dar inicio a la sesión ordinaria de pleno. Muchas gracias a todos los asistentes y, si les parece, empezamos con el primer punto del orden del día. Aprobación de las sesiones celebradas los días 14 de noviembre y 13 de diciembre de 2019. ¿Alguna aclaración por parte de algún miembro de esta corporación? Señor, justifica la ausencia el concejal Pedro Serrano Hermoso por imposibilidad de poder asistir al pleno miércoles, puesto que él tiene posibilidad solamente los jueves. Queda justificada. Estábamos, decía, perdón, primer punto de aprobación de las sesiones celebradas los días 14 de noviembre y 13 de diciembre de 2019. De las actas, ¿alguna aclaración? Quedan aprobadas por unanimidad. Segundo punto, designación de los representantes de los concejales del Grupo PSOE, concejales, concejalas del Grupo PSOE en la Comisión Informativa de Turismo y Comercio. Señor secretario. Sí, es la propuesta presentada por el portavoz, don Daniel Campos López, en el que le designan por parte del Grupo Municipal Socialista los siguientes miembros de la Comisión de Turismo y Comercio. Titulares, doña Francisca Díaz Porras, don Javier Palacio Fernández y doña María José Camacho Santiago y suplentes, don Javier Perales Fernández, doña Eva San Fernández y don Daniel Campo López. Sí, aprobado. Punto número tres, dictamen de la Comisión Informativa de Bienestar Social relativo a la incorporación en el Consejo Local de la Mujer a la Fundación Talleres de Solidaridad. Es el dictamen que propone al Pleno la Comisión Informativa de Bienestar Social celebrada el día 19 de diciembre del 2019, en el que tras una exposición de la conveniencia de la participación de dicha asociación, propone al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos de conformidad con el reglamento del Consejo Local de la Mujer, aprobado por este ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el 19 de octubre del 2017 y publicado en el Vox del 29 de enero del 2018. Se propone, por tanto, al Pleno la siguiente. Que incluya en dicho consejo la Fundación Talleres de Solidaridad como vocal del Consejo Local de la Mujer de Linares y que por el pleno de la corporación se apruebe el nombramiento de doña Catalina Antonaya López como titular y Josefina Nieto Fernández como suplentes, ambas designadas por la Fundación. ¿Alguien quiere intervenir? ¿Alguna intervención? Sí. Buenos días. Gracias. Lo que sí me gustaría es, pues bueno, agradecer que finalmente esta Fundación se adhiera también al Consejo Local de la Mujer. Creo que vamos a aprender mucho respecto a la trayectoria que tiene, al trabajo que hacen con mujeres que están en una situación muy vulnerable, en otros sitios, en otros países, respecto a la cooperación internacional y cómo podemos luchar para que la mujer tenga que salir de ciertas situaciones, como puede ser la prostitución, y salir adelante dándole unas opciones de vida bastante más favorables. También me gustaría destacar que, bueno, que ya en el pleno del anterior mes, el 13 de diciembre, pues también se dictaminó a favor de la inclusión de la Asociación de Apoyo a la Estancia Materna Mamateta en el Consejo Local de la Mujer. Estamos viendo que en menos de dos meses ya tenemos dos asociaciones nuevas en el Consejo Local de la Mujer. Esto creo que es muy positivo porque estamos intentando aunar esfuerzos en la igualdad entre hombres y mujeres y, sobre todo, entre las luchas hacia las violencias que sufre la mujer. Y estamos para esto, estamos para remar en un mismo sentido y no para dividir y digregarnos en ciertas políticas y en ciertos temas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra intervención? Procedemos a votar. Se aprueba por unanimidad. Punto número cuatro. Dictamen de la Comisión Informativa de Bienestar Social relativo al reglamento regulador del Consejo Local de Mayores. Sí, se propone al pleno el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Bienestar Social una vez también emitido informe favorable y preceptivo por este secretario al acuerdo en el que se propone la opción de aprobar inicialmente este reglamento, exponer al público durante un periodo de 30 días y, si no hay alegaciones y reclamaciones, quede elevado definitivo. ¿Alguna intervención, señor Campos? Sí, muchas gracias, señor Caro. Buenos días a todos y a todas las presentes en el salón del pleno y también a la gente que desde los medios de comunicación nos puede seguir. En primer lugar, valorar positivamente la aprobación, que creo que va a ser por unanimidad, de este reglamento regulador del Consejo de Mayores. Nosotros desde el Grupo Socialista hicimos algunas propuestas que han sido acogidas. Sin embargo, hicimos una propuesta que no ha sido acogida. En estos días nos hemos podido reunir con algunas asociaciones de mayores y también con la Plataforma de Pensiones Justas. Y es que la periodicidad de las reuniones del Consejo sea trimestral, no semestral. Ya que muchas de estas asociaciones tienen reuniones, en el caso de la Plataforma, por ejemplo, es de manera semanal, hay cuestiones que legislativamente y a través de decretos, tanto de la Junta de Andalucía como del Estado, viene regulándose con mucha mayor frecuencia. Y, por lo tanto, parece lógico que las reuniones se puedan ejecutar cada tres meses y no cada seis. No creo que sea una alteración sustancial del reglamento. Y parece sensato dar acogida a lo que están demandando los mayores aquí en Linares para este consejo. Muchas gracias, señor Campos. Bueno, como ya se dijo la comisión, entendemos que después de doce años sin convocar el Consejo de Locales Mayores, pues semestralmente para iniciar este consejo está bastante bien. Y en la medida de, si vemos que es necesario hacerlo trimestralmente o cada tres meses, lo cambiaremos. Pero creo que empezar por convocar después de doce años un Consejo de Locales Mayores es algo positivo y no importa que sea semestralmente. Muchas gracias. Sí, señor Campos. Sí, muchas gracias de nuevo, señor Caro. Parece que alguien que haga mofa de que no se haya convocado un Consejo de Mayores en doce años, lo cual es una triste desgracia, desde luego, para cualquier persona que tenga dos dedos de frente. No obstaculiza ni mucho menos el que se respete la voluntad de las personas mayores y mucho menos el que se haga mofa de que las personas mayores quieran asistir a un Consejo con una prioridad lo más pronto posible y, si es posible, cada tres meses. Desde luego, la respuesta de la concejala creo que está a la altura de su pensamiento. Muchas gracias. Bueno, han quedado claras las posturas. Procedemos a votar el reglamento. ¿Votos a favor? Sí, por unanimidad. Punto número 5. Dictamen de la Comisión Informativa de Salud y Consumo sobre modificación puntual del reglamento del cementerio municipal. El asunto fue visto en la Comisión Informativa de Salud del 19 de septiembre del 2019, en el que se ha dictaminado favorablemente la propuesta de modificación del reglamento del régimen interior del cementerio municipal. La misma lleva el informe del departamento, así como nota de conformidad preceptiva de este secretario. Lo que se propone al Pleno es modificar los artículos 12 y 13, adaptando principalmente al nuevo concepto de prestación patrimonial no tributaria, como establece la modificación que efectúa la actual ley de contratos. De esta manera que el artículo 13 y 12 quedan redactados como viene en la propuesta. Esto se pone al público durante 30 días y si no hay información y no hay alegaciones, quede elevado lo aprobado inicialmente a definitivo. ¿Alguna intervención sobre este punto? Procedemos a votar. ¿Queda aprobado por unanimidad? Gracias. Punto número 6. Proposición de la Alcaldía relativa a ratificación del decreto de continuación del contrato de servicio de red corporativa de voz y datos. Bien, es un decreto que se dictó el 10 de enero del 2020 por el carácter de urgencia, ya que terminaba el contrato y se ha dado tiempo de continuación por la necesidad imperiosa de continuar, dado que es el servicio de voz y telecomunicación que afecta a todos los servicios municipales. Por lo tanto, lo que se propone al Pleno es ratificar ese decreto que adoptaba la resolución de ratificar la continuación del contrato hasta la nueva licitación que se está preparando. ¿Alguna intervención sobre este punto? Ninguna. Unanimidad. Quedamos que está… Sí, no, que está aprobada por unanimidad. Gracias. Punto número 7. Proposición de la Alcaldía relativa a la designación de los miembros corporativos en la Fundación Campus Tecnológico de Linares. Sí, se propone al Pleno la proposición que ha posteriormente sido dictaminada por la Comisión de Régimen Interior del lunes pasado, que es designar como representante del Ayuntamiento de Linares la Fundación Campus Científico Tecnológico de Linares al señor alcalde don Raúl Caroacino Menéndez y doña Noelia Justicia Jiménez, concejera delgada de Economía, Hacienda y Desarrollo y Promoción. ¿Alguna intervención sobre este punto? Queda aprobado por unanimidad. Gracias. Punto número 8. Proposición de la Alcaldía relativa a la aprobación de la encomienda de gestión del servicio de prevención y extinción de incendios con la Diputación Provincial de Jaén. Lo que se le pone al Pleno es, como en años anteriores, aprobar la encomienda de gestión del servicio de prevención y extinción de incendios en los municipios de Arquillos, Bailén, Castellar, Guadalimar, Lupión, Ibro, Jabalquinto, Nava de San Juan, Saniteba del Puerto y Torrolasco Pedro, con el Ayuntamiento de Linares, asunto que se ha dictaminado en la Comisión Informativa el pasado lunes y que, según consta en el expediente, fue aprobado por diputación el día 27 de diciembre del 2019. Queda aprobado y se autoriza al alcalde la firma de cuantos documentos sean necesarios. ¿Alguna intervención sobre este punto? Queda aprobado. Punto número 9. Proposición de la Alcaldía relativa a la solicitud de ayuda a la Junta de Andalucía del Plan Itinere para adecuación y mejora de caminos. Si se propone al Pleno esta proposición, con carácter de urgencia, puesto que hay que prohibir la ayuda, es el proyecto de adecuación y mejora del camino rural CR089, real del término municipal de Linares, convocada por la Junta de Andalucía, cuyo plazo finaliza creo que el 7 del próximo mes. Y lo que se propone es aprobar la urgencia de esta proposición, aprobar la solicitud de subvención ante la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible dentro del Plan de Mejora del Camino Rural de Andalucía, el denominado Plan Itinere para la ejecución del proyecto que ya he citado del término, según el anuncio del 10 de diciembre del 2019, publicado en el BOJA, del 17 y del 12 del 2019. Asumir las condiciones recogidas de la citada convocatoria y, en particular, en compromiso de mantener de la actuación ejecutada en el caso de ser beneficiario desde su recepción de la obra y, como mínimo, ha estado transcurrido cinco años desde la declaración del gasto, puesto que se ha realizado con el Fondo Comunitario FEDER. Se mandó la última propuesta, un pequeño cambio que por parte del departamento consideraba y, como tenéis todos, era un cambio de mera apreciación con respecto a la propuesta anterior. ¿Tenéis todos los cambios? ¿No? Pues el cambio era en el penúltimo, en la página 3, donde dice al final, dentro de este camino rural con una longitud total aproximada de 3.500 metros, dice la zona de actuación se concreta en los aproximadamente 1.450 metros iniciales, donde se ha apreciado en los últimos años una mayor capacidad destructiva, se modifica por la zona de actuación, se ha ampliado a todo el camino, habiéndose apreciado diferentes zonas donde la capacidad destructiva del agua también se ha actuado. Se suprime la referencia a 1.450 metros, como venía. Y luego, en el siguiente folio, el primer párrafo, dice todo ello ha motivado las actuaciones propuestas según se manifiesto, se sustituye por acepciones que se ponen de manifiesto. Es una cuestión más de la propia memoria técnica que de la propuesta de acuerdo. ¿Alguna intervención sobre este punto, señora Cruz? Gracias, señor alcalde. Y buenos días a todos y todas las presentes. Sí, al respecto, quisiera recordarles que el día 15 de enero, Linares I emitió un escrito al ayuntamiento en favor de que el camino denominado Camino de Náquer sea arreglado a la mayor brevedad posible. Se encuentra en unas condiciones lamentables. Saben ustedes que ahora estos días de recogida y demás de aceituna pues lo están pasando realmente mal. Era simplemente eso. Que tengan en cuenta el escrito que se hizo el día 15 de enero para arreglar el camino de Náquer. Muchas gracias, señora Cruz. Señor Campos. Sí, muchas gracias de nuevo, señor Caro. Relativo a esta proposición que nosotros vamos a apoyar, hay algunas cuestiones que nos gustaría que nos aclarasen. Una de ellas la acaba de hacer el señor secretario. Pero de cualquier manera, y dado que nosotros hemos mantenido reuniones y conversaciones con miembros de la cooperativa y de la junta directiva, nos llama la atención una cuestión que no sé si es por la premura o porque cuando en el pasado el Consejo de Caminos se dijo que se iba a priorizar las actuaciones de unos caminos sobre otros, pues esta prioridad no la hemos entendido. Ahora mismo acaban de referirse a un camino que está en peores condiciones que este y de hecho los agricultores con los que nosotros nos hemos reunido nos han dicho hasta 10 o 12 caminos que están en peores condiciones. Lo que nos llama la atención de cualquier manera es que de los 112 caminos públicos que hay en Linares y de los más de 250 kilómetros que existen en Linares, el ayuntamiento haga una propuesta a la Junta de Andalucía para una subvención que han corregido y han multiplicado casi por dos, pero son solo 3.500 metros. Y además en esta propuesta que traen aquí al pleno se habla de que es una zona de campiña con gran número de explotaciones agrícolas. Basta meterse en el catastro y ver que este camino da solo lugar a dos parcelas y no precisamente pequeñas, sino a dos grandes parcelas agrarias dedicadas al olivar. Entonces, no sabemos si eso es un error, que sería conveniente corregir y de cualquier manera, dado que esta orden de subvención es anual, si nosotros actuamos en 3.500 metros, mientras que hay otros municipios de aquí, de la provincia de Jaén, sin ir más lejos, Villacarrillo, que se va a beneficiar de una subvención para la mejora de 60 kilómetros rurales dentro de su término municipal, hombre, parece un poco irrisorio que nosotros estemos hablando de 3.500 metros, prácticamente nada. Por lo tanto, aunque lo vamos a apoyar, creo que nosotros debemos hacer una reflexión profunda de cómo estamos mirando el ámbito rural y qué oído le estamos poniendo a las personas que se dedican a ganarse la vida desde la agricultura en la ciudad de Linares. Gracias, señor Campos. ¿Alguna intervención? Sí, señor Hernández. Gracias, señor alcalde. Buenos días a todos. En contestación al señor Campos, simplemente decirle que la elección del camino… El Consejo Local de Caminos se dejó a elección de los técnicos y viendo la convocatoria del plan de fin, hay una condición en que hay que cumplir, la disimilidad y la calidad de la comunidad centralizada, es simplemente una elección técnica. Nosotros no nos metió ahí, era eso simplemente los técnicos del Departamento de Caminos de Caminos. Pero cualquier duda se puede ver el Consejo Local la descubrirá, pero para una decisión política, señor. Muchas gracias. ¿Alguno de los terrenos? ¿Alguno de los terrenos? Procedemos a votar. ¿Votos a favor? Actividad de control. Punto número 10. Dar cuenta de la relación de decreto y resoluciones de alcaldía desde la última sesión ordinaria celebrada. ¿Ha sido enviada la relación de decretos? ¿Alguna intervención sobre este tema? Señor Perales. Sí, muchas gracias, señor presidente, y buenos días a todos y a todas. Bueno, nosotros, como volvemos a repetir en este pleno y como ya hemos hecho en otros plenos, como bien sabe usted y en el apartado así lo indica, es una actividad de control que tenemos derecho esta corporación y los miembros de este ayuntamiento a un control a través de los decretos. Esta vez, como no hubo pleno en diciembre y este pleno de enero se ha llevado hasta el penúltimo día de este mes, pues esto ha hecho que tengamos encima de la mesa 730 decretos, 130 páginas de decretos no ordenados y que hemos tenido que mirar o controlar, como bien dice esta parcela del pleno, en dos días. Solicitamos y volvemos a solicitar que hagan un esfuerzo, no sé si se podrá hacer técnicamente, para por lo menos intentar filtrarlo y darnos una forma que a nosotros no sea más sencilla para poder acceder a la información a la que tenemos derecho. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Perales. Es verdad que ya han recogido esa pregunta o esa proposición en más sesiones. No me he estado mirando hacia atrás y no es una demanda de ustedes, es una demanda que viene de muchísimos años atrás por parte de otros grupos y es simplemente una cuestión de trabajo, de faltas de recursos y cuesta muchísimo trabajo ordenarlo. Se lo hemos trasladado a la Secretaría y estamos intentando ponerle solución. Le aseguro que estamos intentando ponerle solución. Pero no es sencillo porque, como bien dice... No hay nada que... Como usted bien ha dicho, es eso que nosotros, nosotros vamos a intentar ponerle solución, pero no le aseguro que sea pronta porque necesitamos el software adecuado para que nos regule y ordene todo eso. Pero vamos a intentar que sea lo más difícil. Gracias. Punto número 11. Moción del Grupo Municipal de PSOE por la comunicación del Observatorio para la comunicación del Observatorio Público Social de Linares. ¿Quién interviene? Señor Carlos. Sí, muchas gracias de nuevo, señor Carlos. Hace algunos plenos nos demandaba a usted, al Grupo Socialista, que hiciésemos mociones propositivas y, además, lo hiciésemos en positivo y que buscásemos la colaboración entre las instituciones. Y creo que este va a ser un ejemplo de ese tipo de mociones. Bien, durante muchos años, el Ayuntamiento de Linares, a través de la Oficina de Fomento, vino publicando el Observatorio Económico de Linares. Se trataba de un boletín que, si en aquel tiempo se hacía en papel, hoy se podría hacer de manera digital, con información económica de interés para la ciudadanía, que se explicaba de forma clara y de forma concisa, para que cualquier ciudadano pudiera entenderla fácilmente. Pero, además, servía también como una herramienta muy útil para la toma de decisiones entre las instituciones, especialmente en este ayuntamiento. Los objetivos del Observatorio Económico eran tres y eran, además, bastante claros. El primer objetivo era el conocimiento del entorno socioeconómico de la ciudad de Linares, la capacidad del territorio para generar actividad económica, para generar también puestos de trabajo, conocer las empresas existentes, conocer futuros proyectos de implantación o creación de nuevas empresas, apostar también por el autoempleo, por el emprendimiento. En definitiva, conocer todo aquello que depende de la determinación para obtener objetivos y alcanzar la proyección del trabajo por parte de las diferentes administraciones que están interesadas, lógicamente entiendo que todas, en la creación de empleo en la ciudad de Linares. El segundo objetivo era el conocimiento del entorno laboral también de aquí, de la ciudad de Linares. El conocimiento de la demanda laboral y de la oferta formativa de la ciudad y, lógicamente, también el conocimiento de las necesidades de formación que no están cubiertas por las administraciones y las identificaciones de oferta y demanda de empleo. Había un tercer objetivo, que era el conocimiento del entorno relacional, y creo que es un objetivo importante. Y era el conocimiento de aquellos elementos que pueden condicionar, tanto en positivo como en negativo, el éxito o el fracaso de cualquier actuación en materia de empleo o de desarrollo local en nuestro territorio. Este observatorio se publicaba de forma periódica y, además, acudiendo a fuentes oficiales, por lo tanto, fuentes objetivas, que yo creo que es una iniciativa muy interesante, porque ya sabéis que en el rifirrafe político a veces hay baile de cifras y creo que lo mejor es acceder a los datos objetivos de las diferentes administraciones. Aquí estamos hablando de la Diputación Provincial de Jaén, a través de la Fundación Extradiategia, de la Junta de Andalucía, a través de las diferentes consejerías o a través del SAE o, por ejemplo, de los diferentes ministerios. Y así se ofrecerá una información sobre la población de las ciudades linares, los movimientos migratorios que se dan en nuestra ciudad, el mercado laboral, el empleo, la afiliación a la seguridad social, el tipo de pensión, las pensiones medias que hay en la ciudad, el número de empresas por rama, la matriculación de vehículos o el precio de la vivienda. Por cierto, veía ayer en un medio de comunicación que linares es la ciudad con el precio de la vivienda más bajo de Andalucía. Un dato que es llamativo y que no es, desde luego, bueno para nuestro futuro. Todo ello se establecería con una relación media con respecto a la provincia, a Andalucía y a España para sacar conclusiones claras y conclusiones evidentes sobre cuál es nuestra situación, pues en este caso cada tres meses. Además, ello nos daría un diagnóstico cierto de las posibilidades de la ciudad y nos ayudaría a tomar entre todos, como a usted le gusta decir, señor Caro, pues las decisiones correctas. Y además nos ayudaría a apoyarnos en los agentes económicos, como venía siendo habitual en la Cámara de Comercio y descubriría también aspectos que yo creo que son importantes de la ciudad, aspectos positivos que nos ayudarían a ponerlos en valor entre todos y a sumarnos a un discurso positivo sobre la ciudad y no a poner palo en las ruedas, como a veces parece que sucede. Por todo ello, nosotros hacemos un acuerdo único y me parece que un acuerdo sensato y es recuperar la publicación por parte del Ayuntamiento de Linares en colaboración con todas las instituciones que sean precisas del Observatorio Económico de Linares que tenga una periodicidad trimestral más una memoria anual de evaluación sobre la situación socioeconómica de nuestra ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Campos. Por Izquierda Unida. Señor Grajera. Pues sí. Nosotros vamos a… Buenos días a todos y a todas. Y sí, nosotros vamos a votar esta moción a favor porque nos parece una buena manera de que todo el mundo tenga conocimiento de la situación del Ayuntamiento y de la ciudad de Linares. Entonces, vamos a votar a favor. Gracias. Muchas gracias, señor Grajera. Por Linares primero. No hay intervención. Por el equipo de Gobierno, señora Justicia. Buenos días. Gracias, señor alcalde. En primer lugar, me gustaría valorar de manera positiva su propuesta, tal y como ha indicado el portavoz del Partido Socialista, atienden a una iniciativa del alcalde que nos instó a todos a poder hacer propuestas en las que podamos encontrar puntos en común y, en cualquier caso, en esto siempre vamos a estar en común. Me gustaría poner de manifiesto que, bueno, que, por supuesto, es favorable, es positivo, estar informados sobre el entorno social, sobre el entorno económico y sobre el entorno laboral, con el principal objetivo de, bueno, de ayudarnos a trazar políticas públicas lo más eficientes posible y con el objetivo de mejorar en la medida de lo posible el bienestar de nuestros ciudadanos. coincido con la importancia de elaborar una planificación sobre datos abiertos y centrosos y aquí con el punto de vista de la palabra que es el punto de vista de los ciudadanos y las situaciones que se dedican a esta laboralización de la humanidad. No sé si estamos tan de acuerdo en el concepto de la existencia de los recursos económicos en el conjunto de los recursos que se han considerado en el que antes de evitar complicidades. se refiere a elaborar, a poner en marcha unidades, organizaciones o observatorios de distintas administraciones que se dediquen a lo que se ha decidido. En este sentido, como ha comentado el señor Franco, la policía de Jaén cuenta con la policía de la presidencia y la policía de la presidencia de la Constitución, como reyes y que es dirigida por la policía de la República, la policía de la República, Como saben, este ayuntamiento es patrono de esta fundación y participa en esta provincia. ...y por suerte en nuestra provincia, una de las primeras... ...una de las primeras... ...bueno, en este sentido los... ...y los fines funcionales de esta función estrategia son la investigación, el estudio y el análisis de la realidad de la provincia de Jaén la realización de labores de asesoramiento, estudios de diagnóstico, dictamen y demás actividades de apoyo a otras entidades públicas por supuesto la elaboración del plan estratégico y su seguimiento a través de los indicadores de seguimiento y establecer vínculos de colaboración con otras instituciones públicas o privadas que definen algo a lo recogido en los presentes de este punto Como podrás comprobar, estos objetivos son coincidentes con el observatorio que plantean y igualmente, en este sentido, consideraríamos que sería... ...que incluiríamos una duplicidad de recursos Gracias ¿Alguna otra intervención? ¿Y el capó? No, ahora ya no está No sé si hay alguna otra intervención, ¿verdad? Ah, me ha parecido que era la tarana, me ha parecido que era el capó Sí, en la sección, en la sección, en la sección, en el debate Solamente he corregido una cosa, señor, claro, la intervención no es por el tipo de gobierno, sino por lo responsable de... ...de... ...de... ...sena justicia, no entiendo el posicionamiento de su voz o si es que no va a dar negativamente a la... a la propuesta No, no entiendo la intervención, porque yo lo hago Por eso, por eso, si no, no se lo preocupó Sí, 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 sí Sí, sí Estábamos muy limitadas, estábamos de acuerdo con el... con el tono de la... de la... de la... de la opción Entonces, lo que nosotros consideramos era que sería razonable proponer... ...una enmienda a la... a los acuerdos que recoge esta moción, eh... sustituyendo el acuerdo de la ley actual con el siguiente El pleno del Ayuntamiento de Linares insta a la Fundación Estrategia a poner en marcha, dentro del actual marco de colaboración ...una publicación trimestral, lo más concisa posible, con los principales datos económicos y laborales de la ciudad, de nuestra ciudad, en un tiempo razonable En ese sentido, eh... como ustedes conocen, eh... la actualidad, el Departamento de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Linares cuenta con un funcionario Eh... nos encantaría, eh... en realidad, lo posible, y lo más rápido, lo que... de la situación financiera que el Ayuntamiento nos permita ... pudiéramos tocar también personal en este departamento, en ese caso, eh... sería muy interesante poder... ...desarrollar informes técnicos, lo más amplio posible, sobre la industria y nosotros, ¿no? ...puedes decir, plantear, recoger, recoger datos, eh... a través de fuentes primarias, ya que la mayor mayoría de los datos ...que se publican a través de las funciones estrategias, dentro de recogidas a través de fuentes secundarias Eh... pero bueno, en cualquier caso, como consideramos que... que ahora mismo, no contamos por los medios necesarios ...pero si contamos con esta fundación, que puede colaborar con nuestro Ayuntamiento... ...y trimestralmente, poder facilitarnos los datos más actualizados de... de nuestra variable económica, ...econográfica, del ámbito, sobre todo, del mercado de empleo, donde cuentan con más de 30 indicadores ...en total, de las ciudades linares publican anualmente, pues, más de 100 o 20 indicadores ...en la medida de lo posible instalar esta fundación para que nos actualice y que nos... ...de estos datos, de manera trimestral o semestral, como... como buenamente puedan... ...porque, como... conocerán la estructura de la Fundación Estrategia, eh... es... ...bueno, es la que es, que sí, es un ser técnico, es una directora... ...sé que no tienen tampoco una dimensión extraordinaria como para pedirle... ...cosas excesivamente... exigentes, ¿no? ...en nuestro caso, eh... si... si... si tienen a bien sustituir... ...y sustituir este acuerdo, estaríamos de acuerdo con su... ...yo creo que, eh... queda claro... ...primero una cosa... ...señor Campos... ...yo, como usted me ha dicho, no se hace una interrelación... ...el equipo de gobierno, cuando es todo un único gobierno... ...actúa con una sola voz... ...en segundo lugar, creo que está clara... ...en la proposición, creo que es sencillo... ...sino que queremos es tener un instrumento válido... ...eh... ...decirle a la Fundación Estrategia... ...que esos indicadores, que esos variantes... ...manejando... ...se individualicen a la ciudadanía... ...de lo que es sencillo... ...alcanzar... ...un acuerdo con ellos... ...porque... ...aunque solo sea porque somos patronos... ...de esa Fundación... ...y estamos seguros de que... ...en base al diálogo lo vamos a conseguir... ...y con eso... ...lo que estaríamos consiguiendo es tener... ...ese instrumento que ustedes quieren... ...pero... ...sin dedicar esos recursos... ...de este Ayuntamiento... ...que en este momento... ...vemos... ...con muchísima dificultad... ...eh... ...poder poner en marcha... ...entonces sí... ...les parece bien... ...que lleguemos a ese acuerdo... ...eh... ...de cambiar para que... ...instemos a la Fundación... ...estrategia... ...a que nos elaboren ese informe... ...trimestral... ...con los datos pormenorizados... ...de la ciudad de Linares... ...pues creo que podríamos estar todos de acuerdo... ...señor Campos... ...sí, gracias señor... ...señor Caro... ...eh... ...nuestro talante... ...desde luego llegar a un acuerdo... ...y que esté... ...y que esta moción salga... ...salga adelante... ...agradezco que la señora Justicia... ...valore muy positivamente... ...el trabajo de la Diputación... ...especialmente... ...el de la Fundación Estrategia... ...una iniciativa socialista... ...de transparencia... ...y de proyección de la... ...de la provincia... ...y algunas cuestiones que creo que... ...que tienen que quedar claras... ...y... ...pese a que ustedes hacen una propuesta... ...quizá podemos buscar... ...un punto intermedio que seguramente... ...sea donde podamos confluir... ...y hacer el acuerdo... ...en primer lugar... ...eh... ...evitar duplicidades... ...no es lo que se plantea... ...en la... ...en la moción señora Justicia... ...no sé si... ...si... ...la he entendido mal... ...o... ...cuando ha hecho la... ...la... ...explicación de la Fundación Estrategia... ...ha confundido alguno... ...de los objetivos de la Fundación... ...con nuestro... ...con nuestro objetivo... ...en esta moción... ...aquí no hay ninguna... ...duplicidad... ...nosotros lo que queremos... ...es publicar los datos... ...y si efectivamente... ...la Fundación Estrategia... ...es como lo hace... ...viene recogiendo esos datos... ...es de la misma manera... ...que se hacía antes... ...la... ...la publicación... ...del observatorio... ...económico... ...de la ciudad... ...hasta el año 2015... ...se hacía con datos... ...que provenían fundamentalmente... ...perdón... ...de la Fundación Estrategia... ...por lo tanto... ...no cambiamos... ...ni alteramos... ...para nada... ...el funcionamiento... ...de... ...anterior... ...eh... ...usted ha dicho... ...señor Caro... ...una cuestión que me preocupa... ...dice... ...ha dicho... ...que ustedes quieren... ...no, esto no es una moción... ...que nosotros queramos... ...esto es una moción... ...que queremos que quieran todos... ...todos los concejales... ...y todas las concejalas... ...del Pleno... ...para que tengamos datos objetivos... ...o sobre la situación de Linares... ...y también para que lo conozca... ...la ciudadanía de Linares... ...que creo que es el objetivo... ...fundamental... ...y nosotros no tenemos... ...ningún... ...obstáculo... ...en que los datos procedan... ...y se los podamos solicitar... ...a la Fundación Estrategia... ...de hecho usted es patrono... ...de la... ...de la Fundación... ...hace muy poco tiempo... ...además aparecía... ...dentro de la revista... ...de la Fundación... ...una entrevista... ...que le hacían... ...a usted... ...y en el que hablaba... ...precisamente de... ...muchos de los objetivos... ...de los que se habla... ...en esta moción... ...algunos prácticamente... ...son coincidentes... ...pero... ...creo que... ...pudiéndole... ...pudiéndole pedir... ...a la Fundación... ...que hiciese ese trabajo... ...de compilación... ...de los datos... ...para Linares... ...sería bueno... ...que nosotros como ayuntamiento... ...tuviésemos la iniciativa... ...de tener... ...la... ...entre comillas... ...obligación... ...de hacer la publicación... ...trimestral... ...que no es mucho trabajo... ...ni ocupa tampoco... ...mucho tiempo de... ...de trabajo... ...de ningún funcionario... ...ni siquiera económicamente... ...porque nosotros... ...podríamos optar... ...por publicarlo... ...en la página web... ...del ayuntamiento... ...y por lo tanto... ...no sería ningún coste... ...yo creo que... ...es un punto intermedio... ...en el que podemos... ...trabajar de la mano... ...de la Fundación Estrategia... ...que el ayuntamiento... ...se comprometa... ...a publicar los datos... ...y que todos... ...objetivamente... ...podamos valorar los datos... ...y sumar de cara... ...al mejor futuro de la ciudad. Muy bien señor Carlos... ...señor Campos... ...perdón... ...creo que queda clarísimo... ...que... ...me refería... ...a quién en ustedes... ...porque son los proponentes... ...me imagino... ...que nos vamos a sumar todos... ...a votar favorablemente... ...en el sentido... ...de... ...solicitar a la Fundación Estrategia... ...todas las variables... ...y todos los indicadores... ...con un formato... ...linares... ...y como bien dice... ...publicarlo... ...me parece que en eso... ...pues vamos a encontrar... ...todos los miembros... ...de esta corporación... ...así que si le parece... ...procedemos a votar... ¿Está de acuerdo con la... ...con la modificación de la enmienda? Sí... ...yo estoy de acuerdo... ...con lo que está diciendo... ...el señor alcalde... ...el acuerdo es... ...pedirle a la Fundación Estrategia... ...que nos transfiera los datos... ...y nosotros desde el Ayuntamiento... ...pues trimestralmente... ...hacer una publicación... ...bien en formato digital... ...o bien en papel... ...y anualmente... ...pues hacer una memoria... ...del año sobre esos datos... ...queda claro... ...votos a favor... ...queda aprobada por unanimidad... ...la moción... ...punto número 12... ...moción del Grupo Municipal PSOE... ...relativa a la supresión... ...y vaciado de competencias... ...de las oficinas liquidadoras... ...de la Agencia Tributaria... ...de Andalucía... ...¿quién interviene?... ...señor Perales... ...sí, muchas gracias... ...señor Caro... ...bueno, antes de... ...empezar a explicar... ...un poquito la moción... ...porque entendemos que la moción... ...la vamos a dar por leída... ...se mandó hace casi tres semanas... ...y la tienen todos... ...todos los concejales... ...en su poder... ...pero vamos a explicar un poquito... ...cuál es la... ...la propuesta... ...que trae este... ...este grupo municipal... ...aquí a... ...a pleno... ...nosotros... ...nosotros no vamos a entrar en polémica... ...al final la polémica... ...que se ha suscitado... ...en cuanto a la oficina liquidadora... ...aquí en Linares... ...en la supresión, no supresión... ...en cuanto al vaciado de competencias o no... ...no vamos a entrar... ...nosotros vamos a hablar de... ...de realidades... ...y creo que es nuestro deber... ...hablar de realidades en este pleno... ...de las realidades que le pasan a la ciudad... ...no las realidades políticas... ...que pueden enfrentar o no... ...a partidos políticos... ...o incluso a otras administraciones... ...nosotros vamos a hablar de realidades... ...y las realidades las constata... ...las mismas publicaciones... ...en el boletín oficial... ...de la Junta de Andalucía... ...el pasado 20 de diciembre... ...de qué es lo que ha pasado... ...con la oficina liquidadora... ...en nuestra ciudad... ...y con el vaciado de competencias... ...y la supresión... ...que se ha hecho... ...por parte de la Junta de Andalucía... ...a nuestra oficina liquidadora... ...una oficina que parece que... ...que está ahí... ...que no tiene ninguna competencia... ...o ningún... ...o no sirve... ...para... ...exclusivamente sirve... ...perdón... ...para... ...para registrar... ...o... ...hacer algunos actos... ...que son obligatorios... ...como todos ustedes saben... ...pero no tiene... ...algunas... ...algunas cuestiones más... ...que vamos a intentar pasar a explicar... ...el pasado 31 de diciembre... ...expiró... ...el convenio que tenía la Junta de Andalucía... ...20 años de convenio... ...de la Junta de Andalucía... ...con... ...la oficina liquidadora... ...de... ...de los registros... ...eh... ...nos sorprendió a todos... ...algunos menos... ...otros la han intentado utilizar... ...como... ...la parlamentaria del Partido Popular... ...que incluso se echó una foto... ...quitando un cartel que había en la puerta... ...que dejaba claro... ...que esa oficina dejaba de funcionar... ...por este... ...por la falta de este mismo convenio... ...al que me estoy refiriendo... ...y nos sorprendió... ...que... ...se pusiese en cuestión... ...una publicación... ...del propio boletín oficial... ...de la Junta de Andalucía... ...donde decía... ...que la oficina de Linares... ...se suprimía... ...como he dicho... ...no vamos a entrar en debate... ...vamos a hablar de hechos... ...esta oficina liquidadora... ...para que los ciudadanos entiendan... ...presta algunos servicios... ...muy cercanos... ...muy eficientes... ...no sólo la de registro... ...sino la de gestión... ...perdón... ...de los impuestos... ...de transmisiones patrimoniales... ...actos jurídicos documentados... ...y otras... ...otras... ...actuaciones... ...que son obligatorias... ...para todos los ciudadanos... ...de nuestra localidad... ...esta oficina... ...también hace... ...un asesoramiento... ...a familias que no... ...pueden permitirse... ...otro tipo de asesoramiento... ...y que ahora mismo... ...al no disponer... ...en las ciudades de Linares... ...de eso... ...no van a poder tenerlo... ...o van a tener que... ...asesorarse... ...por medios privados... ...con lo cual... ...mi pregunta... ...mi primera cuestión es... ...y tendríamos que reflexionar... ...si el Ayuntamiento de Linares... ...va a poder... ...ofrecer este servicio... ...que se ha suprimido... ...porque no entendería... ...que si no ofrece este servicio... ...no votase a favor esta moción... ...porque esta moción... ...en contra de los ciudadanos de Linares... ...¿qué propone el nuevo gobierno... ...de la Junta de Andalucía? ...el nuevo gobierno... ...a través de una resolución... ...de la Agencia Tributaria... ...de Andalucía... ...por la que... ...se acuerda... ...que determinada función... ...y competencia... ...que tenían... ...estas oficinas... ...desaparezcan... ...lo que... ...crean en Linares... ...es una oficina... ...tipo buzón... ...¿vale?... ...donde los ciudadanos... ...pues vamos a ir... ...vamos a depositar... ...nuestro documento... ...en esta oficina... ...y... ...si queremos tramitarlo... ...pues como dice... ...el propio Boja... ...en... ...del 20 de diciembre... ...del 2020... ...dice que... ...la oficina de Linares... ...de tramitación... ...perdón... ...de Linares... ...se suprime... ...y... ...que la nueva oficina... ...a la que le corresponden... ...ir a los ciudadanos de Linares... ...es la de Martos... ...boja... ...20 de diciembre... ...del 2020... ...19... ...perdón... ...con esta actuación... ...nosotros entendemos que... ...no sé por qué... ...se castiga Linares... ...no entendemos... ...no entendemos por qué... ...una población... ...con cerca de 60.000 habitantes... ...una población... ...con una comarca... ...bastante amplia... ...en la que antes... ...se le daba un servicio... ...tiene que irse... ...tiene que... ...que cerrar... ...esta oficina... ...o vaciar de competencia... ...y tener que trasladarnos... ...a otra oficina... ...que está... ...a... ...92 kilómetros... ...de Linares... ...la medida de supresión... ...de oficinas liquidadoras... ...junta a otras... ...como el cierre de... ...de líneas en la escuela... ...en las que hemos debatido... ...en algunos plenos... ...como la reducción de personal... ...en algunas áreas... ...de competencia exclusiva... ...de la Junta Andalucía... ...que también hemos debatido... ...en otros plenos... ...lo que está haciendo es... ...que veamos la apuesta real... ...de la Junta Andalucía... ...la que tiene... ...la que tiene... ...la Junta Andalucía... ...por la ciudad de Linares... ...debamos a la voz... ...sea cual sea nuestro partido político... ...entiendo que este pleno está... ...esta corporación... ...debería de estar... ...velando por los intereses... ...de los linareses... ...y no por los intereses... ...propios de los partidos... ...con lo cual... ...nosotros como... ...como proponemos nuestra moción... ...queremos... ...que se vote... ...a favor o en contra... ...de llegar a estos acuerdos... ...y los acuerdos... ...sí los voy a... ...literalmente... ...porque creo que a las ciudades de Linares... ...a los ciudadanos... ...les corresponde... ...saber de qué se está hablando... ...nosotros proponemos... ...que el Ayuntamiento de Linares... ...que esta corporación en pleno... ...muestre su rechazo... ...a la propuesta del Gobierno... ...de la Junta Andalucía... ...de modificación... ...del convenio que regula... ...el funcionamiento... ...de la oficina liquidadora de Andalucía... ...en cuestión... ...estamos hablando... ...de la oficina de Linares... ...y las competencias... ...en materia de aplicación... ...de los tributos de revisión... ...de los expuestos... ...sobre transmisiones patrimoniales... ...y actos jurídicos documentados... ...y en el impuesto... ...sobre sucesiones y donaciones... ...y estar al Consejo de Hacienda... ...Industria y Energía... ...de la Junta Andalucía... ...que es el competente... ...¿vale?... ...para que firme un nuevo convenio... ...con los registradores... ...de la propiedad de Andalucía... ...que garantice el mantenimiento... ...de la oficina... ...de Linares... ...con todas las competencias... ...que tenía... ...y manteniendo por supuesto... ...todos los puestos de trabajo... ...que tiene... ...que a nosotros... ...nos preocupa... ...tercero... ...instar al Consejo... ...al Consejero de Hacienda... ...Industria y Energía... ...de la Junta Andalucía... ...para que... ...el organismo competente... ...dependiente... ...de su consejería... ...mantenga el acuerdo... ...de los registros... ...de la propiedad... ...para seguir prestando... ...como venía haciendo... ...en las 91 oficinas... ...liquidadoras de Andalucía... ...y en especial... ...en la de Linares... ...el servicio de asesoramiento... ...para realizar la declaración... ...del impuesto sobre la renta... ...a las personas físicas... ...y cuarto... ...da traslado... ...de el anterior acuerdo... ...de la Consejería de Hacienda... ...Industria y Energía... ...de la Junta Andalucía... ...al Parlamento de Andalucía... ...y a la Federación Andaluza... ...Andaluza... ...perdón... ...de municipios... ...y provincias... ...la FAM... ...con lo cual... ...esperamos... ...que... ...esta moción salga adelante... ...se lo pedimos... ...desde el Grupo Municipal Socialista... ...porque creemos... ...creemos que es bueno para Linares... ...y votar en contra de esta moción... ...sería malo para Linares... ...gracias... ...gracias señor Perales... ...por Izquierda Unida... ...señor Grajera... ...gracias señor alcalde... ...nosotros... ...ya lo... ...ya lo vaticinábamos hace tiempo... ...que el... ...este... ...como ya está sucediendo en otros sectores... ...de... ...de la economía de Andalucía... ...en... ...que este gobierno de... ...del Partido Popular y Ciudadanos... ...en Andalucía... ...está... 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 ...empeorando los servicios públicos de... ...de nuestra comunidad autónoma... ...y... ...y... ...claro que vamos a votar a favor de esta... ...de esta moción... ...porque no... ...no entendemos el... ...como un gobierno que... ...que resulta que es el mismo que está gobernando... ...aquí en Linares... ...eh... ...está recortando en servicios... ...en una ciudad donde... ...donde este mismo... ...este mismo gobierno está gobernando... ...es decir que... ...nos... ...nos sorprende bastante... ...porque... ...nos parece un... ...una... ...una manera torpe de gobernar... ...ya que... ...también soy... ...vamos... ...el... ...al final... ...el... ...se están perdiendo puestos de trabajo... ...y... ...y... ...se están perdiendo competencias... ...a favor de una ciudad... ...que no... ...que nos pilla a 100 kilómetros... ...como... ...como comentaban que es Marto... ...y no le demos sentido... ...ya que somos la segunda ciudad... ...más importante de la provincia... ...no tiene... ...no le vemos lógica alguna... ...y... ...y creemos que deberíamos de... ...de tratar... ...sobre todo... ...los que... ...tenéis mano en ese... ...en ese sentido... ...porque sois del mismo... ...el partido del mismo color... ...eh... ...en pedirles que... ...que esto se... ...se vuelva a como... ...a como estaba... ...con las mismas competencias... ...gracias... ...gracias señor Grajera... ...señora Cruz... ...gracias señor alcalde... ...le daremos a Linares... ...un trato especial... ...esa frase... ...la decía... ...eh... ...antes... ...y después de ser... ...presidente del gobierno... ...el señor Juan Manuel... ...Moreno Bonilla... ...y efectivamente... ...se le está dando... ...un trato especial... ...pero no precisamente... ...para bien... ...como estamos... ...como estamos... ...como estamos tratando... ...la Agencia Tributaria de Andalucía... ...depende directamente... ...de la Consejería de Hacienda... ...Industria y Energía... ...que es que parece... ...yo he escuchado... ...algunos políticos... ...parece que no tienen nada... ...que ver la Junta Andalucía ahora... ...con esto... ...y le echan toda la culpa... ...a los registradores de la propiedad... ...que efectivamente... ...eh... ...ha delegado... ...esta consejería... ...en los registradores de la propiedad... ...determinadas funciones... ...y competencias... ...para la aplicación de algunos tributos... ...y en vez de garantizar... ...un convenio justo... ...que garantice... ...el mantenimiento de competencias... ...de las distintas agencias... ...no encontramos... ...con que la oficina de Linares... ...ha quedado directamente... ...como un buzón de correos... ...que parece ser... ...que es lo que se proponen... ...y lo consiguen... ...dejarnos a la ciudad de Linares... ...como un mero buzón de correos... ...no se van a poder realizar... ...trámites de comprobación... ...de liquidaciones de impuestos... ...como el de sucesiones y donaciones... ...transmisiones patrimoniales... ...y actos jurídicos documentados... ...etcétera... ...como se venía haciendo... ...hace muy poquito... ...ahora se obliga a los vecinos... ...no solamente a los ciudadanos de Linares... ...sino también a los de la comarca... ...que se desplacen... ...para hacer las gestiones... ...a la ciudad de Martos... ...como bien decía el señor Perales... ...en el BOJA... ...él lo ha dicho... ...yo lo muestro... ...está aquí físicamente... ...el BOJA... ...del día 20 de diciembre del 2019... ...en la página 343... ...dice que solamente han quedado... ...tres oficinas en Jaén... ...La Carolina... ...Martos... ...Y Úbeda... ...y nosotros... ...Linares... ...aquí lo pone... ...pertenecemos a Martos... ...han dejado... ...como digo... ...solamente estas tres oficinas... ...y esta medida... ...que ha tomado el gobierno andaluz... ...vuelve a ser... ...un atropello... ...para los derechos... ...de los ciudadanos... ...y las ciudadanas... ...en concreto... ...de los ciudadanos de Linares... ...y la comarca... ...que somos... ...los afectados... ...en este caso... ...con esta reforma... ...en lugar de acercar... ...los servicios públicos... ...a los ciudadanos... ...los aleja... ...empobreciendo aún más... ...a nuestra ciudad... ...dejándolas cada vez más... ...aisladas... ...y con menos servicios... ...están obligando... ...a todos los usuarios... ...a recurrir... ...a los servicios de terceros... ...para la tramitación... ...de sus obligaciones tributarias... ...encareciendo injustamente... ...la realización... ...de las gestiones necesarias... ...para el pago de los tributos... ...y ahora... ...señores del equipo de gobierno... ...es a ustedes... ...a los que les toca... ...exigirle... ...a la Junta Andalucía... ...para que restablezca... ...el servicio íntegro... ...como estaba antes... ...exactamente lo mismo... ...porque quienes gobiernan... ...en la Junta Andalucía... ...son sus partidos... ...y van a entender... ...perfectamente... ...que ya... ...no se nos pueden seguir... ...poniendo más palos... ...en las ruedas... ...a esta ciudad... ...que Linares... ...no puede seguir... ...soportando más abandono... ...por parte de las instituciones... ...porque ellos... ...saben perfectamente... ...la situación... ...que tenemos aquí... ...han sido muchas... ...las promesas hechas a Linares... ...muchísimas... ...por parte del Partido Popular... ...por parte de Ciudadanos... ...con sus cabezas de lista... ...para la Junta... ...muchas promesas de mejora... ...si ellos gobernaban... ...el trato especial... ...que decía antes... ...que nos iban a dar... ...esto de verdad... ...es un trato especial... ...es que ni siquiera... ...estamos pidiendo... ...que nos pongan más servicios... ...que los necesitamos... ...que ya... ...lo que... ...ya estamos pidiendo... ...es que ni siquiera se lleven... ...los que ya tenemos aquí... ...pedir eso... ...me parece una barbaridad... ...así es que... ...nosotros... ...creemos que es innecesario... ...tener que desplazarnos... ...a Martos... ...como no se hacía... ...anteriormente... ...y vamos a votar... ...a favor de esta moción... ...y pedimos... ...que ustedes... ...en un ejercicio de responsabilidad... ...hagan también... ...exactamente lo mismo... ...muchas gracias... ...gracias señora Cruz... ...por el... ...equipo de gobierno... ...señora Isaac... ...muchas gracias señor... ...alcalde... ...señor Perales... ...usted hoy afirma aquí... ...que... ...quiere que se debata... ...esta moción... ...sin actitud... ...sin... ...alejados de la confrontación... ...he tomado... ...nota de su... ...de todas sus palabras... ...pero no podemos olvidar... ...la secuencia histórica... ...vinculada a esta moción... ...el Partido Socialista... ...salió en tropel... ...en toda y cada una... ...de las provincias... ...alarmando... ...a la ciudadanía... ...mintiendo... ...de forma sesgada... ...y diciendo... ...que la oficina... ...del registro de la propiedad... ...de la oficina liquidadora... ...se iban a cerrar... ...después... ...es verdad... ...que ha habido una reacción... ...contundente... ...donde se han puesto... ...sobre la mesa... ...la realidad de los hechos... ...y ha quedado más que evidente... ...que como mínimo... ...exageraban... ...estaban alarmando... ...a la población... ...de forma innecesaria... ...innecesaria... ...y que cuantas afirmaciones... ...que en su momento... ...virtieron... ...no se ajustaban... ...rigurosamente... ...a la realidad... ...mire señor... ...de Izquierda... ...unida... ...empeorar los servicios... ...en Andalucía... ...mire usted... ...eso es un mantra... ...que ya va a ser de repetirlo... ...nadie se lo cree... ...porque lo cierto y verdad... ...que en un año... ...los datos económicos... ...no lo va a decir esta... ...modesta portavoz... ...los datos económicos... ...de Andalucía... ...están ahí... ...y ya todos los indicadores... ...socioeconómicos... ...de... ...a nivel nacional... ...e internacional... ...desmienten... ...rotunda y tasativamente... ...la afirmación... ...que usted hoy... ...ha dado aquí... ...en cuanto a la señora Cruz... ...un atropello... ...atropello son... ...las cosas que atropellan... ...y esto no ha atropellado... ...señora Cruz... ...esto lo que ha hecho... ...es... ...no me haga usted aspariento... ...que le va muy bien... ...lo que... ...lo que ha hecho... ...este gobierno... ...después de un convenio... ...de treinta años... ...es actualizarlo... ...a la realidad... ...administrativa... ...regional... ...tecnológica... ...y eso es lo que ha hecho... ...este gobierno... ...en el pleno uso... ...de sus facultades... ...revisar un convenio... ...que tenía treinta años... ...de antigüedad... ...como muy bien ha dicho... ...el señor Perales... ...y ha tomado decisiones... ...de... ...de equidad... ...de operatividad... ...excelencia... ...y de mejor servicio... ...a los ciudadanos... ...que a lo que todos... ...sin duda... ...estamos entregados... ...verdad... ...y para eso... ...le voy a pasar... ...a... ...a relatar... ...lo que por parte... ...de este gobierno... ...entendemos que se ajusta... ...rigurosamente... ...a la verdad... ...las doce oficinas... ...liquidadoras... ...de la provincia... ...de Jaén... ...están abiertas... ...y para que ya no sea... ...las versiones... ...de un grupo municipal... ...o de otro... ...yo les invito... ...a todos los ciudadanos... ...a que hoy mismo... ...si así lo desean... ...pues vayan a cualquier oficina... ...si van a hacer una consulta... ...soliciten cita previa... ...como parece ser... ...que ya está ocurriendo... ...en un montón de... ...cita previa... ...además... ...da un servicio riguroso... ...ya pasa hasta en el médico... ...verdad... ...entonces... ...tendrán... ...la integridad... ...de los servicios... ...que daba la oficina liquidadora... ...la oficina del registro... ...de la propiedad... ...tendrá... ...íntegramente... ...los servicios... ...que tenía... ...hace seis meses... ...los mismos... ...porque no... ...se ha recortado ninguno... ...es verdad... ...que ahora... ...fruto de las nuevas tecnologías... ...pues se ofrecen... ...otros servicios... ...que antes no estaban... ...pero eso no es... ...sesgar servicio... ...ni retroceder... ...ni nada por... ...por el estilo... ...mire usted... ...en primer lugar... ...como les decía antes... ...no se cerrará... ...ninguna oficina... ...liquidadora... ...del registro... ...de la propiedad... ...y además... ...nos gustaría reseñar... ...la mejora... ...en los trámites administrativos... ...que se van a producir... ...la negociación... ...porque no podemos olvidar... ...que todo esto... ...tiene el reconocimiento... ...y el conocimiento... ...de liquidadores... ...de la propiedad... ...tiene el reconocimiento... ...de registradores... ...de la propiedad... ...todo esto... ...ha traído un debate... ...que se votó... ...concretamente el día... ...veintitrés... ...de diciembre... ...luego esto no ha sido... ...una seta... ...esto ha sido algo... ...que ha salido fruto... ...del diálogo... ...del consenso... ...del trabajo unánime... ...y de la negociación... ...y de llegar a acuerdos... ...verdad... ...eso como mínimo... ...vamos a respetárselo... ...a los registradores... ...de la propiedad... ...que han hecho ahí un trabajo... ...interesante... ...inteligente... ...y conveniente... ...y sigo con mi exposición... ...la negociación... ...que se ha mantenido... ...que ha mantenido... ...la Consejería de Hacienda... ...Industria y Energía... ...con los registradores... ...de la propiedad... ...en relación... ...a las oficinas liquidadoras... ...no supondrá... ...en ningún caso... ...el cierre de las oficinas... ...que actualmente... ...prestan servicio... ...público... ...en la provincia... ...en contra... ...de lo manifestado... ...por algunos dirigentes... ...a los que el consejero de Hacienda... ...ha invitado... ...recientemente... ...a informarse... ...con más rigor... ...antes de realizar... ...informaciones alarmistas... ...con el único propósito... ...entendemos... ...de confundir... ...a la población... ...el proceso de negociación... ...se asienta... ...en el proceso de negociación... ...se asienta... ...un elemento... ...innegociable... ...para el Gobierno... ...de la Junta de Andalucía... ...como es... ...el mantenimiento... ...de la actual... ...red... ...de 91... ...oficinas... ...en el territorio... ...doce... ...de ellas... ...como les decía antes... ...en la provincia de Jaén... ...por tanto... ...es falso... ...que se vayan a cerrar oficinas... ...y a obligar... ...a los ciudadanos... ...a desplazarse... ...como aquí se ha afirmado... ...para hacer... ...suggestiones... ...a otras oficinas... ...lo único que varía... ...serán las funciones... ...que realizan... ...esas oficinas... ...ya se ha dicho... ...aquí también... ...pero se trata... ...de una reorganización... ...no va a suponer... ...ni un solo puesto de trabajo... ...menos... ...ni de un servicio... ...menos... ...se trata... ...la palabra... ...reorganización... ...basada... ...en la búsqueda... ...de la optimización... ...la eficacia... ...y la eficiencia... ...que en ningún momento... ...causará... ...molestias... ...al ciudadano... ...todo lo contrario... ...el nuevo modelo... ...pretende suprimir... ...el actual... ...que data de 1999... ...y que agrupaba... ...toda la tramitación... ...administrativa... ...en una misma oficina... ...pero hay que tener en cuenta... ...que el ciudadano... ...que al ciudadano... ...lo único que le afecta... ...es la labor informativa... ...y la asistencia tributaria... ...y estos servicios... ...van a seguir... ...prestandose... ...en todas... ...y cada una... ...de las oficinas... ...de la provincia... ...por mucho... ...que nos pese... ...algunos... ...el ciudadano... ...podrá seguir... ...presentando... ...en su oficina... ...la documentación... ...necesaria... ...para la liquidación... ...no tendrá... ...que desplazarse... ...a otra oficina... ...como pretenden... ...insinuar... ...quienes están... ...desinformando... ...y recibirán... ...por correo... ...todas sus notificaciones... ...cualquier persona... ...es ajena... ...en la actualidad... ...a los trámites... ...que siguen... ...su documento... ...una vez presentado... ...en las oficinas... ...desconocen... ...si se tramitan... ...que siempre ha tenido... ...de una oficina a otra... ...aunque antes a lo mejor... ...no se explicaba... ...y ahora no hemos visto... ...la obligación... ...de tener que explicarlo... ...desconocen... ...si se tramitan... ...como les decía... ...en esa misma oficina... ...o en otra distinta... ...como pasará ahora... ...porque lo único... ...que le interesa... ...es que se haga la gestión... ...de forma... ...eficaz... ...e impecable... ...desde el punto... ...de vista... ...administrativo... ...que es... ...lo que se está mejorando... ...se está intentando... ...mejorar... ...los pasos... ...administrativos... ...a veces los pasos... ...cuando se producen cambios... ...cuesta trabajo... ...asimilarlos... ...los vemos... ...con desconfianza... ...pensamos que... ...como el gobierno... ...no es... ...de tus signos... ...presenta cortes... ...quiero tranquilizarle... ...en ese sentido... ...porque los ciudadanos... ...van a seguir recibiendo... ...los mismos servicios... ...que venían recibiendo... ...hasta ahora... ...pero de otra manera... ...de otro... ...de otro... ...de otro tipo... ...desconocemos... ...como les decía... ...porque molesta tanto... ...a determinadas personas... ...este cambio de modelo... ...de gestión... ...pero podemos asegurar... ...que permitirá... ...una mejora... ...en la lucha... ...contra el fraude... ...y optimizar... ...los recursos disponibles... ...mejorando la ratio... ...entre recaudación... ...y coste... ...asociado... ...a la misma... ...además... ...fue una medida... ...como les decía antes... ...votada... ...y acordada... ...por los propios... ...registradores... ...eso es lo que... ...le tenemos que decir... ...no sé... ...si habrá que rectificar... ...en algo o no... ...lo cierto y verdad es que... ...con el consenso... ...de todas las partes... ...se han producido... ...algunas modificaciones... ...ni de personal... ...ni de oficina... ...sí de tramitación interna... ...que antes eran invisibles... ...o no nos habíamos preocupado... ...por ellas... ...ahora un nuevo convenio... ...ha llevado a juntarse... ...a todas las partes... ...se ha decidido fomentar... ...unos servicios... ...en detrimento de otros... ...para que no todas las oficinas... ...tengan los mismos servicios... ...pero que sí se trabaja... ...en una red operativa única... ...por lo que en definitiva... ...se está mejorando un servicio... ...que se va a seguir dando... ...en igualdad de condiciones... ...a todos los ciudadanos... ...y que el único... ...por poner algún pego... ...porque hombre... ...también hay que hacer autocrítica... ...es que... ...se va a tener que solicitar... ...cita previa... ...que tiene sus inconvenientes... ...pero que también tiene... ...sus ventajas... ...porque sabremos... ...en todo momento... ...el día a la hora... ...en la que vamos a ser... ...atendidos... ...de forma excelente... ...como lo hacen siempre... ...los funcionarios... ...que están a cargo... ...de estas oficinas... ...poner en cuestión... ...la... ...la... ...profesionalidad... ...o la eficiencia... ...de estos... ...funcionarios... ...de estos trabajadores... ...que... ...que... ...lo están haciendo bien... ...y que han recibido el respaldo... ...pues me parece muy interesante... ...y luego... ...una puntualización... ...señor Peral... ...y no me lo tome a mano... ...mire usted aquí... ...en la casa del pueblo... ...en la casa de la palabra... ...en la casa de la verdad... ...usted decía aquí... ...que una diputada autonómica... ...quitó un cartel de la puerta... ...sin que lo pueda demostrar... ...me parece muy grave... ...le pido... ...que lo retire... ...porque no es cierto... ...hay testigos del hecho... ...le pido... ...sin actitud... ...de verdad... ...señor Perales... ...le pido que lo retire... ...porque simple y llanamente... ...no es cierto... ...vale... ...y nada más... ...muchas gracias... ...muchas gracias... ...señora Isaac... ...eh... ...yo creo que han quedado claras... ...las posturas... ...y que debiera determinar... ...como hemos hecho siempre... ...el proponente... ...que en este caso... ...es el Partido Socialista... ...muchas gracias... ...señor... ...señor Caro... ...yo... ...primero quería empezar... ...con dos cuestiones... ...eh... ...antes... ...otra vez ha contestado... ...el equipo de gobierno... ...ha contestado... ...el Partido Popular... ...su portavoz... ...antes me ha sorprendido... ...cuando lo ha dicho... ...el portavoz del PSOE... ...en la intervención de la... ...de la señora Justicia... ...que había incluso... ...risa en la bancada del PP... ...y unas alusiones... ...tienen ahí... ...a un asesor técnico... ...que pueda informarle... ...cuál es... ...la forma de proceder... ...en las mociones... ...y creo que va de partido... ...de menor a mayor... ...no habla de... ...equipo de gobierno... ...de que el equipo de gobierno... ...tenga una palabra... ...pero una cuestión... ...técnica... ...que creo que... ...debería pronunciarse... ...el señor secretario... ...pero bueno... ...me sorprende... ...vamos a la moción... ...porque me sorprende mucho... ...las palabras de... ...de la señora portavoz... ...el PP... ...la llamo así... ...porque el señor... ...el señor de Izquierda Unida... ...se llama Carmelo Grajera Martín... ...como le ha dicho... ...el señor de Izquierda Unida... ...tiene un nombre... ...ya después de siete meses... ...en esta corporación... ...deberíamos de ir aprendiéndolo... ...eh... ...y también me sorprende... ...que haya testigos... ...de que... ...no se haya quitado un cartel... ...jeje... ...pero bueno... ...esos son las cosas... ...que se escuchan en este pleno... ...yo no voy a retirar algo... ...que no he dicho... ...eso... ...ya se lo aviso... ...hablaba usted... ...yo también le he apuntado... ...todo lo que ha dicho usted... ...y me parece que... ...como ha dicho bien el señor Caro... ...creo que las posturas... ...han quedado bien claras... ...y se debería proceder a la votación... ...pero si no... ...sin antes no... ...quitar algunas cuestiones... ...que ha puesto usted encima de la mesa... ...que son cuanto menos inquietantes... ...para la ciudadanía de Linares... ...ya no para este partido político... ...ni incluso para este pleno... ...usted dice que nosotros hemos pedido... ...que esto se debata... ...nosotros no hemos pedido... ...en ningún momento que se debata... ...esto lo pide el propio reglamento... ...que se debatan las mociones... ...y que haya un procedimiento de debate... ...nosotros pedimos que se vote... ...y que se vote a favor... ...por lo menos nuestra moción... ...el recorrido... ...cómo habla usted... ...el recorrido que tiene... ...todo lo de la oficina... ...aliquilador, Ascarus... ...el recorrido lo he dicho yo... ...que son 20 años de convenio... ...20 años de convenio... ...y ahora mismo... ...había un cartel... ...que al que usted se refiere... ...que dice que hay testigos... ...de que no se ha quitado... ...que es raro... ...que decía que por motivos técnicos... ...esto era un cartel que había... ...en la puerta de la oficina liquidadora... ...y que cualquier ciudadano de Linares... ...que hubiese estado parado... ...en el paso de cebra... ...de la oficina liquidadora... ...para esperar a cruzar a Santa Margarita... ...podía verlo... ...por motivos técnicos... ...organizativos de carácter temporal... ...por haber expirado el día 31 de diciembre... ...del convenio entre la Agencia Tributaria de Andalucía... ...y los registradores... ...de la propiedad para la gestión de él... ...una sigla... ...y no haberse firmado aún el convenio... ...del día 1 de enero de 2020... ...y no sé por qué... ...lo ponen en negrita y subrayado... ...esta oficina... ...deja de prestar servicios al usuario... ...directamente... ...en tanto se solvente la situación del usuario... ...deben acudir para realizar sus trámites... ...a las gerencias provinciales... ...de la Agencia Tributaria... ...esto creo que se llama desplazamiento... ...usted dice... ...que el propósito del Partido Socialista... ...aunque la he identificado en mi persona... ...yo le recuerdo que aquí hablo como concejal... ...del grupo municipal... ...no como Javier Perales... ...pero bueno... ...el propósito mío... ...es de confundir a la población... ...nosotros no... ...nosotros tenemos el propósito... ...solo y exclusivamente de defender... ...los derechos que creemos que deberían de tener... ...los ciudadanos de Linares... ...y así lo vamos a hacer... ...siempre... ...y usted tiene el deber... ...de también protegerlo y defenderlo... ...sea como dice del partido que sea... ...el propósito de defender... ...los derechos que tienen los ciudadanos de Linares... ...vuelvo a repetir... ...y creo que esta corporación... ...tiene la obligación de defenderlo... ...y si se vacía de contenido... ...una oficina en Linares... ...se tiene que denunciar... ...es mentira que tengan que desplazarse... ...dice... ...es mentira que tengan que desplazarse... ...le vuelvo a leer la nota... ...le vuelvo a leer el Bojan... ...se la ha leído Izquierda Unida... ...se la ha leído Linares I... ...se la ha leído el Partido Socialista... ...a ver si es que no se la han leído ustedes... ...a ver si es que no se la han leído ustedes... ...nosotros no la hemos leído... ...yo creo que hay ciudadanos... ...que también se la han leído... ...cuando hayan ido... ...hacer algún trámite... ...que usted dice que... ...se puede hacer en el mismo día... ...pidiendo cita previa... ...tela... ...en el mismo día pidiendo cita previa... ...tela... ...dice que no ha cambiado nada... ...y luego dice que sí ha cambiado... ...claro... ...dice que no ha cambiado nada... ...cuando usted hace su intervención... ...y dice que sí ha cambiado... ...cuando lee la intervención... ...que no es suya... ...que no sé de quién es la intervención... ...que la han preparado... ...o no la han preparado... ...o la ha cogido usted del consejero... ...no sé... ...pero dice usted... ...no, no, en la oficina de liquidación de Linares... ...no se ha cambiado nada... ¿Lee usted algo? Que no sé, le vuelvo a repetir, no sé de quién es. Y dice, sí, se han cambiado algunas cosas. Pues aclare si usted se ha cambiado o no se ha cambiado. Decida si usted por uno, por su intervención o por la que la han preparado. Pero no diga usted las dos cosas y más en el mismo discurso. Se seguirán prestando, y ha leído usted actualmente y lo he copiado entrecomillado, se seguirán prestando a la oficina de la provincia. No ha dicho en la de Linares. Ese es el vasito. ¿Dónde está la bolita? Ha leído usted, literalmente. Todo se seguirá prestando en la oficina de la provincia. Vuelva a leerlo a ver si viene la de Linares. ¿Por qué? Porque hay trámites que ya no se hacen en Linares. No ha tenido la valentía de hacer una autocrítica a cuál ha sido el comportamiento de la Junta de Andalucía en la gestión de esto. Usted se ha preguntado, además de todos los trámites, van a ser muy buenos, estamos en la era de la tecnología, cita previa. ¿Se ha preguntado cómo va a incidir eso en la economía de Linares? Cuando venía gente de otros pueblos a Linares a hacer esos trámites y ahora no lo van a hacer. ¿Se ha preguntado usted cómo va a incidir? Espero que cuando inauguren los nuevos trámites de la oficina, las nuevas competencias que va a tener la oficina liquidadora, vaya usted y se haga una de esas fotos que le gustan a ustedes tanto. Usted quiere tranquilizarme, yo estoy muy tranquilo. Yo cuando me pongo muy nervioso se me nota muchísimo, yo estoy muy tranquilo. Muchísimas gracias. Los que están intranquilos son las personas que han sufrido desde el 1 de enero ir a un sitio donde antes le hacían unos trámites y ahora no se lo hacen. Y usted dice que sí se siguen haciendo, que no se hacen, que usted no puede ir en contra de una realidad. Dice usted que como son de los míos, que entonces yo, aquí no hay míos ni tuyos y se lo voy a demostrar en la moción de la IT. Nosotros defenderemos, venga de donde venga, si es para el interés o es bueno para el interés de la ciudad de Linares a los linarenses. Y los votaremos a favor. Yo no comprendo como otros partidos que no tienen ni representación en la Junta de Andalucía, como es CILU, que ya ha votado en contra de emociones buenas para Linares. O sea, un partido que es de Linares, que es propio de Linares, pues votó en contra del geriátrico, votó en contra del tren, votó porque ya se creen que se han unido directamente a lo que es los dos partidos que gobiernan la Junta de Andalucía y con los que han hecho coalición de gobierno aquí en el ayuntamiento. Pero que usted diga que si son de los míos voto una cosa y si… Vamos a demostrarlo. Vamos a demostrarlo. Cuando sean intereses buenos para Linares, a ver quién se queda retratado. Ya le digo yo que la moción de la IT, vamos a votarla. Vamos a votarla a favor. Ya se lo anticipo. Por si no quieren ustedes mucho debate. Ya se lo anticipo. Y usted me ha pedido a mí una cosa que retire que yo no he dicho. Yo le voy a pedir una que usted sí ha dicho. Y ha dicho que ponemos en cuestión la profesionalidad de los trabajadores. Eso lo ha dicho usted. Y quiero que quede literalmente recogido en el acta como quedará recogido en el acta que yo no he puesto en cuestión en ningún momento la profesionalidad de los trabajadores. He puesto en cuestión que ustedes se puedan cargar los puestos de trabajo. Pero la profesionalidad de los trabajadores… Vamos, solo hace falta que me acuse a mí de eso. Que me acuse a mí. Que acuse a otra persona, pero que me acuse a mí de poner en cuestión a los trabajadores. Me parece a mí que poco nos conocemos. Y le vuelvo a recordar que si la oficina liquidadora de Linares se le ha quitado un solo servicio, usted, además de todos los concejales de esta corporación, deberíamos de defenderlo a muerte. Muchas gracias. Gracias, señor Perales. Como bien saben, las mociones las hace un grupo, un proponente. Hay un turno de intervención, termina el proponente y luego se procede a votar. Pero, en este caso, señora Cruz, por su insistencia, le ruego que sea brevísima en su intervención. Gracias. Gracias, señor alcalde. Muy breve. Y le voy a decir al señor alcalde que estamos en un debate. Por eso le he dicho las normas del debate. Hay algo que ha dicho la señora Isaac que a mí no me ha parecido oportuno, porque es que no se puede engañar a la gente de esa manera. Es que no se puede engañar así. Le tomamos el pelo a la gente de una manera, o se lo intentan tomar. Mire usted, que hay usuarios que ya han sido afectados, está más que claro, porque lo están denunciando públicamente. Claro es que usted dice, no se ha cerrado la oficina. No, mire, le pongo un símil. En la puerta hay un banco y está roto, no se puede sentar nadie. El banco está, ah, claro. La oficina está, sí, pero los mismos servicios no se están dando. Si usted lo ha reconocido. ¿Cómo puede usted decir que se está haciendo lo mismo si no es cierto? ¿Cómo puede usted decir que no es verdad cuando lo dice el BOJA? ¿Le hacemos caso al BOJA o no le hacemos caso al BOJA? Entonces, que han metido la pata de esta manera, que ustedes no se van a mojar, no se van a pringar, van a decir si boana a la Junta de Andalucía, van a votar en contra de esto, dígale usted así de claro, que no se quieren mojar. Pero no diga que se está dando el mismo servicio porque no es cierto. Porque ha variado sustancialmente y ya hay muchas personas afectadas. Simplemente era eso. Gracias. Gracias, señora Cruz. Procedemos a votar la moción presentada por el Grupo Socialista. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Decae la moción. Gracias. Punto número 13. Moción del Grupo Municipal BP contra la Intervención Económica de Andalucía. Proponente. Lo leo yo. Sí. Señora Isaac. Gracias, señor alcalde. Vamos a ver si de verdad estamos para defender los intereses de los linareses, de los jieneses y de los andaluces. Vamos a ver si de verdad somos capaces. Ahí, el corazón. El Ministerio de Hacienda ha remitido una carta a la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía en la que niega a nuestra comunidad autónoma la posibilidad de acudir a los mercados a financiarse y le impone un plan de recortes argumentando que Andalucía ha incumplido el objetivo de estabilidad, deuda pública y regla de gasto del 2018. Unas cuentas y un cumplimiento atribuibles al anterior Gobierno andaluz de la socialista Susana Díaz y por los que ahora sus compañeros de partido castigan al actuar Gobierno andaluz. Cabe hacerse la pregunta, por cierto, si se habría actuado de igual forma en el caso de que nuestra comunidad autónoma hubiese seguido estando gobernada por los socialistas. El anuncio se produce después de que Andalucía haya aprobado sus presupuestos para el próximo año y se haya convertido de ese modo en la primera comunidad autónoma en dar lur verde a sus cuentas para el 2020. Una pequeña incisión. En un año se ha corregido el presupuesto del 2018, se ha hecho el del 2019 y se ha hecho el del 2020. Una consejería en diez meses, tres presupuestos. Tres presupuestos. Creo que como mínimo eso es reseñable. Igualmente llega sin que exista ni siquiera un aviso previo. Cero. Sin avisar. Una llamada previa ni la ministra al presidente de la Junta de Andalucía y haciendo gala, por tanto, de una manifiesta deslealtad, se ha consumado el bloque mediante una carta que firma el director general de financiación autonómica y local. No llama ni ministra alguna ni la ex consejera de Hacienda a la comunidad, a su comunidad, sino que es un secretario general el que manda una carta que después tengo aquí toda la documentación para enseñársela si ustedes lo tienen a bien. En la misiva se advierte a la Junta de que no reúnen los requisitos para adherirse al compartimento de facilidad financiera en 2020 y que, por tanto, le corresponde adherirse al compartimento de fondo de liquidez autonómico 2020. El flaco conocido, nuevamente. Para ello, el Gobierno andaluz deberá presentar un plan de ajuste que contemple medidas para asegurar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad y deuda pública y que sea consciente con un plan económico financiero. Vamos, nos anima a hacer recortes para que luego haya protestas por recortes. Esto, en la práctica, conlleva un duro golpe del Gobierno central poniendo trabas al desarrollo y progreso de Andalucía y los andaluces, sobre todo porque los hechos evidencian que el señor Sánchez ha aplicado la ley de forma discrecional y para castigar a una comunidad autónoma que crece por encima de la media, que ofrece estabilidad y confianza, que ha sido la primera en tener aprobados sus presupuestos para el próximo año 2020 y que ha llevado a cabo una bajada de impuestos y una política sin complejo para eliminar la administración paralela que el PSOE había creado en Andalucía. Estamos ante una decisión política, ya que la forma no obliga a intervenir a una comunidad autónoma por incumplir un solo año en un 1% y, además, Andalucía cuenta ya con un plan de recuperación. Este bloqueo al que el Partido Socialista ha condenado Andalucía y que estamos en nuestro derecho de interpretar como una decisión con ánimo revanchista por parte del Gobierno del señor Sánchez, conlleva la exigencia de unos recortes que pueden obstaculizar gravemente la recuperación iniciada en nuestra comunidad. Las deudas de sentencias producidas por las deficiencias en la gestión del Gobierno autonómico anterior y que pagó el Gobierno de PP Ciudadano son causa del problema y van a dificultar a la Junta de Andalucía cumplir con sus compromisos. Es sorprendente, además, que la ministra María Jesús Montero se corrija a sí misma, ya que el presupuesto elaborado por ella como máxima responsable en el 2018 de la Consejería de Hacienda es el que hoy nos sirve de excusa al Gobierno de Sánchez para bloquear Andalucía. Montero debería asumir responsabilidades, ya que exige ahora unos recortes para los andaluces por culpa de su propia mala gestión como consejera. Habría que pedirle su dimisión. Habría que pedir la dimisión de la consejera porque sanciona algo que ella misma hizo. El paso dado por el Gobierno no solo es preocupante, hace peligrar el crecimiento iniciado por las políticas del nuevo Gobierno autonómico, sino que además es irresponsable en cuanto genera inseguridad en el escenario que ya de por sí es complicado a nivel nacional y en el que Andalucía ofrece la estabilidad de la que se adolecen otros territorios. La intervención y el bloqueo del señor Sánchez perjudica clara y directamente a los andaluces y andaluzas, ya que puede afectar gravemente a la recuperación económica de nuestra comunidad y a la creación de empleo y, por ello, no debemos dejar de expresar nuestro rechazo a una actitud, como decimos, irresponsable, arbitraria, injustificada y que supone una afrenta a todos los andaluces. Por todo ello, desde el grupo de concejales del Partido Popular, se insta a las restantes fuerzas políticas para la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, el Ayuntamiento de Linares rechaza el bloqueo que el Gobierno del señor Sánchez ha impuesto a Andalucía basado en una decisión política, arbitraria, injusta, irresponsable y deslear, así como rechaza el trato discriminatorio que ha dispensado a los andaluces respecto a los españoles que residen en otras comunidades autónomas. instar al presidente Pedro Sánchez, corríjase, por favor, en el acta en funciones, lo ruego así, a desbloquear la intervención de las cuentas andaluzas de modo que la Junta de Andalucía pueda obtener recursos financieros con la salida a los mercados, evitando recurrir al FLA, al Fondo de Liquidez Autonómica. Y tercero, instar a la actual ministra de Hacienda, corríjase también en funciones, María Jesús Montero, a que pida disculpas públicas a los andaluces por su manifiesta incoherencia a someterles ahora a un bloqueo económico como consecuencia de la gestión que ella misma realizó cuando estuvo al frente de la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía. Y el cuarto, dar traslado de los presentes acuerdos a los grupos políticos con representación en el Parlamento de Andalucía y en el Congreso de los Diputados. Creo que he leído la moción porque creo que viene expresada con sencillez pero a la vez con contundencia y con evidencia. Y aquí, señoras y señores concejales, aquí sí que tenemos un grave problema porque aquí tiene que salir la voz unánime de Andalucía porque esto no se ha producido en ninguna otra comunidad autónoma. Nos recriminan, nos cantigan por un déficit de un 1% de las cuentas del 2018 en la que la señora Montero era la propia responsable de esas cuentas no es obligatorio hacerlo con un solo año en el que no se ha cumplido. Luego esto responde, quiero pensar bien, quiero pensar bien porque a una rabieta de la señora Montero que espero que lo corrija una rabieta, bueno, permítanme esa expresión, una rabieta, un enfado, una molestia porque fue el mismo día, ella manda esta carta, su secretario de Hacienda manda esta carta, el mismo día en el que se solicitaba la investigación o sea, la participación o la citación de la señora Montero por el caso de los ERE en los que se pedía su comparecencia. Espero que esto no sea una venganza a Andalucía por las cosas que están pasando porque el nuevo gobierno lo está haciendo moderadamente bien y el Partido Socialista casi que no lo puede consentir o permitir y espero que la racionalidad, la equidad, la justicia por nuestra tierra porque esto sin duda va a contribuir y va a perjudicar mucho esto sí que va a perjudicar mucho a los andaluces esto nos va a pegar un mazazo brutal porque se van a tener, si se produce, ojalá que no se van a tener que producir graves recortes, replanificaciones grandes contrariedades en una Andalucía que va recuperándose lentamente de su colapso anterior y que después, como tengo muchísimos datos tendré a bien explicarles de forma pormenorizada. Breve reseña a los últimos o sea, no lo dice esta portavoz lo dice en periódicos del país La Vanguardia, la ABC de Sevilla todos los dicen que Hacienda obliga a Andalucía a hacer ajustes por el déficit de la Junta Socialista es un escándalo, una venganza incomprensible bueno, la serie de calificativos que desde los distintos medios de comunicación se han dado a esta intervención si le queremos llamar intervención pues han propiciado el escándalo de que los distintos medios de comunicación hayan puesto la lupa sobre este trato a esta comunidad que es de una de las más pobladas y de las que siempre ha contribuido junto con la de Cataluña a consolidar el poder socialista no merecemos los andaluces este trato cruel y despiadado por parte de un gobierno socialista de un gobierno socialista comunista no sabemos lo que es porque ya es un gobierno pinocho le vamos a llamar un gobierno pinocho perdónenme un gobierno pinocho porque dice que no se ha juntado que sí se ha juntado y en 24 horas se cambian de 27 opiniones el primero fue el gobierno del Comino y ahora el gobierno pinocho discúlpenme esta licencia vamos a ser capaces de de ponernos de acuerdo en cosas importantes como es el menoscabo el desprecio que se ha perpetrado a esta ciudad sin intentar analizar algo que también se ha producido recientemente como es el tema del IVA que como todos ustedes conocen el IVA del 2017 supone más de 500 y pico millones de bocado o de merma a esta comunidad autónoma que sin duda nos van a poner en serio y en complicado aprieto es instar al gobierno a que rectifique de alguna manera que tenga sensibilidad con esta tierra por lo que les pido honestamente su apoyo muchas gracias muchas gracias señora Isaac para el posicionamiento por Izquierda Unida señora Grajera muchas gracias señor alcalde lo primero decirle a la señora Isaac que me llamo Carmelo Grajera que yo no la voy a llamar señora del PP porque está feo luego en cuanto a esta moción desde Izquierda Unida vemos que no tiene ningún sentido porque ahora usted también ha dicho que esta moción viene por el déficit de 2018 en el que también estaba ciudadano en ese gobierno no tiene sentido realmente porque aparte de otras cosas que vemos dentro de la exposición de motivos como la bajada de impuestos que por cierto es mentira también que solo se ha eliminado el impuesto de sucesiones que solo le repercute a los más ricos no le repercute al resto de la población y lo que la ministra le está diciendo simplemente es que le está haciendo cumplir con la ley que impuso el Partido Popular en 2012 y si quiere le leo también que decía que esto no se ha aplicado en ninguna comunidad autónoma más está mintiendo también porque resulta que esto se ha llevado a cabo en todas las comunidades autónomas menos en Madrid es la única de España que no se ha llevado a cabo es decir que lo único que estáis sufriendo es una ley injusta la que Izquierda Unida estábamos en contra pero la habéis impuesto vosotros entonces es que es como estáis tirando balones sobre vuestros tejados dicho esto yo creo que solo nos queda decir que es una torpeza que se está lastrando la marca de Andalucía diciendo estas mentiras como que Andalucía está intervenida y que yo lo que tampoco entiendo es la falta de cohesión que tenéis con vuestro propio consejero que de hecho él en unas declaraciones que dijo textual en el diario.es en una entrevista que le hicieron dijo que Andalucía no está intervenida intervención es cuando hay un desastre financiero y no es el caso así que yo lo que no sé como estáis presentando una moción en contra de lo que dice vuestro propio consejero no me cabe así que lo único que nos queda es que que le digáis al señor Bonilla que se ponga mano a la obra que empiece a cumplir el déficit de gasto para el año que viene para que para que esto se elimine porque es que es la única manera de por culpa de esta ley que la imposisteis vosotros con el gobierno del señor Rajoy de que esto se subsane y que es que al final es una ley injusta impuesta por vosotros no está están cumpliendo la ley no con la que estamos en contra pero es que no queda otra porque lo hicisteis vosotros y es una torpeza el que volváis a presentar una moción contra una ley que habéis impuesto vosotros no sé cómo y aparte es que es lo que digo como contra vuestro propio consejero lo estáis dejando su trabajo de mala manera y lo estáis dejando por embustero muchas gracias gracias señor gracias señor Grajera por Linares Podemos por Linares Primero perdón 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 por Linares Primero señor Fernández señor alcalde decía la señora Isá hace unos momentos que esto era la casa del pueblo la casa de la palabra y usted cada vez la restringe más lamento mucho esa actitud que le pega una patada a la democracia al talante que debe de tener este foro si es la casa del pueblo y de la palabra y a las personas por lo tanto esa palabra que le ha dado así lastimosamente a a la señora Cruz de Linares Primero pues creo que no es la actitud que se debe de tener no ha cortado usted la palabra en más de una ocasión aquí hay que dejar hablar a la gente que para eso nos han elegido para eso estamos aquí y a este paso vamos a tener que hablar ya por mímica o simplemente venir a votar porque es que una intervención solamente no es que ya queda claro y una intervención por parte de cada grupo normalmente ha habido dos el proponente o la proponente cierra y ya está y tiene tres pero es que normalmente aquí años atrás se ha hablado las veces que se ha querido y si lo que dice quien tenga que intervenir no está en lo más normalizado ni hace sentido común para su mal quedará política o personalmente pero no desde ahí se impide hablar al pueblo señor alcalde era lo que quería comentarle el tema que nos ocupa es un bueno pues como siempre en política es partido de tenis ¿no? habiendo escuchado al partido popular las cosas que decía hace un año porque todavía no llevan un año prácticamente gobernando de cómo estaba Andalucía y ahora he escuchado y he leído aquí que Andalucía es una maravilla es un cañón vamos vamos nos vamos a salir del mapa envidia nos va a tener toda Europa y todo el mundo visto por donde vamos Andalucía ahora y lo que es Andalucía ahora y cómo se ha mejorado todo cómo se han bajado los impuestos y cómo esto va a canela pero pretendemos cambiar las reglas del juego que anteriormente habían puesto los mismos nuestros no en el caso del partido popular verá yo el toma y dame el ahora tú más que está gobernando ahora mismo el PSOE pues sí verá usted yo no quiero que haya un trato hacia Andalucía que no sea correcto pero es que si anteriormente quien lo ha puesto es quien ahora se lamenta y además es por donde ha pasado todo el mundo los ayuntamientos también este ayuntamiento se ve sometido a todo esto al techo de gastos y a todas esas cuestiones que además había que ponerle freno era absolutamente necesario hacerlo porque esto era una locura o por qué protesta ahora el partido popular porque quiere tener manos libres para hacer cosas no ahora que llego yo decimos los políticos no hago nada y me someto a la austeridad económica y por tanto ya no gano votos ese es el trasfondo que hay detrás de todo esto eso es lo que subyace pero de esta manera claro intervención joder que lo han puesto grave que lo han puesto grave intervención es otra cosa esto es una norma como luego dice aquí también que no hay por qué aplicarla pues sí o no no lo sé interpretaciones pero de la política y hay tanta hipocresía y tanto cinismo en lo que hemos convertido la política que ya no gente no sabe muy bien a qué hacerle caso ni yo mismo que llevo 30 años por lo tanto no podemos cambiar las reglas de juego así cuando nos conviene Andalucía es nuestra pero parece que cuando la gobernamos es más nuestra ¿no? y cuando en fin y utilizamos la cuestión política para eso que se está gobernando en Madrid se actúa de una manera se reclama deuda cuando se está gobernando Madrid otras siglas cuando se está a la inversa pues se produce lo inverso y si están las mismas siglas en Madrid y en Sevilla ¡ay! ¡qué connivencia! ya no hay problema pues no ni una cosa ni la otra porque en medio de todo eso estamos por ejemplo los de Linares aquí se piden una serie de acuerdos a los que yo le sumaría uno porque ya os digo si los que gobiernan son los nuestros en Madrid pues entonces en ese caso adoptamos una actitud pues disciplinada actitud subordinada y sobre todo una actitud gallinácea vamos a llamarlo así entre comillas lo de actitud gallinácea de cobardía porque no se reivindica ya no hay nada que reivindicar cuando somos los mismos si somos y no somos los mismos ya se se echa mano de todas las reivindicaciones anteriores he oído hablar también decir que había tres presupuestos que han tenido que ejecutar el del 18 el laboral del 19 y el del 20 vayan tomando nota aquí en el ayuntamiento de Linares el equipo los equipos por lo que estoy escuchando de gobierno hay un punto primero un punto segundo y un punto tercero y el cuarto que has traslado a los presentes sumenle alguno puesto que aunque se está hablando de Andalucía y de Madrid y de todas esas cosas pero al final es desde Linares yo estoy dispuesto a votarle a favor si añaden el quinto la Junta de Andalucía acometerá el plan de futuro que debe a Linares así como las infraestructuras o proyectos que han quedado en papel mojado y en promesas vergonzosamente incumplidas por los anteriores pero es que ahora como bien decía mi compañera Juana que ahora si va a dar un trato especial queremos verlo queremos ver un atismo de ese trato especial o esto es más palabrería eso es lo único que nosotros planteamos sumenle esa petición más y así hablamos desde Andalucía como es desde Linares nos piden esto a Linares ya sabemos que son las llamadas mociones o proposiciones enlatadas y que se llevan a todos los ayuntamientos por parte de las siglas políticas allá donde gobiernen si van de una manera y si no gobiernan están en la oposición van de otra manera el juego político me parece muy correcto pero como lo han traído al ayuntamiento de Linares y como es la Junta de Andalucía la que reclama un trato en ese sentido económico y en ese sentido de deuda y además por lo que consideran una actitud absolutamente rechazable por irresponsable arbitraria injustificada y que supone una frente a los andaluces yo añado ese punto se lo tienen a bien porque eso mismo es lo que siento yo como linarense personal política institucionalmente también todavía hemos terminado gracias señor Fernández señor Perales en este caso le corresponde al grupo CILU intervenir porque no es una proposición del equipo de gobierno este alcalde es el que modera el debate del pleno y cuando hablamos como equipo de gobierno hablamos como equipo de gobierno en este caso es una moción del PP y nos toca hablar como grupos políticos por eso el orden se altera y le toca hablar al grupo CILU señor Briss no señora Martínez gracias gracias como bien ha dicho el señor alcalde interviniendo interviniendo por el grupo municipal de CILU Linares sí que es verdad que desde nuestro partido pues siempre intentamos mantenernos un poco al margen de políticas nacionales o incluso autonómicas pero es cierto que en este caso nos vemos en la necesidad de intervenir puesto que vemos que esta decisión nos afecta directamente al ente local en el que formamos parte del equipo de gobierno estamos hablando de los presupuestos de la Junta de la intervención de los presupuestos de la Junta de Andalucía para este 2020 y consideramos que bueno que estos presupuestos sí que es verdad que en algunas áreas como pueden ser las políticas sociales se han visto muy reforzados y esto lo vemos muy positivamente además no entendemos como la persona que en su día llevaba la directriz de las políticas presupuestarias de la Junta de Andalucía ahora desde el gobierno central pues pone reparo a sus propios presupuestos y debido a esto aunque entendemos que sí que es verdad que la moción tiene ciertos matices que no pueden agradar a todos nosotros como grupo municipal de Cilulinares vamos a votar a favor gracias gracias señora Martínez por Ciudadanos señor Funes gracias señor alcalde buenos días a todos y a todas desde el grupo municipal de Ciudadanos también nos vamos a sumar a la moción presentada por el grupo popular también como ha dicho la compañera de Cilu porque consideramos que tenemos que estar moderadamente satisfechos como ya hemos manifestado anteriormente por el trabajo que se está haciendo desde el gobierno andaluz y no consideramos que vamos a estar siempre en la defensa de los intereses de Andalucía en general y de Linares en particular también tenemos hay que tener presente que la actitud esperemos y deseemos que en el futuro la actitud que tiene el gobierno central hacia nuestra comunidad autónoma y hacia nuestra comarca pues rectifique y sea lo más positiva posible porque eso sin duda va a redundar en el en el beneficio de de todo por último decir también que hay autonomías que tienen un déficit o una deuda que es más del doble de lo que de su producto interior bruto como es el caso de Cataluña que estará en torno a los 70.000 millones de euros y en fin ahí parece que hay otra vara de medir respecto del gobierno para concluir pues nada más que nos sumamos a esta moción y y esperemos que en el futuro como digo pues el gobierno central tenga la sensibilidad que necesita nuestra tierra Andalucía y nuestra comarca y nuestra ciudad en particular muchas gracias muchas gracias señor Funes por el partido socialista señor Campos sí muchas gracias de nuevo señor Caro es complicado enfrentarse a a la moción que trae aquí el partido popular y mucho más después de escuchar las palabras de la de la portavoz porque es complicado defender una una moción que viene aquí enlatada que yo que sé podrían haberse molestado en algún párrafo meter algo relativo a la ciudad de Linares algo que tuviese que ver con nuestros vecinos y vecines y es complicado porque cuando se hace una argumentación en la que Andalucía ha crecido más que nadie y la responsabilidad de la nueva junta o cuando se hace una intervención en la que se dice que supuestamente Andalucía ha sido intervenida y que eso viene de la herencia pero cuando se ha empezado la intervención diciendo literalmente a ver si somos capaces de defender los intereses de todos y todas las andaluces y sin embargo llegamos a los puntos de acuerdo en los que se insulta someramente y de manera también incisiva al presidente del gobierno pues es complicado que se vote a favor una moción como esta hay algunas cuestiones aquí señora Isaac que les convendría saber y que les convendría saber también a los grupos por cierto me ha alegrado que intervengan por primera vez en el pleno el resto de grupos porque es bueno que sepamos lo que piensa cada uno de los grupos políticos más allá de sus acuerdos económicos pero es bueno saber la situación actual y también lo extemporáneo que es la presentación de esta de esta moción dice aquí que el ministerio de hacienda en una carta le niega a la comunidad autónoma la posibilidad de acudir a los mercados de financiarse y que le impone un plan de recorte porque Andalucía ha incumplido la la de con su deuda pública la regla de gasto desde el año 2018 eso como ahora después veremos es falso y además lo desmiente el mismo consejero de hacienda actual dice aquí una cuestión que tiene que ver con la actualidad incluso del propio ayuntamiento que sin previo aviso y haciendo por tanto gala de una manifiesta de lealtad me pregunto yo y aunque no tenga que ver directamente con esto que si eso es lo que hacen ustedes eso es lo que hacen ustedes desde el equipo de gobierno hace muy pocos días estuvo aquí la consejera de asuntos sociales si no recuerdo mal la de bienestar social y la información que ha aparecido publicada aparecía que era una visita institucional una visita institucional es para toda la corporación y ustedes le dieron difusión como visita institucional parece que no es una visita institucional lo que lo que hizo aquí el jueves pasado la consejera por eso cuando hablamos de lealtad es bueno saber de lo que estamos hablando y medir siempre con las mismas varas de medir pero lo más preocupante de esta afirmación con relativa a la deslealtad es que lo ha desmentido el propio Monero Bonilla en el Parlamento de Andalucía y ahora le voy a ir narrando poco a poco lo he hecho para que vea que esta narración que a ustedes le han enviado y que ustedes han trasladado aquí al Pleno pues absolutamente extemporánea fuera de plazo dice también aquí la moción que evidencian que Pedro Sánchez ha aplicado la ley de forma discrecional yo le pregunto a usted que si usted está segura y puede mantener esa afirmación a día 29 de enero ¿está segura de que ha sido de forma discrecional? dice aquí también que Andalucía ha hecho una bajada de impuestos y efectivamente la ha hecho para los más ricos para los más ricos para los que heredan más de un millón de euros por cierto antes cuando el señor Grajera hablaba de esto oía por ahí gente que se sorprendía incluso que hacía mofa y se reía de esta afirmación que es una verdad objetiva Andalucía ha bajado los impuestos para los más ricos y sin embargo un gobierno de izquierda rápidamente lo que ha hecho ha sido subir el salario de mi mente profesional para todos los trabajadores cuestión esta que nos beneficia que nos beneficia a todos y especialmente algunas de las personas que están ahí en frente sentadas es una medida que yo creo que deberán aplaudir decía el señor señor alcalde en anteriores plenos en concreto en una moción que trajimos nosotros sobre el ferrocarril que no es bueno traer mociones en las cuales de alguna manera se insulte a otras administraciones o a otros políticos y que debe mediar la política positiva el consenso la política la política lo que hemos hecho nosotros y aquí en el pleno y como ahora a los últimos tiempos vamos a ver en la siguiente posición y es que el acuerdo habla de que el gobierno de Pedro Sánchez ha tomado una decisión política de la suerte de la manera administraria la manera institucional ajusta y responsable y ideal dice aquí en el segundo punto que si está al presidente en funciones yo le voy a rogar al secretario que no retire la palabra en funciones porque viene bien para entender cuándo llegó aquí esta moción y qué es lo que ha sucedido en este tiempo para que nosotros disfrutamos aquí esta moción se no sé si entró el día 26 pero se se firmó por la cortavoz del grupo del partido popular se firmó el día 26 de diciembre de 2019 y por eso entiendo yo que aparece aquí en funciones a Pedro Sánchez claro que no a un presidente de funciones pero qué es lo que ha sucedido pues que no hemos tenido el pleno cuando deberíamos haberlo tenido y por eso hemos llegado a esta fecha en la cual aparece aquí para que no haya la intención absolutamente inmediata como hoy el contenido de la moción que parece más interesante vamos a ver el señor Moreno Bonilla y usted mismo el señor Isaac están demostrando un desconocimiento del ordenamiento del gobierno económico que es la cuestión preocupante para que usted lo desconozca bueno porque yo también puedo desconocer muchas cosas del entrenamiento del gobierno pero que el señor Moreno Bonilla lo desconozca habiendo hecho traer a usted aquí esta moción bastante llamativa porque es que esto lo ha reconocido el propio Moreno Bonilla como le ha dicho antes el portavoz de Izquierda Unida o sea de presidente a presidente ya está informándole que cumplesse una ley que hizo el gobierno del Partido Popular el gobierno de manera mejor el presidente Pedro Sánchez dejó claro que Andalucía en esa llamada del teléfono no está interveniendo y que todo se ha terminado según los mecanismos de estabilidad y que si cumple con esos mecanismos de estabilidad pues como toda la comunidad autónoma podrá volver a los mercados por cierto los datos que le han pasado no son con esto para nada ni Andalucía es la primera comunidad que ha probado los presupuestos ni tampoco es la única comunidad que ha sido en lo que usted ha intervenido intervenida tal y como usted lo llama está la totalidad de las comunidades de la comunidad autónoma con la excepción de Madrid como también lo han dicho anteriormente viste que Andalucía se ha intervenido esto a lo mejor hace un mes la gente hablaba de esto esto ya está absolutamente despasado la gente sabe que es mi tira y aquí es ni el dinario en Andalucía hay ninguna tensión sobre esto lo que sí hay es una cocina de humo una cocina de humo que es una nueva mentira para tratar la nefasta gestión de los reportes que se han cometido en sanidad e interponencia aquí en Ilario en Sanidad a lo que se ha referido a lo que se ha referido antes yo me voy a referir ahora a continuación y lo que ha hecho es hacerlo de manera sí que es de manera de emplear y además sin tener en cuenta el perjuicio que una medida como esta tiene para la economía andaluza y para el mismo gobierno de Andalucía valiente irresponsabilidad yo repito ni Andalucía está imprevenida ni las cuentas del ministerio exigen a Andalucía nada que no sea cumplir con la ley además quería decir una cosa el señor Fune no pero su hermano estaba conmigo en la comisión y por eso creo que también el señor que ha hecho mención anteriormente nosotros cuando andábamos en Andalucía cuando estábamos apoyados por Ciudadanos de Andalucía cumplíamos con la ley cumplíamos con la ley y qué casualidad que ahora que en el año en el Partido Popular con la ley ustedes resolvan violencia recibida y lo llamen ley de austeridad cuando la ley de austeridad ha obstranado precisamente la que propuso Mariano Rajoy de la cual es víctima este ayuntamiento que precisamente el alcalde que está sentado ahí a su lado es víctima de lo poder hacer y de tomar diferentes iniciativas políticas porque la ley de austeridad de Mariano Rajoy no se lo den lo que pasa es que una vez cuando estamos gobernando tomamos las determinaciones que a veces son contraria a lo que haríamos si no estuviese el coche y qué es lo que pasa porque ustedes como han dicho han levantado una cortina ¿por qué? porque no han cumplido con los objetivos de estabilidad del año 2019 el gobierno del Partido Popular y Ciudadanos lo comienza a Colombia y esto creo que es muy importante si no lo tienen el soldado de Caberó o consulta con internet al mismo el gobierno del Partido Popular y Ciudadanos en julio de este año 2019 solicitó al Ministerio de Hacienda entrar a la ministra en julio de 2019 solicitó entrar a la ministra lo que le respondió a la ministra en noviembre del año 2019 por lo tanto ¿qué es lo que hizo que la ministra? da carta de validez a lo que el mismo consacuero había solicitado en julio nos encontramos con intervenciones como la de CILU que dice que se mantiene al margen de las discusiones que no tienen que ver con Linares y que son discusiones enlatadas bueno se mantiene al margen a veces hace un momento no se han mantenido hace un momento han votado a pies juntillas y con los ojos cerrados lo que su tutor le ha dicho pero ahora piden una cosa más extraordinaria todavía piden que no se lo ha dicho para nada a la salida de los mercados, a ese financiamiento de la comunidad de Andaluz. De hecho, el Partido Popular y Ciudadanos han mentido ya en el Parlamento. Han mentido también a todos los andaluces y andaluces cuando han aprobado un presupuesto, este tercer presupuesto al que usted se refería, que es un presupuesto falso. Es un presupuesto falso, con ingresos ideales, porque no recogía la intervención supuesta a la que se estaba cometiendo desde el gobierno central. Por lo tanto, ya sabían, cuando estaban aprobados por el puesto, que eran un presupuesto falso, por ingresos, y de la ley, que por lo tanto, no lo van a poder ejecutar. Es bueno que eso lo sepan los andaluces y que lo sepan los andaluces, porque eso sí es política que tiene que ver con una gente que vive aquí en esta ciudad, no una noción en la taza. Eso sí que tiene que ver con el presupuesto de la Junta de Andalucía, con las partidas que lleven estas destinadas a la ley, que no van a llegar porque desde el primer momento, el presupuesto de la Junta de Andalucía sabía que era un presupuesto falso automático, solicitado por la propia consejería, y que Asuncio, en parada de literario del consejero, está en manos del Partido Popular y de Ciudadanos. Le falta, por lo tanto, rigor a su moción. Le falta rigor, no sé, reloj. Aquí lo tiene, está. Voy a señalar el jefe, pero también para que lo vea bien. Aquí tenemos al señor Juan Bravo, consejero de asiento de la Junta de Andalucía, que dice aquí que el dinero, literalmente estoy leyendo sus palabras, entrecomilladas, que el FLAB sea una jaula de oro, y se plantea que, ¿cómo vamos nosotros a renunciar a las leyes que implantaron Mariano Rajoy y Montoro? No tiene. Esto es lo que está diciendo el consejero. Con fecha, 14 de enero del año 2020. Muchos días después de que usted registrarse esta moción, que es la de la Junta de Andalucía. Por lo tanto, es temporaria la moción. Que le ha corregido su consejero. Y que le ha corregido el propio presidente de la Junta de Andalucía. Yo creo que lo más sensato, para que no haga el ridículo el Partido Popular, para que no haga el ridículo CIRU, para que no haga el ridículo Ciudadanos, para que no haga el ridículo el alcance, a mí eso sí que me preocupa, es que ustedes sean responsables. Retiren esta moción. Aquí no le hemos discutido nada y entendamos que Andalucía, no es intermedio, que Andalucía tiene que cumplir con la ley y con cualquier comunidad autónoma y que lo mejor que me puede pasar en Andalucía es que estas palabras que nos traslada el consejero de Hacienda no sean las reales. Y que nos desmitamos aquí en esta votación al consejero y al presidente de la Junta de Andalucía. A ver si va a ser Izquierda Unida y el PSOE que va a defender aquí a Gabriano Rajoy, a Moreno Bonilla y a Juan Carlos. Lo cual sería ya la metodal del MED. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Campos. Señora Eixan. Gracias, señor Alcalde. Mire usted, señor Campos, aquí se está hablando de algo muy fácil. Es si Andalucía o Andalucía ahora menos. Toda la argumentación que usted ha vertido aquí está muy bien. Es verdad que la moción se registró en el 26 de diciembre. Pensábamos que el pleno se iba a poder producir antes. Causas que usted conoce perfectamente y que ni siquiera vienen a cuento que la expongo aquí porque han sido más que justificadas pues han hecho que esta moción venga a último de enero. Pero no por eso ha perdido la filosofía y la necesidad... enero Europea. no por eso. Muy bien. Gracias, señor. Ahí está. Aquí hay un pequeño mensaje. ¿Qué es Andalucía? ¿Qué es Andalucía? ¿Estamos? Y claro, cumplir y hacer cumplir la ley siempre. Pero en la tabla, un 1% de déficit fácilmente corregible de las cuentas del 18 y que la ley no obliga a que por un solo año esas cuentas se intervengan? ¿Vamos a intentar ser objetivo en donde pida la atención? ¿Vamos a ser rigurosos? ¿Vamos a ser rigurosos? ¿Vamos a ser rigurosos? Impacto de las entregas a cuenta y negativas de Sánchez a pagar el IVA del 2017. Más noticias en los últimos días que no son tan contemporáneos. Hacienda recorta 75 millones a la Junta y sube los fondos a Cataluña y Valencia. Hacienda recorta que no hay una raya competitiva y por conquistarle al señor Fernández que se ha ido pero ahora se lo traslada. Es que todo esto que afecta a Andalucía, que afecta a la actualidad de la gente, no afecta a la gente. Todo esto nos afecta a todo. No son mociones dilatadas, son mociones que ponen sobre la mesa una situación conjunta de un grupo político, de un partido político que como mínimo viene a poner sobre la mesa la evidencia que puede explicar a Andalucía que se la está tratando de forma arbitraria, cruel, negativa, porque si estamos bien, tiene que haber solo alguno de ellos, porque si no vamos a hacer este debate y vamos a confundir a la gente. La economía y el empleo crecen en Andalucía un 2 por 1 por ciento. Lo dice, pero la vanguardia creo que está. La economía andaluza creció un 2,5 por ciento en el segundo trimestre, dos décimas más que la media de España. Lo digo yo, es el centro titular. Andalucía no queremos ni más ni menos que el resto de comunidades autónomas. Ni más ni menos. Reclamamos igualdad de trato y lo que le corresponde a Andalucía. Esa es la auténtica filosofía de esta moción. Hemos tenido en el 2019 el año de más turistas en la historia de Lidlán. Estamos creando empleo y confianza. Nos merecemos de regalo a Andalucía, que sea el gobierno que sea este trato como mínimo de desafección a un gobierno nuevo que llega un año. De hecho, los presupuestos tribunales, los otros, el año natural, el año natural, el año natural, vamos a hacer un presupuesto para el 2020. En el 2019, ya se ha dicho perfectamente, que era el 2018, porque no tuvimos, no hubo una posibilidad de haber hecho uno para el 2019. Bueno, yo creo que eso nos va a responder, pero de verdad que estamos en la espera de breve fecha, hacer el presupuesto del continente. Estaba en el 2019 con el 2018, ¿verdad? Y créanme, pero que afecta a Andalucía, afecta también a Nal. Está de cada una de sus inversiones generales. Ha subido la sanidad. Se ha acortado una lista de espera independencia. Se está trabajando con eficiencia, con eficiencia. No estamos en la chambre de Andalucía ya partía de un puesto de la cola. Se está trabajando porque todo el gobierno tiene, de hecho, oportunidades y a que no le pongan palos en las ruedas máximas las aquellas personas que fueron protagonistas o que contribuyeron a generar la situación. Hoy en día estamos criticando, estamos intentando poner sobre la mesa de la opinión pública, porque entendemos que ni Andalucía, ni Jaén, ni Linares merecen este trabajo. No puede ser el gobierno central, porque el gobierno que está ahora en la Junta de Andalucía sea de distinta ideología, trate mal a Andalucía, como todo parece ser, está haciendo o puede hacer. En ningún momento lo he dado por hecho y afirmado, sino que él estaba a debatir esto intentando instar al gobierno para que no respete esa situación que conocíamos a primer día. Luego, con vuestra moto, como decía, como todos los indicadores de conozco, que arrojaban tanto objetivo, objetivo de que Andalucía va prosperando adecuadamente, o no me gustaría, pero sí adecuadamente, pues en las contrarretas, en el otro platillo, Sánchez abriena en España la inversión extranjera cae un 60% y se ingresan entre 1.600 millones de euros que en el 2021. Gracias. 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 Sí, procedemos a votar. Un saludo. Señor Carlos, pide la palabra. Sí, muchas gracias. Gracias. Solo por preguntar un poquito en el debate, creo que es positivo, porque es que la segunda intervención de la señora Isar lo que hace es confundir todavía más a aquella persona que esté escuchando el debate y no dejar claro qué es lo que se está hablando. A ver, aquí ha insistido tanto con una moción que ha traído el Partido Popular, que habla de que Andalucía está intervenida, ya no ha discutido, y que con evidencias claras y constatables, que hemos visto cómo el Gobierno de la Junta de Andalucía ha reconocido que Andalucía no solo que no esté intervenida, sino que hay datos positivos, según menciona la señora Isar, que hablan de la estabilidad presupuestaria y de la recaudación del empleo en Andalucía. Hay un notazo que ha utilizado lo referido a la Linares, pero antes ha dicho que son más cosas en las cuales el Gobierno de España está castigando a Andalucía. Por ejemplo, el I. Señor Isar, traiga una moción sobre el IVA, traiga una moción sobre el IVA aquí a nuestro pleno, nosotros tenemos los datos, y si nosotros entendemos que el Gobierno de España está castigando a Andalucía no le queda la menor duda de que a nosotros no nos va a volver en frente absolutamente nada, votársela a favor. Lo que pasa es que ya queda claro en esta moción, que Moreno Bonilla ha desautorizado a esta moción y el mismo consejero lo ha desautorizado, que es lo que vamos a votar. Pero lo que ha cambiado a la dimensión de su argumentación, señor Isar, es que usted plantea que se incumpla la ley por parte del Ministerio de Hacienda. Eso es lo que usted ha cambiado. Dice, es que como solo hay una detención del 1%, pues bueno, pues que el Gobierno viene pa' otro lado, el Ministerio viene pa' otro lado. Como Alvaria Cedrino, que hemos ido ya a 131, no, solo son dosis claros más. No es lo que digo hoy, no pasa nada, no es como usted la monta. Como que, eso es lo que usted ha propuesto, ha propuesto, que estando más del 1% por encima, el Gobierno del Estado, pues no haga y aplique la ley que el propio Ministerio de Hacienda pidió, además, por defecto de ley y luego ratificada en el Congreso de Diputados, pues de cumplimiento para la Comunidad de Hacienda. Hay unos datos también que supongo que sea una equivocación, es decir, la suya, o un del bilingüe que haya cumplido. Ha dicho, literalmente, que Linares este año ha sido más turistas que el año pasado. Supongo que se refería a Andalucía, porque es que los datos del turismo de Linares son demostradoramente negativos, desgraciadamente. Habrá que analizar con más profundidad esto, pero, por ejemplo, el conjunto del propio gasto ha tenido 15.000 visitantes menos, que son muchos. Hace esto para analizarlo y, seguramente, a lo que nosotros vamos a tener una moción para que conjuntamente la podamos aprobar y veamos lo que podemos hacer entre todos para mejorar esa situación. Pero usted dice que se ha subido la sanidad, como se ha querido decir esto aquí, se lo digo con todo el cariño, que aquí hay gente en Linares, que hay gente en la sala a la que le han gastado su visita médico especialista un año, y gente que la ha visitado especialista a la edad mucho dirija entre uno y otro que se les resuelva un año. Y bueno, con respecto a los datos de cómo inciden sobre la ciudad de Linares, podríamos utilizar diferentes estrategias para entender los datos de desempleo Linares y diferentes propuestas. Por eso nos lo hemos planteado antes, que unifiquemos los datos a través de una publicación y todos utilicemos la misma, por ejemplo, que la misma cosa. Porque será cierto que Andalucía ha descendido el número desempleado, pero todos los datos indican que en Linares ha aumentado el número desempleado. Todos los datos. Y además, cuando dentro de unos días se forman al desempleo las 300 y 5 personas que están en las tareas de la Junta, pasando en el Ayuntamiento, se van a incrementar en este año, perdón, en el año 2019, en cerca de 80 personas lo desemplearon Linares. Hay macrociclos que tocan a la comunidad autónoma, y en los ciclos pequeños que tocan a las ciudades. Entonces, utilizar la misma documentación es una cosa que no nos convenga a otra, parece que no nos va a implicar. Más allá de eso, nosotros lo que vamos a votar aquí ahora es esta moción. Yo se lo vuelvo a ver. Esta moción está desmentida por el presidente de la Junta de Andalucía, está desmentida por el consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía. Dejenla sobre la mesa, traigan una sobre el día, o sobre la deuda histórica, 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 que nosotros la apoyaremos, si nos da o tenemos el tranqueso, y si no, no se lo que es. En el año, señor, que de verdad, y es una cuestión de que me preocupa, hacen que el Ayuntamiento de Linares haga el vehículo, que los grupos haga el vehículo, y que el señor alcalde aparezca por ahí con una forma aprobada, haciendo el vehículo porque es absolutamente temporaneo. Por las cosas que sean, pero es temporaneo. Eso es lo que llegamos a hacer. Gracias, señor Campos. Vamos a por traer a votar. ¿Votos a favor de la Junta? ¿Votos en contra? ¿Votos en contra? Se ha aprobado. Punto catorce. La moción presentada por los grupos municipales, que ve, ciudadanos, que se insta al gobierno de España para que proceda con claridad a la programación de los fondos denominados en la Asociación Territorial y Integral. Y... Gracias. 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 La moción. La moción la tiene todos ustedes. La tiene que presentarse un momento de la señora Isar, que no me contía leerla. Pero, eh... Si la tienen todos y la han leído, si les parece, podemos entrar en debate. Y yo indicarles que lo único que estamos tratando con esto es de poner encima de la mesa la preocupación que tenemos de que es ahí y de la que tanto hemos hablado, al final se dupe. Sabemos cuál es la gobernanza de esos fondos por parte del Gobierno de la Luz, con el que se podrá o no estar de acuerdo en ese modelo, pero la realidad es que hay un modelo y nos preocupa que estando en enero del año 2020 con un Gobierno que acaba de restituirse, tenemos que no se cumplan los plazos para poder poner encima de la mesa los fondos que tiene que apuntar el Gobierno de la Nación. Y esa preocupación es esta moción que nos pide nada más que, o que solo solicita, solo insta al Gobierno de España a que cumpla con su compromiso de poner esos fondos a disposición de la provincia de Jaén. Creo que no es necesario la lealmente entera porque lo han sido ustedes. Y si les parece, estamos en el turno de debate con Izquierda Unida. ¿Quién va a intervenir? Señor Grajera. Muchas gracias, señor alcalde. Esta moción la vamos a votar a favor porque creemos que está bien, ¿no? Que es un acuerdo que tiene que ser cumpliéndose. Lo cumpliría cualquier Gobierno porque está obligado realmente. Y simplemente lo que pedimos es que, cuando sean las votaciones de los presupuestos generales del Estado, que es cuando se va a poder conceder este dinero para la IED, que pidáis a todos los partidos que he representado en el Gobierno a nivel estatal, que pidáis a vuestros diputados que voten a favor de los presupuestos para que se cumplan con mayor brevedad este gasto. Entonces, no tenemos ningún experimento de votarla a favor. Muchas gracias. Gracias, señor Grajera. Por línea de lo primero. Señor Fernández. Sí, gracias, señor Cáceres. Los AITIs son tres años que llegamos hablando de AITI aproximadamente. Y estamos en el último año de su cumplimiento, de su cumplimiento, donde hay que ejecutar todos aquellos proyectos, aquellas actuaciones que deberían incluir esta programación. Esto nos lleva a una situación de frustración, por muchas razones. Primero porque ya tuvimos hoy, como todo el mundo lo sabe, para Linares y su comarca, no provincial, para Linares y su comarca. Y lo echó para atrás Francisco Reyes, actual presidente de la Diputación, porque entendió que eso sería un evento, una iniciativa de vencimiento para él en toda la provincia. Y aquí, ¿qué iba a ser eso de Linares y su comarca? Lo de Linares y su comarca no se pedía sencillamente porque fuésemos egoístas en nuestras tradiciones. Bueno, nos mirásemos el ombligo. No. Y lo que tengan que hacer en el resto de la provincia, pues que lo hagan. ¿Quién se va a negar a ello? Pero hay un argumento de peso enorme. Primero, a Linares se le debía un plan de futuro, escrito por la Junta de Andalucía, firmado. Yo ya sé que este Juan Bravo, el otro, el redondo, endondo, como se llame este hombre, que yo voy a perdonarme, pero no, con absoluto respeto, pero el concejal de empleo, el consejero de empleo, el consejero de industria, el consejero de hacienda, todos ellos, aunque les cambien las palabras y las denominaciones, las definiciones, son las mismas consejerías con los mismos contenidos. Y hay un compromiso con Linares de un plan Linares futuro que no se ha cumplido para nada. Ni lo hicieron los anteriores, ni lo están haciendo, ni se ve que lo vayan a hacer los actuales. Yo he lanzado una pregunta y me parece que está por escrito y debe contestarse, si alguien me la quiere contestar en este pleno, supongo que en el apartado de preguntas, que eso lo veremos después, a ver los presupuestos de la Junta, qué es lo que tienen contenido para Linares, qué contienen para Linares, como es lógico debemos saberlo. Pero hay un argumento de peso enorme. En ningún lugar de la provincia se han perdido 2.000 puestos de trabajo, aproximadamente entre directos, los 1.200 casi de Santana que había, más los auxiliares indirectos y demás. No se habían perdido en ningún lugar. Eso fue lo que nos hizo pedir una ITI para Linares y su comarca, que ya era un ejercicio de solidaridad, pedirlo para Bailén, La Carolina y Guarromán. Cosa que ni siquiera se dignaron ninguno de esos municipios a decir, oye, vamos a apoyar a Linares en esa petición. Y eso que lo vimos ya, la vimos en los medios de comunicación, los vimos. Ahí está la hemeroteca, ¿eh? Anda circulando por ahí. Porque además fue crucial y fundamental la actitud y la disponibilidad del por entonces secretario de Estauda para Hacienda, que era el anterior alcalde de Jaén del Partido Popular. Y que el hombre entendió esa necesidad y el vicepresidente de la Junta de Andalucía en aquel momento también. Alguien varió aquello, que fue Reyes, con la complicidad de una diputada de aquí y la pasividad de los demás. Que lejos de enfrentarse, reivindicar, defender aquello. Aquí hay mucha gente que estaba por entonces en política, en el ayuntamiento, en el parlamento, en muchos lugares. En la calle reivindicando lo que han cambiado también de actitud. Mucha gente, curiosamente. Nosotros vamos a seguir reivindicando y vamos a seguir defendiendo lo mismo por la coherencia. Porque no podemos cambiar nuestros criterios en virtud de nuestros intereses. Y porque tenemos un pedigrí muy concreto. Si los demás no lo tienen, allá ellos. Pero seguiremos reivindicando esa ITIS, que como ya es provincial, ya está claro que no hay en ese sentido. Entonces, volvemos al planteamiento anterior. El plan de futuro para Linares. Nos vamos a seguir reivindicando. Porque está escrito, porque es un contrato, porque es una promesa, porque está conveniado. Y no lo vemos reflejado en unos presupuestos. Si no están reflejados en unos presupuestos, es que no hay nada. Solamente buenas palabras. Así es que a ustedes les dejo la opción de ser partícipes de eso, de callar, de seguir reivindicando, de seguir, bueno, pase lo que tenga que pasar, o poner los intereses de Linares por delante de otros. Allá cada cual con las aspiraciones políticas que tenga. Y allá cada cual con lo que le puede interesar en su vida personal, individual, profesional y demás. Pero esto es una justa petición. Es que es algo que lo avala porque está, ya digo, totalmente firmado. Y que Linares, mientras no tenga una medida compensatoria en ese caso, porque que nos cerraran una fábrica que, por cierto, ha sido la única que se ha cerrado en toda España. La única fábrica que había de automóviles en Andalucía se cierra. Y la única de toda España que se cierra. Valiente la inutilidad de los que gobernaban. Valiente la inutilidad de los que gobiernen y no compensen eso. Ya es lamentable. En todas las comunidades autónomas se desviven en el apoyo a la industria de esas características. Y si no, han procurado sustituir esa economía, ese dinamismo que proporcionaba la automoción. Si no podía competir, si no era viable, han establecido medidas y mecanismos para compensar eso y solucionarlo. El Linares se cerró, nos prometieron lo que nos prometieron y ahí nos quedamos. Podemos seguir callando y decir que qué mal vamos. Y podemos decir más frases. Todas las que queramos. Estamos creando empleo, nos movemos. Pero si tenemos los pies en el suelo y sabemos el mundo que nos rodea y cuál es la situación de la económica global y por dónde van las cosas, a lo mejor no seríamos tan optimistas. Lo que pasa que, bueno, como esto es de muchos, lo que es de muchos, nada es de nadie. Pero responsables seremos todos. Yo asumo la mía. Y por eso la sigo reivindicando. Y la sigo pidiendo. No es justo lo que nos hicieron. No es justo que no se haga lo que nos prometen, los que nos prometieron y lo que nos han prometido posteriormente. Y sigo y voy a terminar con una sola pregunta. Se está pidiendo aquí que el Gobierno de Madrid ponga 220 millones de euros en sus presupuestos cuando los hagan. Que no los tienen. Como no los tienen, a menos que, no sé, puedan hacer alguna modificación de estas de crédito. Cosas que las intervenciones, que son muy complicadas, se lo permitan, ¿no? Intervención del Estado. Pero los de la Junta están puestos en el presupuesto de la Junta, los 223. ¿Qué tiene que poner la Junta? ¿Están puestos? Pregunto. Que alguien me responda. Si se sabe o que sé. Pero como la formule por escrito hace tiempo, alguien deberá responder o contestar. Por el Partido Socialista. Señor Palacios. Sí, buenos días. Gracias, señor alcalde. El Partido Socialista de Linares va a votar que sí a esta moción. Claramente que sí. Porque ya en 2015 apostamos por hacer una ITI para Linares y su comarca, desde la Diputación de Jaén. Porque en 2017, el día 17 de diciembre, concretamente, Daniel Campos defendió en el Parlamento de Andalucía una ITI para Linares y su provincia. Con incidencia especial en nuestra ciudad. Por lo cual, entendemos que es de gran importancia para nuestra provincia y, concretamente, para nuestra ciudad, pues esta ITI. Bueno, instamos al Gobierno de España que actúe con celeridad y con especial atención a nuestra ciudad. Claro que sí. Pero también instamos a la Junta de Andalucía para que los 223 millones que tiene que poner de su Administración, pues tenga Linares como destino preferido. Como destino preferente. Porque, además, sí se comprometió el presidente Moreno Bonilla a hacerlo. En la campaña electoral se comprometió a que Linares sería una ciudad preferente en su presupuesto. Y me imagino que con la intervención de la ITI, pues igualmente entraría en su pensamiento. El comienzo, de luego, no ha sido el mejor. También debemos dejarlo claro y que la gente lo sepa. En las primeras mesas que hubo para hablar sobre la ITI en Andalucía, olvidó invitar al alcalde de Linares. Luego dejó claramente que el puerto seco de Andalucía es el de Antequera, cuando tenemos Linares encima de la mesa. Y en los presupuestos 2020 de Linares se habla bastante poco. En la moción que ustedes presentan, hablan de la plataforma Todauna. La plataforma Todauna es una de las grandes preocupaciones que tiene el ver cómo Linares no aparece en esos presupuestos prácticamente. Entonces, bueno, ustedes tienen la posibilidad de hablar con sus compañeros de la Junta de Andalucía para que en la aportación de 223 millones de euros, que es más que lo que va a aportar el Gobierno de la Nación, pues que realmente Linares tenga una presencia prioritaria con respecto al resto de ciudades que puedan beneficiarse de esa ITI en la provincia de Jaén. Desde luego, no es todo como comienza, sino como termina. Y por lo cual, pues nosotros pedimos que nos pongamos a trabajar todos, tanto Gobierno de España, desde donde el Partido Socialista ofrece a nuestros diputados provinciales para que, bueno, defiendan esa intervención a favor de nuestra ciudad y que pedimos también que en los presupuestos de España que se votarán en los próximos, próximas semanas suponemos, o próximos meses, que también el Partido Popular apoye esos presupuestos. Porque si no es así, no entenderíamos que estemos pidiendo que el Gobierno de la Nación apoye una ITI si votan en contra de esos presupuestos. Entonces, pedimos también que se unan a apoyar el presupuesto que venga para la provincia de Jaén en los presupuestos generales del Estado. Y estamos también al Gobierno autonómico, tiene usted la posibilidad de que no vayan a Linares en la programación de incidencias de la ITI, que ya le repito, los presupuestos, desde luego, hablan bastante poco de Linares. Y, por supuesto, el Ayuntamiento de Linares, pues que estamos aquí para trabajar todos juntos a favor de nuestra ciudad y que ayudaremos en lo que podamos a que esa ITI, que va a ser bienvenida cuando llegue, pues que repercuta positivamente en nuestra ciudad. Tan solo un último comentario, y es decir que este tipo de mociones, que creo que son… que es lógico que todos las apoyemos, pues, bueno, se podría pactar el que venga la moción directamente apoyada por Junta de Portavoces, porque creo que no tiene debate. Es normal que todos apoyemos la intervención. Gracias. Gracias, señor Palacios. Si les parece, procedemos a votar. Ya sé que termina el proponente. El proponente no tiene nada que aportar más a lo que han dicho, porque han dicho todos que iban a votar favorablemente. Si les parece, procedemos a votar. ¿Votos a favor? Que aprobada por unanimidad. Punto número 15. Moción del Grupo Municipal Linares I para la creación de una galería de tiro largo en el Centro de Prácticas Operativas de la INIRA. ¿Quién es el proponente? Señor Fernández. Bien, gracias. La cuestión es muy simple y, además, la conoce todo el mundo, más o menos. Haciendo un poco de historia, saben ustedes que el centro, el CPO, el Centro de Prácticas Operativas de la Policía Nacional, lo que es la Unidad de Intervención Policial, la UIPE, tienen un centro en la INIRA, al que vienen, asiduamente, dos tipos de cursos. Uno de reciclaje, que son ya los miembros de la UIPE, los policías que ya forman parte de la Unidad de Intervención Policial, y los cursos de acceso, que vienen al menos durante el año, uno de 200 o 300 personas. Depende. Y en fecha, en virtud de lo que les permite la agenda policial dentro de los eventos de carácter nacional, donde, por ejemplo, las cuestiones de Cataluña han variado mucho, ese calendario que tenían previsto. Pero los reciclajes vienen semanalmente, pueden venir entre 80, 90 o 100 personas todas las semanas, más los que vienen los cursos de acceso anuales. Estas personas tienen una serie de cubiertas, de necesidades cubiertas, en cuanto a la formación, las instalaciones deportivas, las nuestras, las del municipio que las usa cuando las necesita, tienen sus propias instalaciones y aulas dentro de la ENIRA. Y tienen, bueno, pues todo lo que se les pueda dispensar o todo lo que se les pueda complementar desde el ayuntamiento, que supongo que se seguirá haciendo, porque esto es un empeño que se tuvo en su momento. Y es algo que no es una empresa como tal, no tiene unos trabajadores como tal, pero su beneficio, su reporte a la economía local es importante. Además, son dos importantes reportes lo que tiene uno. Uno, que se puede cuantificar, porque son personas que se tienen que alojan en Linares, bien en las instalaciones de hoteles y demás, bien alquilan pisos, bien en otro tipo de alojamientos, pero también, como es natural, forma parte de nuestra vida económica, salen a los bares, los restaurantes, estas personas, como es natural, comen, compran en Linares durante su estancia y demás, y eso genera una riqueza económica. Y luego hay otro complemento, otro beneficio, más de carácter, más abstracto o cuando menos, más humano sobre todo, y es la seguridad que nos aportan. Veréis, hay muchas noches cuando la gente sale por Linares y demás, está mucho más tranquila cuando ve que hay cuatro, cinco, seis personas ahí que, aunque no llevan el uniforme, son policías. Que sepase, que quieras que no, forman parte un poco de una escolta añadida o un cuerpo policial de paisano, cuando lo están fuera de sus horas de servicio, de su formación, y eso es un complemento muy importante para la ciudad. Y sobre todo, seguro que tiene su incidencia, la autoridad daba la estadística de las delincuencias y de los indicadores de delincuencia y de Linares y demás, y de problemas que, estoy seguro que esa estadística que daban, que no era, era más baja que en otros lugares, estoy seguro que la presencia de estas personas viene a reducir esa estadística negativa. Y en ese sentido tenemos que mantener, apoyarlos y mantener ese servicio por una razón. Veréis, mi preocupación, ahora que ya no estoy allí, pero la sigo teniendo. Hay muchísimos lugares en España, muchísimas, por decirle, instalaciones que se prestarían perfectamente a acoger a estas personas. Y probablemente con desplazamientos mucho más cortos, más económicos y les saldría más barato. Si alguien le ofrece eso, por ejemplo, en la misma Comunidad de Madrid, en el mismo Madrid, hay instalaciones para ellos buenísimas, donde lo tienen todo y lo que no queremos es que puedan cambiar esto porque tengan tales o cuales problemas. En concreto se pide aquí una cosa muy concreta y es que hay que, y de hecho tiene que haber por ahí, debe haber ya un convenio, tiene que estar en la alcaldía, se lo digo, señor alcalde, porque por ahí debe andar, luego se lo dice a Carlos. Y si no, lo buscamos porque la propia policía lo tendrá también, donde se buscaba la colaboración de las distintas administraciones para que se pudiese crear allí un campo de tiro. Ellos tienen que ir a realizar las prácticas de tiro a Cerro Muriano, a Córdoba. Eso es un inconveniente y un algo que es un fastidio. Sencillamente coger todas las furgonetas y tienen que ir a las cinco de la mañana para estar allí a la hora de tal y que cual. Por lo tanto, si conseguimos que haya una galería de tiro aquí entre todas las administraciones, yo recuerdo que Diputación en su momento y cuando había buena relación iba a poner 100.000, iba a ser a tres partes, Ayuntamiento, Diputación, Junta de Andalucía y, por qué no, la propia policía. Aquí se ha creado la Escuela de Seguridad Pública, la Escuela de Policía, Seguridad y demás. En ese mismo convenio venían redactados ya y articulados las formas de colaboración para que esas instalaciones de la ENIRA se prestaran servicio y se prestaran a las necesidades de formación de las policías locales, tanto el aulario como las cuestiones que hay allí, en cuanto a la infraestructura que hay allí. Y sobre todo, pues seguro que si se hace un buen convenio, la formación, la sabiduría, la experiencia que tienen los distintos uniformes, se mezclaría y seguro que sería bueno para todo el mundo, para uno y para otro, porque siempre hay diferencias. Los uniformes parece que se llevan bien, pero luego no lo es tanto. Y eso facilitaría una barbaridad esa fusión y esa unidad de acción. Hay otra cuestión también importante, eso en cuanto al campo de tiro. Hay otra cuestión importante. Allí hay unas instalaciones de la antigua ENIRA que como las prácticas son muy agresivas, claro, si ponen una bomba lapa, pues ahí hay ciento y pico casas, antiguas casas, dos plantas pequeñitas de cuando se creó la ENIRA, aquello con el plan Jaén aquel. Y lógicamente, pues ese deterioro se va acumulando. Teníamos pedido una escuela, taller, una escuela de oficio con el ministerio. Había un director general de la policía en su momento, pero como aquí la gente cambia y a veces antes que después, pues no se llegó a culminar aquello. Pero si concedieran una escuela de oficio, el propio ayuntamiento podría hacer que en lo que iba basado aquello, podría acometer las obras de reparación, aquello antes de que se caiga y que ya sea inservible para las prácticas, ¿no? Porque hay que restaurarlo. Esa acción es importante. Y otra cuestión de seguridad importante también, que es la misma puerta. Se instalaron unas bandas sonoras y unas medidas de prevención y de reducción de velocidad, pero en aquella recta donde entran 200 camiones o 300 camiones diarios de gran tonelaje hacia Tradema, pues aquello salta. Entonces había que articular medidas para que la seguridad, vamos, para prevenir posibles accidentes que pueda haber. Está la puerta de salida del centro de prácticas, está justo en la misma carretera. Salen muchísimas furgonetas allí y entran. Y los camiones vienen después de una curva con una velocidad enorme. Convendría tomar aquello, tomar medidas porque lo vienen manifestando el otro día que pasamos por allí, todas las medidas que se habían colocado, pues se han ido deteriorando. Algunas propias por el vandalismo y las otras por el efecto de los camiones, el tonelaje de los camiones. Así es que convendría hacer unos resaltes para influir en la velocidad de esto. Nada más. Muchas gracias, señor Fernández, por posicionamiento y abriendo debate por Izquierda Unida. No tienen ninguna intervención. Por el Partido Socialista, señor Campos. Sí, muchas gracias. Nosotros queremos apoyar esta moción. Lo que pasa es que hay algunas dudas que quizás el secretario nos podría resolver para que definiésemos definitivamente nuestro voto a favor. En primer lugar, si esta es una competencia nuestra del Ayuntamiento de Linares. señor Campos, no es un tema de competencias. Lo que están proponiendo es que hagamos un convenio entre diversas Administraciones para hacer esa galería. No es realmente decir que lo haga el Ayuntamiento, sino que nos pongamos de acuerdo con la Diputación, que nos pongamos de acuerdo con el Ministerio y con todas aquellas Administraciones que quieran aportar, o al menos eso entiendo, en su proposición. Si quiere aclararlo, se lo aclara el señor Fernández primero. Esa no es nuestra competencia, ni mucho menos. ¿Cómo va a ser nuestra competencia hacer una galería de tiros? Pero si a nuestra competencia todos los competen a Linares y que esas personas sigan viniendo aquí, pues tres o cuatro mil policías al año. Y para eso tenemos que facilitarles las cosas. Y eso significa, pues, que le evitemos molestias de tener que ir en la programación de sus contenidos, perder más de medio día para una semana que viene, por ejemplo, el reciclaje en IA Córdoba y esas molestias. Entonces, si procuramos que tengan esa instalación ahí, pues ir más allá de nuestras competencias. Pero bien, es que nuestra competencia, nuestro beneficio, es que es un poco egoísta en ese sentido. Claro que nos metemos en competencias que no son nuestras. Pero conseguimos que permanezcan aquí personas que, ya digo, hay muchísimas instalaciones, muchísimas provincias, muchísimas instituciones, ayuntamientos y otras administraciones que están locos por cogerlos y llevárselos en el mismo Madrid. Carajo. Muy cerca. Queda aclarado, señor Campos. Bueno, está claro que, por tanto, que no es una competencia del ayuntamiento. No obstante, nosotros queremos, como he dicho, apoyar esta propuesta. Se hace mención a un convenio, en el primer punto, un convenio que nosotros no conocemos, que nos gustaría también conocer para poderlo apoyar. Más allá de eso, sí que compartimos la filosofía que hay en la moción. En primer lugar, el nacimiento de este centro de formación está vinculado a un Gobierno socialista y, particularmente, al ministro de Interior, Pérez Rubalcaba, que fue el que decidió que se instalase aquí. Además, el compromiso del Gobierno actual, del Gobierno socialista, del Gobierno progresista, de Unidos Podemos, de Pedro Sánchez, es clarísimo. Va a continuar el centro de formación aquí en Linares. Por eso quiero que no se levante ningún tipo de alarma con respecto a esto, porque, además, aparecía en el programa electoral, tanto del PSOE como de Unidos Podemos, aquí en la provincia de Jaén. Es cierto también que hay un convenio que sí que conocemos del Ayuntamiento de Linares con la ESPLA, con la Escuela de Formación de Policía de aquí de Andalucía, y un concierto también que aprobamos de urgencia para que la ESPRI de Linares pudiese tener relación directa con la ESPLA en ese concierto. Estamos a la espera de que se apruebe ese concierto, entiendo. Creo que sería una buena idea, por parte del Ayuntamiento, el que nosotros reclamamos a la Junta de Andalucía a través de la ESPLA, que una de las aportaciones que hiciese fuese precisamente esta galería de tiro, o al menos la aportación conveniente para la galería de tiro. Porque en el segundo punto de la moción se dice que se propone a las distintas administraciones de este Ayuntamiento, a la Diputación Provincial, a la Junta de Andalucía, al Gobierno central, la colaboración económica porcentual. No nos queda muy claro lo que se refiere porcentual, para costear económicamente el proyecto ya existente. Por lo tanto, entendemos que ya existe un proyecto, que ya existe un convenio que no conocemos y que tampoco aquí, por lo que hemos visto, conoce nadie, y una cuestión que sí es importante para el equipo de Gobierno. Nosotros queremos aprobar esta moción, pero la aprobación de esta moción conlleva, según la redacción de este punto, en el que en el presupuesto del año 2020 aparezca una partida presupuestaria por parte del Ayuntamiento para que las demás Administraciones puedan colaborar. Entonces, entiendo que si ustedes van a aprobar esta moción, esa partida aparece. Ese es nuestro posicionamiento. Nosotros queremos apoyarlo sin ningún problema. Gracias, señor Campos. Actuando momentáneamente como alcalde accidental, tomo la palabra para mostrar el posicionamiento del equipo de Gobierno, con su permiso. Por precisar una de las cuestiones que… Ahora abundamos más, pero precisar, porque es importante, el tema de lo de las bandas sonoras. El día 23 de este mes nos solicitaba la señora inspectora jefa del CPO la problemática que usted nos explica también, señor Fernández, y en ese sentido indicarle que con total rapidez fue puesto en conocimiento del señor delegado de infraestructuras y que es algo que se va a hacer en días. Quiero decir que ya está… Incluso me consta que hay presupuestos ya sobre la mesa para la actuación, que es una actuación que es verdad que llevaban tiempo con problemas por la velocidad que adquieren los vehículos cerca de una curva, algo así que no explicaban en el escrito, y que es una cuestión que se va a abordar de inmediato. En cuanto a la materia competencial, hay que hacer una… Solamente por precisar un poco. Vamos a ver. El campo de tiro, cuando hablamos de tiro con arma larga, policía local por el momento no tiene esa necesidad. Quiero decir, porque han mezclado un poco con la Escuela de Seguridad Pública de Linares, su convenio con la de Andalucía. Quiero decir, policía local es por ahora, porque se está negociando una nueva ley de coordinación. ¿Hay alguna propuesta? Yo no sé… Creo que no tendrá mucho efecto, creo. Pero sí que hay algunos sindicatos policiales que les gustaría que las policías locales pudieran utilizar arma larga. Es un debate que no nos corresponde ni mucho menos a nosotros. Pero por el momento no son competentes. Entonces, en ese sentido, el disfrute sí que podría hacerlo la unidad escrita. Por eso hablamos que es interesante ese convenio con la Junta de Andalucía, más por la unidad escrita que por las propias policías locales de Andalucía. Efectivamente, ya estamos totalmente de acuerdo con el reporte beneficioso que tiene el tener el Centro de Prácticas Operativas de la ENIRA en Linares. Es un reporte que efectivamente es económico, pero para mí, para este equipo de gobierno y yo creo que para gran parte de la ciudadanía, el reporte de esa sensación de seguridad extra, de ver sus intervenciones. Y hemos podido comprobar cómo la coordinación con la policía local de Linares, la coordinación con los propios policías nacionales de comisaría tiene efectos muy positivos, puesto que permite intervenciones que de otra forma no serían posibles. ¿Por qué no son posibles? Porque la provincia de Jaén es una de las pocas provincias de España que no tiene un grupo de intervención, llámese UPR o en algunas provincias de menor entidad o menor problemática, un GOR. Esto es algo que se trató en la corporación pasada, incluso se aprobó una moción, quiero recordar, solicitando, instando al Ministerio del Interior a que tuviera bien, pues bueno, como tienen otras provincias, que la Policía Nacional se dote de esa unidad, son grupos operativos, están en un nivel, digamos, inferior en cuanto a competencia en intervención, que la unidad de intervención policial, propiamente dicho, que es la que se entrena principalmente en la ENIRA, entre otros cuerpos, entre otras unidades, pero sí que aprovecho esta intervención para reclamar que es importante, no lo vamos a incluir en la moción, pero sí que sería bueno en un pleno posterior volver a pedir, ¿no? Es necesario que Policía Nacional tenga esos medios en la provincia de Jaén, como lo tienen en otras provincias. Este equipo de gobierno está comprometido con la seguridad pública y con la formación de sus agentes y, por supuesto, dentro de esa iniciativa, la ESPLY, dentro de las políticas que engloba esa formación policial, es intentar atraer la formación de otras ciudades aquí, pues por supuesto nosotros vamos a apoyar esta moción, porque es mantener, es aumentar la importancia de nuestro Centro de Práctica Operativa de Policía Nacional en Linares. Sí que es importante también reseñar, que es lo que nosotros hemos estado viendo estos días, no es que exista ese convenio, existe un borrador, que lo que habrá que volver es a unir a esos interlocutores, que creo que es lo que nosotros, hablando de competencias, lo que nosotros de verdad debemos hacer es poner sobre la mesa ese borrador, si es necesario modificarlo, y volver a hablar con esos interlocutores y, por supuesto, volver a hablar con el Ministerio del Interior. No olvidemos, como digo, un centro del Ministerio del Interior y que, por supuesto, el Ayuntamiento, que la Diputación, si es posible, pues que colabore también, pero sobre todo ese Ministerio y esa Junta de Andalucía que vuelvan a apostar por Linares y que vuelvan a poner sobre la mesa ese convenio, que se dote económicamente y que en ese sentido nosotros, las dudas que tenemos que de 2012, si no me equivoco he podido buscar que se empezó a hablar de esto, pues las dudas que tenemos es si no se ha podido en tanto tiempo, ¿dónde están esos obstáculos? ¿Qué es lo que ha ido cambiando? ¿Se ha un cambio de personas? ¿Se ha un cambio de la propia política? ¿Se ha ido dejando de lado? Pero sí que tienen el compromiso de esta corporación municipal, yo creo que va a salir por unanimidad, de que lo revisemos, de que intentemos detectar por qué de 2012 hasta la fecha no ha sido posible, que intentemos subsanar eso, que mediemos dentro de nuestra capacidad, no dejamos de ser un ayuntamiento y, como digo, aún así creemos que se puede incluir esta proposición del Grupo Municipal de Linares primero dentro de las políticas en materia de interior del Ayuntamiento de Linares y no tenemos inconveniente en que ese acuerdo al que se llegue, ese documento se vea en la Comisión de Interior, como se han visto, estamos intentando, yo creo que se ha visto, que estamos intentando todos los convenios que se vayan viendo, que haya un poco más de cuidado en el trato de los convenios, entonces que se vea en la Comisión antes, que se puedan hacer aportaciones o no y de esa forma pues que tengan conocimiento todos los grupos por las indicaciones que nos hacía el Grupo Municipal Socialista, que me extrañan un poco por motivos obvios, pero bueno, si no lo conocían, yo lo cierto es que tampoco conocía hasta no hace mucho la existencia de ese borrador de convenio. Por todo ello, adelantarle nuestro voto favorable. Muchas gracias. Gracias, señor Briss. Corresponde a Linares primero. Señor Fernández, si quiere hacer alguna aclaración antes de proceder a la votación, una vez que todos han manifestado su intención de votar que sí. No, solamente que ese borrador o algo que el documento que haya que hacer, que se haga en la comisión, que esté todo el mundo de acuerdo y ya está, que se le pida dinero a todo el mundo. La aportación, si esto va a estar en unos 300 y pico, 400.000 euros de presupuesto, no es una gran cosa para juntarse tres o cuatro administraciones y poner una aportación y que nos garantiza y nos asegura una mejor estancia, como digo, de estos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Se aprueba la moción por unanimidad. Entramos en robos y preguntas. Si les parece, empezamos, como siempre, por el señor Grajera, señora Carmona, por Izquierda Unida. Buenos días. Bueno, pues nuestro ruego iba en torno al tema de la vuelta de los talleres de mayores. Simplemente una pregunta. Sabemos que se han puesto en práctica otra vez estos talleres, pero sí es cierto que conocemos que se han bajado en horas tanto a los monitores como los talleres. Por otro lado, vemos cómo la variedad de estos talleres sigue siendo exactamente la misma que había. Esperábamos que esa mejora que ya hemos comentado en este pleno se viese de alguna forma. Sin embargo, lo que vemos es lo que he comentado, esa bajada de hora, con la misma variedad de talleres que existía. Nuestra pregunta es, ¿para los presupuestos de 2020 va a aumentar la partida para estos talleres? Simplemente. Gracias. Gracias, señora Carmona. Señor Grajera. Señor Fernández. Señora Cruz. Perdón, señor Fernández. Tienen registrada una pregunta por escrito, a la que contestaremos al final, si le parece. Entonces, no hace falta que la diga ahora. Contestan después. Sí, sí, vamos a contestar ahora. Señora Cruz. Gracias, señor alcalde. Sí, bueno, decía la señora Isaac que no era bueno reprochar que no se hubiese hecho el presupuesto aún aquí en el ayuntamiento de Linares. Y mire, es que hay que reprocharlo desde el momento que afecta a sectores que son vulnerables en nuestra ciudad, que están atravesando por una mala situación económica y que están solicitando ayuda a asuntos sociales y se les deniega desde hace más de un mes porque dicen allí, les comentan que es que como no tenemos presupuestos, pues no hay ningún tipo de pago. Y son personas que lo están pasando realmente muy mal. La situación ya es insostenible. Me gustaría que preguntar cuándo se va a levantar ya el veto a esas ayudas y cuándo, bueno, estas personas van a poder por lo menos pasar unos mejores días de los que están pasando. Eso por ahí. Y luego nosotros tenemos registrado que no se nos han contestado varias solicitudes sobre varias cuestiones. Y en concreto me voy a referir a una del día 19 de julio del 2019, donde nuestro grupo municipal solicitaba un espacio para poder ejercer nuestro trabajo en la oposición. Saben ustedes que nos ampara el ROF, como así lo pone, en el artículo número 27, el ayuntamiento debe de facilitar a los grupos municipales espacios cuando se pueda. No nos han contestado, no nos dicen nada, pero vemos con sorpresa cómo los auxiliares administrativos de los partidos políticos que están gobernando, el equipo de gobierno, sí están ocupando espacios en el ayuntamiento de Linares. Y más allá de eso, pues están incluso utilizando material del ayuntamiento de Linares. Nosotros todo lo que tenemos encima de la mesa, folios, tintas, bolígrafos, etcétera, lo estamos comprando con la subvención que se da a los grupos. Y, en fin, me gustaría que explicasen un poco cuál es ese dato. Por otro lado, también tenemos registrada, esto fue mediante correo electrónico, donde solicitábamos al señor interventor exactamente esto. Solicitamos que nos envíe información sobre la actual agencia de prensa contratada para este periodo corporativo por el ayuntamiento de Linares, nombre, procedencia, tipo de contrato y cantidad económica a reembolsar anualmente. Asimismo, solicitamos información del mismo tipo sobre la empresa que gestiona y coordina las redes sociales. El señor interventor nos contestó justo cinco minutos más tarde, diciendo que trasladaba la bendición a alcaldía y, según le dijese el señor alcalde, nos contestaría. Estamos hablando del mes de octubre, me gusta… Perdón, del día 4 de noviembre. Cuando puedan, pues a ver si nos pueden contestar. Tienen a bien a contestar. Gracias. Por el Partido Socialista, ¿quién interviene? Gracias. Buenos días. Quería mostrar el interés del Grupo Municipal Socialista sobre la situación en la que se encuentra y las decisiones que se están tomando sobre la pista de atletismo, de la cual no hemos tenido información directa a través de ninguna comisión y toda la información que nos ha llegado ha sido a través de las redes sociales o a través de los medios de comunicación. Me gustaría darle un poco de información, señor Cintero, sobre el primer club de atletismo que se fundó o se puso en marcha en nuestra localidad. Fue en los años 80 y se encargó de ello don Juan José García Molina, que contaba con pocos atletas y ese club de atletismo duró poco tiempo. A continuación, el club de atletismo se funda por don Manuel Salahud y pasa a llamarse Club de Atletismo Pablo Iglesias en 1989, quedando en los dos años siguientes como campeonato de Jaén, consiguiendo medallas en los campeonatos de Andalucía y consiguiendo clasificación por parte de varios atletas para el campeonato de España. Después de estos dos años de victoria, el ayuntamiento se puso en contacto con don Manuel Saez para encargarle que llevara a ellos la Escuela Municipal Deportiva de Atletismo. Y desde ese momento se hizo cargo con don Miguel Cano Benavides y se funda en ese momento el Club de Atletismo Ciudad de Linares. Desde ese momento siempre se ha conseguido clasificar a algunos de los equipos cadetes infantiles, tanto masculino como femenino para los campeonatos de Andalucía, campeonatos de España por equipo y también de forma individual nuestros atletas han podido llegar allí, obteniendo muy buenos resultados en todo momento. Es cierto que en algunos de estos años el señor Llobregat estuvo como colaborador del club. 14 o 15 años de grandes éxitos. ¿Qué es lo que hace que el ayuntamiento se reúna de nuevo con el presidente del club para decirle que por favor intentaran incrementar el número de atletas y que en vez de quedarse en una categoría cadete como se quedara, aunque pudiesen subir a categorías superiores? En este momento estamos hablando sobre el año 95-99 que estaba como alcalde don Juan Lillo. Intentan dar continuidad a estos atletas y se ponen en contacto con dos entrenadores nacionales para que se encargaran de llevar a estos atletas. Pero surge el problema de la pista ya por aquellos años y se pide una pista de 400 metros, una pista que estuviese homologada y que permitiera a los atletas poder entrenar en condiciones favorables. Una mejora de la que se empieza a trabajar unos años después buscando, bueno, pues una pista en condiciones. Y se consigue avanzar en el proyecto. Se quería una pista que presentara una calidad buena, no una calidad ínfima, como se está hablando, de seguir con una pista de solo 200 metros, que sigue sin cumplir la normativa vigente. Yo me pregunto, ¿va a arreglar una pista para luego hacer otra? ¿Queremos crear una pared para luego tirarla? No queremos. No queremos y nuestros atletas no quieren una pista de 200 metros. Llevan muchos años luchando para conseguir una pista reglamentaria de 400 metros y que tenga ocho calles. Me sorprende, después de leer el programa electoral, tanto de CILU, señor Bri y Leo textualmente, adaptando la pista de atletismo a la normativa vigente, ampliándola y permitiendo que pueda ser utilizada para distintas disciplinas. Y también el programa electoral del Partido Popular, en el que dicen, insistiendo en la ampliación de la pista de atletismo de Mariano de la Paz. Señora Isar, que ahora cambien de opinión, eso me sorprende, y que apoyen o acepten el que se haga una pista de 200 metros solamente. Basarnos, señor Cintero, en que no hay dinero no nos vale. Ya hay financiación para comenzar y el resto, si hiciese falta, se podría buscar. Buscar fondos a través de la Junta de Andalucía, que cuenta con líneas de financiación para ciudades mayores de 20.000 habitantes e incluso en fondos nacionales europeos. Tenemos grandes atletas y creo que ellos se lo merecen. Es menos expreciar a nuestros atletas el decir que no se puede hacer una pista cumpliendo con la normativa. Un menos precio que ayer mismo pudimos ver en las redes sociales y en la prensa, en la que usted, señor Cintero, dijo nombres públicamente cuando se había realizado una reunión a puertas cerradas. Quizás las próximas tendrán que convocarse públicamente para que sean los atletas y para que los atletas sepan a lo que vayan a mantenerse cuando vayan a este tipo de reuniones. Es usted economista y debería saberlo mejor que nadie. Hacer una pista de 400 metros no beneficia a solo unos pocos, va a beneficiar a toda una ciudad. La posibilidad de poder celebrar campeonatos a nivel provincial, andaluz, nacional e internacional, movería a muchos atletas y familiares, lo que traería beneficios a nuestro comercio y a nuestra hostelería. Yo he tenido la suerte de poder participar en campeonatos de Andalucía y de España cuando hacía atletismo y como atleta he podido ver lo que se mueve y la cantidad de gente que moviliza. Estoy hablando de categorías inferiores, infantiles y cadetes, donde movían una cantidad de familias increíbles. Antequera es un claro ejemplo de ciudad que apostó por el atletismo, creando una pista que cumplía con la normativa y que ha conseguido un incremento bastante sustancial de gente que va a competir y de campeonatos a todos los niveles. Pero bueno, no hace falta movernos de nuestra ciudad. Sin ir más lejos, el año pasado tuvimos en nuestra ciudad 2.500 atletas participando en el Campeonato de España de Cross, que se celebró en la Garza. Tal fue la cantidad de personas que se desplazaron, no solamente atletas, sino toda su familia, que hubo incluso algunos participantes que tuvieron que hospedarse en sitios fuera de nuestra ciudad porque no había sitio libre aquí en Linares. Y lo sabemos de primera mano, ya que nuestra compañera Isa Bausán, concejal de esta corporación, fue una de las organizadoras del mismo, junto con el Club de Atletismo Juventudes de Linares, la Federación Española de Atletismo y Atletismo Unicaja. Terminando, le ruego al señor Cindero que capaciten sobre la decisión que han tomado y vuelvan a valorar el desarrollo de una pista de 400 metros y ocho pistas, como piden nuestros atletas, nuestro grupo municipal y todos los ciudadanos de Linares. Muchas gracias. Gracias, señora Sáez. ¿Alguna otra intervención? ¿Quién empieza? Señora Diez. Gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos. Bueno, pues, en primer lugar, yo solicito a este pleno que se nos informe de la situación actual de la Jefatura de Servicios de Bienestar Social, Igualdad y Diversidad para dar respuesta a las necesidades propias de la estructura y competencias para una prestación eficaz del servicio. Y, en segundo lugar, solicito también a este pleno que nos informen de la situación de los profesionales de servicios sociales en cuanto a su equiparación salarial y medidas adaptadas tras el informe de resultados de la evaluación de riesgos psicosociales. Muchas gracias. Gracias, señora Diez. Señor Palacios. Sí, me preguntaba para la concejala de Bienestar Social con intención de ser propositivo, proactivo e incluso asertivo. ¿Por qué está paralizado su departamento, señora Martínez? ¿Por qué está paralizado su departamento? Es una pregunta clara y directa. Cuando hablábamos de los talleres, le preocupaba muchísimo que se estuvieran pagando los talleres otros años con dinero de las familias más vulnerables de nuestra ciudad. Y los talleres, entonces, se paralizaron. Ahora activamos los talleres y se paralizan las ayudas para las familias más desfavorecidas. Entonces, no hay quien le entienda. Es cierto que, claro, que a 29 de enero no tener presupuesto ni tener una propuesta de presupuesto tampoco es entendible. Más todavía cuando ustedes tienen mayoría absoluta y podrían presentar los presupuestos el día 2 de enero y si fuera necesario. Pero eso no es motivo para que cuando las familias más necesitadas van a su departamento a pedir que se le atienda, se le diga que como no hay presupuesto, no se les puede atender. Eso no se lo puede creer nadie ni lo puede entender nadie, porque ninguno de ustedes ni de nadie que hay en esta bancada asentada dejó de cobrar en ningún solo mes. Es decir, que no tengamos presupuesto no significa que no haya dinero para otras cosas. Sí que es importante saber cuál es la prioridad para esas cosas. Y tenemos dinero para todo, menos para atender a las familias más necesitadas de nuestra ciudad. Y créame que eso es algo que creo que ya preocupa. Preocupa. Porque si desde una concejalía que se dedica a eso, que tiene que ser la concejalía… Sí, es que me estoy dirigiendo a usted. Si la concejalía que debería estar más preocupada de los problemas de nuestra ciudad o no sabe utilizar los presupuestos prorrogados o no sabe administrar el dinero o atiende a las peticiones de otras concejalías, pues creo que está fallando algo y muy seriamente. Estamos dejando a las personas más desfavorecidas que se le atiendan desde instituciones como Cáritas, como Linares Acoge, como la hermanita de Surángela de la Cruz. Pero es que además estas instituciones están abandonadas por ustedes. Linares Acoge no ha recibido la subvención que tendría que recibir. Cáritas no ha recibido la subvención que tenía que recibir ni desde el ayuntamiento ni desde la Junta de Andalucía. El comedor ya ha avisado que va a tener que cerrar el comedor. Entonces, si no se le atiende a la gente, ni desde la concejalía del ayuntamiento, ni tampoco las instituciones, pueden ayudar a esta gente, ¿qué hacemos? Es cierto que no sé si usted podrá dar una contestación o una contestación a esto. El que no haya dinero, el que no esté en los presupuestos todavía aprobados, ciertamente, pues no sé, es algo que nos preocupa. No sabemos si es que… pues no sé, no saben elaborarlo, no saben cómo se va a gastar el dinero, no lo sé. Pero yo sí que les pediría que piensen en esas personas que están muy necesitadas, muy necesitadas y usted lo sabe mejor que nadie. No hace falta eso, digamos nosotros. Yo es que no sería capaz de irme a mi casa todos los días y sentarme en la mesa a comer sabiendo que no he podido atender a gente que me está pidiendo para comer. Y si no es así, por favor, dígalo aquí públicamente. Gracias, señor Palacios. Señor Perales. Muchas gracias, señor presidente. Yo no sé si es que no se va a contestar, se va a contestar en el próximo pleno, no se abre debate. Cuando se abre debate, si no alude, no nos va a dejar que responderle a esas alusiones. No sé cómo está gestionando usted hoy el pleno, porque parece que se han hecho preguntas directas y no se están contestando y no se está diciendo ni si se van a contestar hoy en el pleno o se van a contestar por escrito. Yo, como quiero saber también una cuestión a la que se ha referido la señora Cruz y queremos la respuesta también y parece ser que habría la posibilidad, que sea por escrito. Yo me lo leo todo, por desgracia me lo leo todos los decretos, aunque me vengan con dos días de antelación. Todavía no he visto yo un decreto donde se le haya dado al Grupo Municipal Ciudadanos un espacio en el ayuntamiento. Y el otro día vi yo al secretario administrativo de Ciudadanos con su llave entra en su despacho. No sé si nos va a dar usted una llave a todo el mundo, si ese despacho es suyo, es de alguien. No sé si se está utilizando instalaciones municipales para una cosa y se le está dotando a unos grupos políticos de unos recursos que otros no tienen. No lo sé. No quiero ponerle nombre a eso. No lo sé. Hasta esperar la respuesta. Tengo dos ruegos. Un ruego. Creo que deberíamos hacernos partícipes todos de una propuesta o una actuación que hizo el Colegio San Joaquín, porque no todo es malo, y que ha sido reconocido por todo el mundo, por todas las televisiones, por todos los medios, por todas las redes. Y nosotros deberíamos, y pido ese ruego, de hacer un reconocimiento público aquí como ayuntamiento y como corporación municipal, de agradecimiento a ese colegio y a esa cooperativa, para que, por poner en valor, pues que Linares también tiene cosas muy buenas y son sus colegios y sus propuestas. Y luego otro ruego. Y este ruego es más importante, porque no quiero que suene como una amenaza, pero creo que va a ser una realidad. Ruego de una vez por todas, tras varias reuniones y tras esperar siete meses de gobierno, que se convoquen las comisiones ordinarias a las que tenemos derecho. Es un ruego, y vuelvo a repetir, que no se tome como una amenaza, pero sí como una realidad de llevarlo, incluso a fiscalía, del por qué están aprobadas en el punto 5 de un pleno extraordinario las comisiones a las que ha dotado este ayuntamiento y este equipo de gobierno a la corporación y no se están llevando a cabo. Por dar algunos datos, hay comisiones como la de Economía y Hacienda y Desarrollo Económico de la señora Justicia, que no se ha convocado ninguna, ordinaria, en tiempo acordado. Ni una sola. En siete meses deberían de haberse convocado catorce, siete de Economía y siete de Salud y Consumo, dos. De Deporte, ninguna. Ninguna comisión ordinaria. Sí, sí, no me es. Promoción y cultura. Dos. La que justificaba su salario aquí en este pleno porque iban a trabajar mucho por Linares. Se merecían ese salario. Dos. Señor Teniente Alcalde, una. Y tenía que haber convocado catorce. De función pública, ni una sola. Ustedes, en algunas comisiones, en algunas charlas de pasillo, nos dicen que no porque no hay punto a tratar. ¿Ustedes saben que en las comisiones ordinarias hay un punto de ruego y preguntas que es donde nosotros metemos nuestros asuntos? ¿Ustedes saben que hay un derecho constitucional al que tenemos a que se convoquen esas comisiones? Se tenían que haber convocado un total de comisiones por este equipo de gobierno y por estos concejales delegados de cincuenta y dos. Cincuenta y dos comisiones. Entonces, entendemos que si a esto y al señor alcalde que ha delegado en sus concejales la presidencia de esas comisiones, entendemos que si no son convocadas en la forma en la que nosotros mismos, en las comisiones extraordinarias que se convocaron para tal efecto y para convocar el día y hora de esas comisiones no se convocan, tendremos que actuar de forma diferente. Y vuelvo a repetir, para finalizar, no lo tomen como una amenaza. Tómenlo con una posible realidad. Muchas gracias. Gracias, señor Perales. Señor Campos. Sí, gracias. Voy a empezar dando lectura a un escrito que esta mañana registraba el concejal Pedro Serrano hacia el secretario general del Ayuntamiento de Linares y que dice así. Por medio de la presente, quiero justificar mi ausencia a la convocatoria del pleno extraordinario que se va a celebrar en el día de hoy, siendo este día uno distinto al establecido en el régimen ordinario de sesiones. Cometí el error y la torpeza de creer en el compromiso adquirido por el señor alcalde que consistía en realizar tanto las convocatorias de pleno como las comisiones informativas, todas las que fuesen posibles, los días jueves. En función de este compromiso, en función de este compromiso, organicé el horario de mi puesto de trabajo, de tal forma que los jueves me permitieran asistir con máxima normalidad a dichas convocatorias. Desde el punto de vista organizativo y también desde el punto de vista ético, considero que no debo solicitar más esfuerzo a mi empresa para poder compaginar mi actividad profesional con la de concejal. A día de hoy y después de varios ruegos, el compromiso adquirido por el señor alcalde sigue sin cumplirse, lo cual vulnera mi derecho de poder asistir a convocatorias y poder cumplir con mis obligaciones de concejal en Linares. Ruego, por favor, que se comunique la presente justificación a la corporación municipal y, si se considera oportuno, que se proceda a justificar mi ausencia. Le agradezco la atención al señor secretario. Esta misiva que enviaba esta mañana Pedro Serrano al señor secretario tiene que ver con lo que hace un momento decía nuestro compañero Javier Perales. Durante el mes de diciembre del año pasado y durante este mes estamos ya de 29, no se ha celebrado el pleno ordinario en la fecha que correspondía. Es cierto que en la comisión de portavoces, en el consejo de portavoces, el alcalde nos trasladó la posibilidad de trasladar el día 16 de enero la realización del pleno ordinario, cuando no correspondía en esa fecha. Pero tampoco lo tuvimos el día 16 de enero. Yo creo que sería bueno, señor presidente, que respetásemos las reglas que nosotros nos hemos puesto en este mismo ayuntamiento. Esos datos que le ha dado hace un momento el señor Perales dejan en evidencia no solo a su equipo de gobierno y no solo a la ineficacia de su equipo de gobierno ni al incumplimiento de su equipo de gobierno, sino que dejan en evidencia al propio ayuntamiento de Linares. Nosotros, los concejales y concejales que estamos aquí, tenemos unas obligaciones que cumplir y unos derechos también. No podemos solo disfrutar de los derechos y no cumplir con nuestras obligaciones. Y lo digo hacia ustedes, que son los presidentes de las comisiones, porque es que, señor Perales de la Justicia, que no haya convocado ni una de las comisiones a las que usted preside en tiempo y forma para revisárnoslo, para revisárnoslo todo, pero para revisárselo especialmente usted. Y es que hace un momento han hablado aquí también del presupuesto del ayuntamiento de Linares. Aquí se vanagloriaba la señora Isaac de que Andalucía es la primera comunidad en tener presupuesto aprobado. Ya sabemos que no lo es, pero bueno, es de las primeras comunidades en tenerlo. Desde luego, Linares no va a ser el primer municipio en tener el presupuesto aprobado para el año 2020. Yo dije aquí, y mira que me lo echaron en cara, yo dije aquí que no íbamos a tener el presupuesto cargado hasta marzo. Y por ese camino vamos, porque es que, aunque lo aprobemos en febrero, no estará el presupuesto cargado hasta el mes de marzo. Y cuando llegue el mes de marzo habrán pasado uno de cada cuatro días del año sin que tengamos el presupuesto para poder ejecutarlo. Entonces, yo les voy a preguntar con claridad que cuándo se va a presentar ese presupuesto, señora Justicia. ¿En qué fecha se va a presentar? También les voy a preguntar si se nos va a mostrar con anterioridad ese presupuesto para que lo podamos estudiar y también para que podamos hacer propuestas. Y una cuestión que también es importante, ya que somos representantes públicos, si se va a mostrar a las asociaciones, a las asociaciones de vecinos, a la federación, a las asociaciones sociales, a las asociaciones deportivas, con anterioridad para que también lo conozcan. Porque vamos como un poco a salto de mata. Hace ya cerca de quince días el señor Roldán hizo una entrevista en Televisión Linares y presentó el presupuesto. No sé, ¿cuál es el presupuesto? Ya tenía él, ¿qué le había pasado? Pues, él, lo que hubiera hecho a presentar, pero que hablaba de la mayoría de las áreas, supongo que será uno de los que nosotros habéis hablado dentro de vuestro grupo, pero hay cuestiones que son realmente preocupantes. Se ha referido señor Palacio, hace un momento a la sesión de la ministra, no sé si hubiera sido una intervención de la sesión de la sesión. La sesión de la sesión de la sesión, 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 que está presentando el presidente Rosalde, que es el que nos llama. Desde el día 20 de diciembre, al final no se nos da la ley de la sesión, pero a la familia ha interpretado. Gracias. 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 creo que era una forma de trabajar y se lo digo con toda sinceridad señor alcalde, es que abogaba, yo decía Boca, no, abogaba por la transparencia, abogaba por la participación de todos los grupos políticos, hoy le hemos dado una demostración de cómo se puede hacer política aquí en este pleno, hemos traído mociones propositivas, hemos desmontado las mentiras de una moción que estaba extemporánea y sin embargo una moción en la que ustedes instaban al gobierno de la nación, que estaba mucho impresidido por Pedro Sánchez y que está sustentado por el Partido Socialista y por Unidas Podemos, Izquierda Unida, nosotros, partidos de izquierda, hemos votado a favor de esa moción, mientras que ustedes votaban de manera financiera y más oculta, el que la Junta Nacional empiece con de AES y que no dejase de indicar cosas que no son circunstanciales sino que sean estructurales. Bueno, pues acabo ya con una cuestión que también nos preocupa al grupo municipal socialista y creo que debería preocuparle también al equipo de gobierno, especialmente al concejal de Función Pública y a la señora Justicia que tiene que hacer con la mayor cuantitud posible el presupuesto. Y es una sentencia del Consejo General del Poder Judicial que sienta su imprudencia, quizá todavía no tenga secretario en su mesa, nosotros no han llegado esta viva mañana, con la risa creo que quizá el señor Brissi que le ha llegado, una sentencia del Tribunal Supremo de la Sala Edo Social, que es un recurso de casación para la eficaz de unificación de doctrina. Esto viene de un señor que fue beneficiario del Plan 30+, en la localidad de Alcalá de Bodairo, que es la iniciativa social comunitaria, estuvo contratado a tiempo completo, como han estado cerca de 350 personas aquí en la ciudad de Linares y que la sentencia dice que la relación laboral se rige por el convenio colectivo unificado para el personal laboral del propio ayuntamiento y que sienta su imprudencia. Esto es preocupante porque son palabras técnicas, pero es preocupante por lo siguiente. La sentencia le reconoce al señor, que tiene un nombre curioso y digno, la indemnización de 6.385 euros con 26 céntimos por el tiempo trabajado en el ayuntamiento Alcalá de Bodairo por no haberse elegido por el convenio colectivo. Y finalmente, esto es importante, dice que el ayuntamiento de emprendedor, aunque su objeto sea promover el empleo joven o el empleo de personas en situación de prestar una vulnerabilidad, debe atenerse para establecer a los derechos y obligaciones de la relación laboral. Y que el ayuntamiento olvidó que la subvención, como su propio nombre indica, es solo una ayuda económica para el mantenimiento de una actividad y el fomento del empleo, en su caso, para este, para los jóvenes, pero no una excusa para incumplir con la normativa laboral en materia de la distribución, tal y como es el convenio municipal. Por ello, esto no hay recursos y por ello a este hombre ya lo tiene que indemnizar con cerca de 6.380 euros. Podría ser el caso de que aquí en la ciudad de Linares, por incumplir nuestro estatuto de autonomía, como hay una sentencia de acceso a la administración del secretario, que además, ya lo dicen, por el recurso de casación sienta su disprudencia, tuviésemos que indemnizar, no sé qué cantidad, pero me preguntar, es muy importante a cada uno de los trabajadores y trabajadoras que han pasado por cada uno de los programas. Y eso, pues, la verdad que sería un problema de la publicidad de los secretarios, señor Agustín. Así que, miradlo en cuenta, porque podríamos encontrarnos en una sucesión de sentencias rápidas, por parte del Tribunal Supremo, de indemnización a los trabajadores y a los que han hecho el deseo en los programas del ayuntamiento. Muchísimas gracias. Gracias, señor Campos. Vamos a ver. Por lo que había la invitada, el señor Perales, que usted también ha dicho que hay que saber qué tiene el secretario. Pero es el pleno de la corporación y solo hay que leer el ROF, que yo creo que ustedes se lo saben de carretilla. Y dice, los funcionarios responsables de la Secretaría de la Intervención podrán intervenir cuando fueran requeridos por el presidente. Entonces, pueden ustedes insistir que diga el secretario. El secretario no tiene que decir nada a petición de los concejales, solamente es un asesoramiento técnico. Segundo, yo comprendo, señor Campos, que a usted le guste venir aquí a hacer un mítin y empezar a hablar de todo un poco, en vez de hacer lo que dice el ROF, que es preguntas concretas y concisas. Hay muchos de todos sus compañeros que hacen preguntas concretas y concisas. Usted no hace preguntas concretas y concisas. Pero sobre todo, además, es que siembra dudas por si cae en alguien pinturas lineares. No sé a qué se refiere. No sé a qué viene decir que nosotros hemos anunciado que viene pinturas lineares. Perdón, ¿eh? Pinturas del sur. Pinturas lineares, pinturas del sur. Sí, sé perfectamente la empresa que es, pero nosotros no hemos anunciado que venga esa empresa lineares. Esa empresa hace, pues hace un año y medio o algo así, intentó instalarse lineares. Ha dicho usted que lo pusimos en contacto a alguien que haya a mi lado, que es este señor, con la Junta de Andalucía. No, primero se informa y luego habla. ¿Por qué si no? Es verdad, luego todo esto se queda. No, con la Junta de Andalucía no. Con el propietario de la parcela que cobraron, que no era de la Junta de Andalucía. Entonces, primero infórmese y no dejen en el aire que hemos hecho actuaciones que no nos corresponden. No hemos puesto en contacto a nadie con la Junta de Andalucía. Si bien es verdad que como a cualquier empresa se le ayuda a buscar suelo. Y hubo un momento en que trataron, no era yo el alcalde, trataron con la otra corporación, se les ayudó desde la alcaldía, desde el señor Fernández, que está ahí. Se les ayudó a buscar un suelo en el polígono de los jarales, luego unos problemas que no pudieron instalarse allí. ¿Los ayudamos? Por supuesto que sí, pero no creo que nadie haya anunciado que viene pinturas linares o pinturas del sur aquí a crear puestos de trabajo. Porque, como usted bien sabe, no es real, no crea puestos de trabajo, traslada. Y si en el traslado hay alguna creación de puestos de trabajo, porque han mejorado muchísimo sus instalaciones, pues será estupendo. Cuando hemos hablado, al menos este alcalde, cuando ha hablado de un proyecto nuevo que viene de Linares, no se refería a ese. En cuanto a la Junta de Portavoces y la fecha del pleno, a mí lo que me parece increíble es que en una Junta de Portavoces digamos, oye, vamos a ir a poner el pleno más tarde para acumular asuntos. No os preocupéis que hablaremos de la fecha. Hoy estamos haciendo aquí ese pleno porque usted, señor Campos, nos ha rogado que no pongamos el pleno coincidiendo con el pleno de la Diputación. Y no nos lo trabajo ponerlo mañana, día 30. Ninguno lo hemos puesto por no interrumpir la labor que ustedes hacen en Diputación. No hay ninguna otra razón. No es por educar al señor Serrano. Yo lo único que quiero trasladar al señor Serrano es que los plenos, que están aprobados, son los jueves. Tratamos de que sean los jueves, los ordinarios. El de hoy no es extraordinario, como ha leído usted hace un momento. Es un pleno ordinario que hemos trasladado de día en consenso o al menos informando, voy a quitar la palabra consenso, informando a los portavoces. Que no se preocupen que los plenos siguen siendo los jueves. No tiene mucho más recorrido esto, que saber que los plenos son los segundos jueves de cada mes y que cuando hay que trasladarlo, pero no porque lo hayamos decidido nosotros, que si nos ponemos a mirar el histórico nos podemos hartar de ver cambios de pleno. Igual que nos podemos hartar de ver cómo se aprobaban los presupuestos más tarde. Es que han estado un montón de años gobernando. Entonces, en todos estos años ha habido incidencias y no creo que tengan más importancia para hacer un caballo de batalla sobre esas incidencias. Eso no tiene nada que ver con lo que ha planteado el señor Perales, que es verdad, que es cierto que trataremos de reconducirlo. Pero en el tema de pleno no es justo que vengan a decirnos que estamos saltándonos los plenos, porque no es cierto. Señor Palacio, Caritas y el comedor social. Mire, todo esto nace de una noticia, de alguien que hace una entrevista. Pero si ustedes se han fijado, a los diez minutos, que no son diez, que sean un poquito más, Caritas ha rectificado todo. Ha dicho que no es cierta esa información. Entonces, ustedes la vuelven a lanzar aquí diciendo, la Junta no le da dinero a Caritas, el comedor social tiene que cerrar. Mire usted, el presidente de Caritas ha declarado que nunca han cerrado un comedor en ningún sitio y que, por supuesto, no van a cerrar este. Esto es un problema interno de organización de ellos que tienen que resolver ello. Los encargados de gestionar el comedor social son Caritas Diocesana de Jaén. Y Caritas Diocesana de Jaén participa de una convocatoria en concurrencia competitiva ante la Junta Andalucía, ante la consejería correspondiente, con unas fases que hizo el Partido Socialista cuando gobernaba en el año 2018 y que publica. Según esa fase hay una baremación y te dan punto. Y Caritas Diocesana de Jaén ha sido beneficiaria de muchas de ellas porque pide para muchos sitios y, dependiendo de esa solicitud, se la bareman de una manera, quiero decir, con arreglo al baremo publicado, unas tienen más puntuación y otras tienen menos puntuación. En concreto, el comedor social de Linares ha quedado, pero que no tiene más que ir a mirarlo al portal de la Junta, ha quedado como reserva, con un importe creo que era de dos mil y pico euros, y está como reserva en caso de que no se ejecute otra cosa. Pero eso no quiere decir que Caritas Diocesana de Jaén no vaya a cumplir con su obligación de mantener el comedor social, que es lo que al final queda. ¿Va a cerrar el comedor? No. Si eso ocurriera por cualquier razón, este ayuntamiento se echaría para adelante, igual que hemos anunciado en esas dos asociaciones que se han quedado sin poder entrar en las ayudas, creo que ha sido de igualdad, han sido esas dos ayudas y este ayuntamiento ha anunciado que se sentará con ellos a ver de qué manera podemos ayudarlos. Y estoy convencido de que todos están de acuerdo en que debemos intentar ayudarlas en los proyectos que plantean, pero volvemos a lo mismo de siempre, concurrencia competitiva. Seguramente lo que deberíamos de ayudarlas, pero no nosotros, también desde el Instituto Andaluz de la Mujer, es a esa labor pedagógica de presentar los proyectos para que tengan las valoraciones correspondientes en cuanto a la programación y no se queden fuera. Pues seguramente en eso fallamos, pero en eso fallamos todos, no falla el ayuntamiento de la ciudad, fallamos todos porque esas instituciones, esas asociaciones, lo que al final persiguen es que se les incentiven sus proyectos. Mire, esto es muy sencillo, esto se está implantando en toda la administración, ya no hay prorrateo como se hacía antes, pero eso no depende de la voluntad política, depende de la intervención general que decide que la subvención y la ayuda se dan en concurrencia competitiva y la concurrencia competitiva exige baremación y como exige baremación, pues luego unos tienen más puntos y otros tienen menos. No estamos hablando aquí ni debatiendo de que sea justo o injusto, es cumplir con la norma. Les pongo un ejemplo, cada vez que se convocan las ayudas a centros comerciales abiertos, este ayuntamiento de Linares, las asociaciones de comerciantes de esta ciudad suelen ser beneficiarios y son en concurrencia competitiva y se financian proyectos hasta gastar la partida presupuestaria. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que hay ayuntamientos de esta provincia que se quedan fuera y sería estupendo poder regar y decir 10.000 euros a cada uno, pero no lo permite la norma. Pues con las asociaciones pasa lo mismo, que tenemos que ayudar desde el ayuntamiento. Creo que el compromiso está claro, lo dijimos el otro día y acabamos de decirlo. Si tenemos que echarle mano a Cáritas, se la echaremos, pero cuando nos lo solicite directamente Cáritas, diocesana de Jaén, que es quien se encarga de la gestión del comedor social. Y vuelvo a insistir, creo que estamos haciendo de un problema interno algo que preocupe a la ciudadanía. Saben perfectamente que nos ofrecimos, ojalá seguramente tres o cuatro meses, desde Emprendes Linares, que son el ayuntamiento, la Cámara de Comercio y más organismos, a hacer un crowdfunding social para que los ciudadanos pudieran apoyar el comedor social. Ha recaudado, pues seguramente no lo que ellos querían. De igual, eso depende de la voluntad de los ciudadanos. Es decir, que estamos para ayudar a estas instituciones, a estas asociaciones y cuando tienen un problema lo único que tienen que hacer es sentarse con este ayuntamiento y trataremos de asesorarlo y de resolvérselo, como creo que ha sido la voluntad que le hemos trasladado a todos los que nos lo han planteado. Pero a mí lo que me preocupa es que tratemos siempre de intentar buscar un problema donde no lo hay. No es que se le haya quitado una subvención, como se ha dicho, no. No se le ha quitado. Ahora las subvenciones se dan en concurrencia competitiva y es criterio de la intervención. Y si estamos en desacuerdo con el criterio de intervención, entonces están los mecanismos de procedimiento que todo el mundo conoce. Están los recursos, pero creo que lo que tenemos que hacer es ayudar a estas instituciones, a estas asociaciones, a que presenten buenos proyectos, presenten buenos programas para que sean financiados en las órdenes de ayudas correspondientes. Muchísimas gracias. Si hay alguna otra cosa, intentaré aclararla. Una última aclaración al señor Perales, que ha preguntado que cómo íbamos a llevar este pleno. Este pleno se lleva, según dice el ROF, y es que está clarísimo. Yo, si quiere, se lo leo, pero me imagino que se lo sabe de carretilla. Las preguntas formuladas por escrito, mire que bien lo sabe el señor Fernández, que ha estado muchos años aquí, presenta su pregunta por escrito, es contestada en la sesión. Preguntar en el transcurso de la sesión, se podrán preguntar y serán contestadas por el destinatario posteriormente o si lo considera en la misma sesión. No depende de la voluntad del alcalde de… ¿y cómo va a ser hoy? No, ¿cómo va a ser hoy? No. ¿Cómo va a ser siempre? Si el destinatario considera que va a contestar hoy, contestará hoy. Si va a contestar en la próxima, contestará en la próxima. Si va a contestar por escrito, lo hará por escrito. Y ya sé que ustedes tienen quejas de que no se han contestado todas las preguntas. Y yo vuelvo a insistir, práctica habitual en todos los plenos de todos los últimos 20 o 30 años, pero intentamos contestar todas las que podemos. Hagan el favor de entender que este Gobierno tiene voluntad de contestarle. si alguna no está contestada, pues no se preocupen, que trataremos de darle respuesta. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Yo quiero responder. Un momentito. Señor Briss. Gracias, señor alcalde. Por contestar algunas de los ruegos, la mayoría yo creo que se contestarán por escrito en otra sesión. Vale. Yo quería empezar por la parte que atañe, porque lo he visto ya por escrito y ahora también de forma oral, en el que ustedes atribuyen funciones o atribuyen aseveraciones, en este caso al secretario general. Otras veces lo han hecho con otros funcionarios. Hay incluso constancia en acta de mesa general negociadora, de sus palabras, en la que usted dice que tiene información por medios extraoficiales. Usted tiene, señor Campos, una forma de expresarse que en el ámbito jurídico tiene riesgos. Tiene riesgos porque usted pone en tela de juicio el normal desarrollo de la función pública, de lo que estos señores hacen aquí. Este señor que se siente aquí a la derecha del alcalde no es su amigo, ni que lo puede ser, no es el concejal número 13, que lo podría ser si dejara ese cargo. Es el secretario general de la corporación. Su actuación nos puede gustar más, nos puede gustar menos. Podemos tener las opiniones profesionales que cada uno tenga. Pero mire, lo que no puede hacer es sistemáticamente utilizar la figura del secretario general como punta de lanza, como elemento arrojadizo contra el equipo de gobierno y particularmente contra mí. Porque hasta ustedes por escrito han llegado a aseverar que es el secretario general el que les insta a ustedes a que pidan información sobre las cuentas de CILO. Es que eso es muy grave. Es que si al día siguiente no me dice el señor secretario que es mentira, ¿usted se da cuenta de las repercusiones que eso tiene para la carrera de un empleado público? ¿Usted cree que es normal venir aquí a decir que ya ha resuelto un recurso de alzada, que por cierto no es de alzada, es de reposición, pero eso ya es para nota? Y aquí sin que tenga conocimiento ni el alcalde ni el delegado, ¿pero usted ve normal esas cosas? Porque lógicamente como ha dicho el alcalde no le va a contestar, ¿pero usted ve normal esa actitud? ¿Usted ve normal esa forma de, cómo decirlo, de menospreciar a la función pública? ¿Usted se cree que está aquí para lo que usted necesite? Pues no, señor Campos. Está para asistir a la corporación y tiene dos funciones, la fe pública y el asesoramiento jurídico preceptivo, punto y final. Nada más. Todo lo demás porque el señor alcalde le ha ido dando más funciones. Siguiendo con esa materia, tema de policía local, ¿ustedes hacen una petición de información? Se les contesta con las horas que solicitan. Resulta que luego no quieren horas, que lo que quieren es identificar policías. Y a mí me saltan las alarmas. Digo, ¿por qué quieren identificar policías? ¿Cómo vamos a identificar? ¿Usted conoce la ley orgánica de Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado? No la conoce. Usted conoce menos de lo que yo pensaba. Porque ha severado aquí que hay una sentencia del Consejo General del Poder Judicial. Será una sentencia del Tribunal Supremo, si acaso que lo es, porque la conozco. El órgano en nuestro Estado, este España, Reino de España, tenemos un órgano que es el que se ocupa de la casación, que es el Tribunal Supremo. El Consejo General del Poder Judicial es el tercer poder del Estado. Sí, es la tercera parte en la que se divide el Estado. Ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces, el Consejo General del Poder Judicial, como usted dice, no dicta ninguna sentencia. La dicta el Tribunal Supremo, la conocemos y sus consecuencias que puedan tener, porque si su propuesta era que no acogiéramos los planes de empleo, dígalo. Pero yo creo que se ha beneficiado mucha gente y gente que lo necesitaba. De muchos tipos, ¿no? Hay gente que es verdad que era su primer línea en el currículum, como se suele decir, gente que llevaba 20 años sin trabajar. Yo creo que ha sido bueno. Que tenga nuevas sentencias, nuevos impactos, lo veremos. Nosotros creemos que hemos hecho lo mejor posible, dadas las circunstancias, dadas las órdenes de la Junta de Andalucía. Pero insisto con lo que le digo. En el tema de policía, mire usted, este concejal no va a identificar a ningún policía, salvo en dos casos. Que ustedes lo motiven también, porque si hay el recurso de reposición que pusieron en una instancia que eran dos líneas, yo creo que eso no es un recurso de reposición. Pero bueno, eso sí que no me compete a mí valorarlo. Es una opinión muy subjetiva. Y solo lo voy a hacer en dos casos, que ustedes lo motiven adecuadamente, de forma que no sea arbitrario, que no quieran acceder a ese conocimiento arbitrario, o que me lo diga un juez. No sé si lo digo suficientemente claro. Yo no voy a identificar a policías al servicio de esta corporación, salvo que ustedes lo argumenten de forma necesaria, en qué momento, en qué servicio y a qué causa, que sea un tema disciplinario, que sea que haya ocurrido algún problema, o porque me lo diga un juez. Creo que ha quedado suficientemente claro. También quería hacer una aclaración, en este caso, señora Cruz, muy breve, porque creo que se puede quedar en este pleno, por lo menos, mi explicación o lo que yo puedo explicar dado. Mire, el personal eventual de todos los ayuntamientos, que lo regula el artículo 12 del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, en la última versión, en la de 2015, versión, bueno, yo me entiendo, en la última aprobación de ese texto refundido, explica exactamente cómo se nombran, qué funcionan, etcétera, etcétera. Nosotros, como era tradición, cada grupo municipal tiene derecho, entre comillas, derecho a un administrativo. Esta afirmación, que yo mismo digo, a veces pervierte la realidad. Esa persona que trabaja, no trabaja para el grupo municipal, todos, todo el personal eventual, trabaja para el alcalde, para quien lo nombra, porque solo puede nombrar el alcalde. Entonces, lo digo porque es un punto que yo mismo a veces hablo, el administrativo de mi grupo, que lo decimos, ¿no? Lo verbalizamos y al verbalizarlo, inducimos al error. Es el administrativo del alcalde que cede para que cada grupo municipal pues tenga cierto asesoramiento, tenga un apoyo administrativo, ¿vale? Entonces, son todos administrativos del alcalde. En este caso, sí, sí, luego se le dan funciones, se le dan, pero yo me refiero, su jefe, para que todos lo entendamos, el alcalde de todos, porque es que no puede ser de otra forma. Y luego decimos, se ceden, entre comillas, a sus funciones en los grupos municipales, ¿no? Como viene siendo tradición. Contrato, no nombramiento, su nombramiento. No, no. Déjeme que le explique lo que yo creo. Si usted cree otra cosa, por favor, si usted cree otra cosa, pues no pasa nada. Por un motivo de racionalidad de gasto, como ustedes saben, el asesor que le corresponde al alcalde ya no está prestando servicio. Y el administrativo que le corresponde al grupo municipal que coincide con la persona titular de la alcaldía, pues realiza también funciones dentro de lo que le compete de asesoramiento al alcalde. Y ese es el único motivo por el que está en oficinas municipales. No hay que ver nada oscuro. No son oficinas del grupo municipal de ciudadanos. Pero, hombre, si conocemos todos los que nos pasamos por allí algún día, pues lo conocemos, ¿no? El funcionamiento de aquello. Y en ningún caso se está infringiendo ninguna norma. Lo que se está haciendo es que se le añaden unas funciones que, por cierto, en algún momento esa persona va a decir, mire, pues yo o soy de una cosa o soy de la otra. Pero si están teniendo a bien, que es una cuestión netamente particular del alcalde, de añadir esas funciones y todo el mundo está de acuerdo, pues ¿qué problema hay? ¿Qué problema hay? Insistir, son todos administrativos del alcalde. Fíjese usted, le voy a decir más, lo que podría ir en el otro sentido, en decir qué hacen personal eventual fuera de oficinas municipales. Y ahí entronco con la otra pregunta que comentaban de la necesidad de dotar de oficinas a los grupos municipales. Mire, cuando sea posible, porque yo he disfrutado de la oficina que el ayuntamiento de Linares me propiciaba y creo que duré un año, porque aquello era un desastre, no por nada, sino porque no hay oficinas municipales que podamos utilizar para los grupos. Pero cuando la haya, pues se podrán ir dotando a todos los grupos de una oficina de titularidad municipal. Pero por eso tenemos unas subvenciones muy altas en los grupos municipales, para que podamos pagarnos un alquiler. Y entonces quiero decir que si acá se hubiera alguna duda, es decir, ¿qué hacen fuera de oficinas municipales? Pero precisamente lo hacen porque no hay medios técnicos para dotar de más espacio, porque no lo tenemos prácticamente ni para trabajadores. ¿Cómo lo vamos a utilizar para los administrativos de los grupos? Espero con esto haber podido brevemente explicarles por lo menos lo que yo considero al respecto. Y ahora sí que voy… Perdón, un segundo. Un segundo que quiero… Un segundo. Un segundo. Se ha dicho aquí ya es la segunda vez que escucho esos términos en los que a una concejal que… Este ruego se lo… Esto es un ruego al alcalde, si me permite. Se lo dice como concejal al presidente de la corporación. Es la segunda vez que veo que una concejal que tiene un acta que vale lo mismo que las otras 24 actas que hay aquí, se le afirma con un soslayo machista que a mí me da asquete, ¿no? Da vergüencilla, da un… Es como una cosa de otra época, suena a antiguo. Se dice primero que tenía jefe y ahora que lo que tiene es tutor. ¿Vale? Entonces, como creo que son afirmaciones que quizás son propias de complejos que las personas que lo afirman puedan tener, yo sí que quiero hacer un ruego aquí que por favor que se modere cuando sean afirmaciones que puedan ser humillantes para miembros de esta corporación, que por favor que nos moderemos todos, que se modere el pleno y que no se vuelvan a repetir. Muchas gracias. Señora Martínez. Bueno, Sheila no está, señora Carmona, pero me va a venir muy bien contestar porque veo que va un poco también en la línea. Respecto al tema de los presupuestos en 2020, de si se va a aumentar la partida dedicada a estos talleres, la respuesta es sí. Y con eso creo que va en relación con la mejora que pueden tener esos talleres. Una realidad es que se han bajado el número de horas porque se ajusta el presupuesto que se ha aumentado. Es básico. La señora Cruz pregunta por la paralización de las ayudas a los servicios sociales, que también han preguntado por aquí, que para cuándo estarán los presupuestos. Bueno, yo no puedo hablarle de cuándo estarán los presupuestos porque no es mi competencia, pero le indico que la paralización de las ayudas en el mes de enero es una habitual siempre. Sí, sí, es una habitual siempre. Y bueno, y ya con el señor Javier Palacio, la pregunta ha sido por qué está paralizado el departamento. Vale. Yo creo que usted tiene un pleno desconocimiento, desconocimiento total y absoluto de lo que se hace en los servicios sociales de aquí de Linares o de cualquier otro servicio social, llámelo de Jaén, de Úbeda, de cualquier otro sitio, a lo que se dedican los servicios sociales comunitarios y los especializados. Dependencia. No hemos parado. No paramos de realizar oficios, de realizar revisiones de PIA, de realizar nuevas solicitudes de grado. No está paralizado. Rentas mínimas. No se ha parado de realizar oficios de renta mínima. Pensiones no contributivas. Bono social del Inacua. Tema de protección de menores. Asentismo escolar. Y si es mentira, baje, porque la gente no está parada. Y además es que en este mismo centro. El centro ocupacional para discapacitados no ha parado ni un solo día. ¿Y el área está paralizada? Tramitación de subvenciones. Que efectivamente usted estaba hablando de las subvenciones. Pues no hemos parado de tramitar subvenciones, de hacer requerimientos, de llevar los informes a juntas de gobierno local. Ustedes tienen las actas, se les manda. No puede decir que el área está paralizada desde el 20 de diciembre, por favor. Planes de inclusión sociolaboral que están ligados a la renta mínima. Creo que decir, afirmar que el departamento está paralizado, le vuelvo a decir que es un total y absoluto desconocimiento de cómo funciona este área. ¿Vale? Respecto a las subvenciones, bueno, le ha contestado el señor Raúl Caro, alcalde de Linares. Pero yo le voy a decir que las subvenciones de carita, pues tengo aquí el historito, para bien o para mal, lo he traído. De 2013 a 2016 se le da a carita interparroquia de Linares 6.010,12 euros. ¿Vale? En 2017 ya se cambia a la diocesana de Jaén, porque ya entre ellos deciden que va a ser Jaén y son 4.292,69. Y en el convenio marco que hay con otras 37 asociaciones de los años 2018 y 2019, se le daba en concepto de módulo fijo, lo que vienen siendo suministros, 2.137,83 euros a carita diocesana de Jaén, que por cierto rechazó entrar en el convenio, por lo que de 2018 y 2019 no tiene esa subvención. Porque ellos no quisieron entrar. El comedor de carita lo que tiene es una subvención nominativa desde 2016, ¿vale? Que se terminó de pagar el día 21 de mayo de 2019. Y respecto al señor Daniel Campos, pues sí, aunque ya lo ha hecho mi compañero, yo rogaría que tuviesen un poquito de miramiento cuando hablamos. Que utilicemos bien las palabras, ¿vale? Porque si aquí alguien necesita un tuto para no hacer el ridículo de usted o no yo. Muchas gracias. Señora Isaac. Muchas gracias, señor alcalde, por alusiones. El señor Perales, en un ruego, un ruego que se entiende perfectamente, entiendo que su ruego era que las comisiones ordinarias se reúnan en tiempo y forma. Aprovechando que el pisuelga pasa por Valladolid, usted hace un ruego en el que hace una intervención en el que cuestiona el trabajo de varios compañeros míos, incluido el mío, y después afirma en este ruego mastodóntico, usted afirma que este es el trabajo que hacemos y sin mentir, porque es verdad que da número de comisiones ordinarias, pero la media mentira, la media verdad es también la peor de las mentiras, señor Perales. Y se lo voy a explicar muy fácilmente. Usted ha firmado aquí, lo mismo que antes afirmó que una diputada había quitado un papel que es falso, usted ha firmado aquí que la comisión de cultura de forma ordinaria se ha juntado dos veces. ¿Verdad, mentira? ¿Verdad? Lo ha dicho. ¿Verdad? Bueno, pues mire usted. En siete meses, incluido agosto, que como usted conoce perfectamente, no hay comisiones, no porque lo diga yo, sino porque es práctica habitual, ¿verdad? Podría haber hasta 17 si lo consideramos conveniente o oportuno o es necesario para el funcionamiento intrínseco del área. ¿De acuerdo? Hubo dos al principio de constitución y definición de los miembros de la comisión no son ordinarias, pero sí que son de constitución, ¿verdad? Luego agosto, mes inábil, ¿verdad? Y luego ha habido cuatro comisiones más, tres de carácter ordinario y dos porque la situación del área así lo ha requerido. Y además le voy a poner un ejemplo. Esta de febrero, usted sabe que tenemos, son los terceros, nos corresponde porque así nos dimos el calendario, los terceros jueves de cada mes. Lo que sí se han hecho todas, han sido en jueves, respetando lo que habíamos acordado para que fuera el jueves el día que todos tenemos a bien en nuestros respectivos trabajos controlar. Todas se han hecho en jueves. Al afirmar y cuestionar el trabajo que solo se han hecho dos comisiones, usted da la posibilidad de que la gente interprete de que no trabajamos y de que no se han hecho comisiones. En siete meses, seis. Incluso esta de febrero tendrá que ser antes. Mire usted, se lo voy a explicar. Estamos trabajando en la contratación del Festival Internacional de Música y Arte Escénico. A la comisión le tocaría, si no recuerdo más, en torno al 20 de febrero y no son pocos las compañías y artistas que nos solicitan que, como tienen otras ofertas de otros municipios, lo hagamos cuanto antes mejor. Con esto, ¿qué le quiero decir? Que no va a ser el 20 de febrero, como correspondería. No sé si exactamente coincide el jueves el 20. Pero no va a ser, lo vamos a adelantar. Pero mire usted, ¿sabe por qué lo vamos a adelantar? Porque el servicio así lo requiere para mejor funcionamiento. Y lo que no me parece ético ni estético es que usted, utilizando un ruego al que tiene total y absoluto derecho y razones, utilice sus intervenciones para, primero, despreciar el trabajo de los concejales del equipo de gobierno, que créame que no solo son comisiones. Son muchísimas reuniones, muchísimo trabajo fuera de esas comisiones. Usted lo conoce perfectamente. Y entiendo yo que, de forma maliciosa, ha utilizado su intervención para intentar confundir a la opinión pública. Yo le ruego a usted que, asumiendo su ruego, cosa que procuraré 100% siempre que pueda, permítame usted también que, en el ámbito de mis competencias, utilice los instrumentos que la ley me da para, en mejor funcionamiento del área que controlo y que gestiono, haga cuantas comisiones considere convenientes por el bien general. ¿De acuerdo? Muchas gracias, señor alcalde. SEÑORA PRESIDENTA. SEÑORA PRESIDENTA. Señora Justicia. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, alcalde. Bueno, por puntos, porque hay distintas cuestiones que han planteado. En primer lugar, con respecto al documento que se ha solicitado a propósito de la ITI, se trata de un documento técnico. Lo que nosotros perseguíamos con ese documento, con ese encargo, era que nos desarrollaran un marco para nosotros poder encajar bien los proyectos que ya existen dentro de todas las prioridades, de los objetivos temáticos, de las prioridades de inversión y de, bueno, pues de lo que muchas veces puede resultar más todóntico, el trabajo de encuadrar en los distintos fondos europeos que nutren la ITI. ¿Vale? Es complejo, reconocemos que es complejo y que en el ayuntamiento no hay personal no cualificado. Pues sí, puede ser cualificado porque son cuestiones muy específicas que en el día a día de un ayuntamiento no están. Entonces, por eso se ha encargado ese informe. ¿Vale? Lo llevaré a comisión. Efectivamente, se entregó antes del día 30 de diciembre. ¿Vale? Está en el ayuntamiento. Y van a encontrar una serie de fichas donde se encuadran las distintas prioridades de inversión a las que se pueden presentar proyectos en la ITI, en los fondos FEDER, FEADER y Fondo Social Europeo. De ese tipo de documento se trata. Con respecto al resto de cuestiones que han planteado, me gustaría dar dos datos. El primero, y tal y como ha dicho mi compañera Miriam, tanto que se leen las actas de la Junta de Gobierno local, solamente manifiestan aquí lo que a ustedes les interesa. Han debido de ver que a lo largo del 2019 se han dado trámite a más, a casi 80 expedientes que habían atrancado de subvenciones de todas esas entidades de servicios sociales, de igualdad, de educación, bueno, perdón, no de educación, no de deporte. Y desde el 2017. ¿Vale? Yo sé que es una cuestión estructural de este ayuntamiento y sé que es una falta de personal. ¿Vale? Pero lo que quiero manifestar con todo esto es que ese departamento no ha estado paralizado en ningún momento y que nuestra voluntad siempre es trabajar con todos los colectivos de esta ciudad. ¿Vale? Simplemente es una realidad. Es una realidad que se puede constatar revisando la acta de la Junta de Gobierno de Gobierno local. ¿Vale? El segundo dato es que el retraso de los presupuestos. No creo que sea ni sano ni adecuado ni que no echemos cosas en la cara, pero realmente aquí tengo un dato y es que los primeros presupuestos de la anterior legislatura se aprobaron el 18 de febrero del 16. Esto no es un reproche. Esto es que es lógico. Cuando se inicia una nueva legislatura se pueden retrasar un poquito los presupuestos por ajustes, por cuestiones de personal. En este caso concreto se ha retrasado por una cuestión mayor que ha sido que hemos priorizado todos los expedientes. Primero de modificación de crédito y luego de pago de sentencia. ¿Vale? En la mañana del día de ayer se realizó un pago millonario en el ayuntamiento y eso, como ustedes pueden entender, en el departamento de intervención, de asesoría jurídica, de secretaría, de tesorería, tiene su incidencia en la carga de trabajo y lo estamos sufriendo con el retraso de los presupuestos. Pero, bueno, realmente no nos preocupa porque sí que es verdad que hoy les puedo comentar aquí y, en este caso, a respuesta de la pregunta planteada por la señora Cruz, que entiendo perfectamente que se interese por los presupuestos, que es algo absolutamente razonable. A ella le contesto que los presupuestos en las próximas horas se convocará a comisión informativa para poder verlo en la comisión de Hacienda. que, bueno, que realmente aquí no se ha escondido nada. Se empezó el proyecto de presupuesto en el último trimestre del XIX. El 16 de diciembre se les convocó una junta de portavoces y el alcalde les solicitó proyectos y propuestas que se pudieran incluir de manera anticipada, incluso en la planificación y en el diseño previo de los presupuestos. No se ha recibido ninguna. Pero, bueno, en cualquier caso, tras la comisión tendrán el tiempo preceptivo para presentar todas las enmiendas y todas las propuestas a los presupuestos que ustedes consideren oportunas y que estén debidamente informadas por el interventor municipal. Es una pena porque parece que este pleno empezaba con un buen talante, parece que empezábamos bien y mira cómo nos vemos otra vez. No sé, la verdad es que no creo que esto nos interese a todos. Bueno, perdón, creo que no nos interesa a ninguno. Principalmente no le interesa a la ciudad de Linares. Yo sé que hay gente que, bueno, que esto de la política y la visibilidad política es algo que le interesa mucho porque quiere medrar en sus partidos, ¿verdad? Pero flaco favor le hacen a algunos a sus partidos, en ese caso el suyo, un partido de larguísimo recorrido y que merece otro trato. Gracias. Señor Cintero. Gracias, señor alcalde. Buenas tardes ya a todos los presentes. Quería hacer una…, responder brevemente a Eva Saez, la compañera que ha interpelado respecto al tema del deporte y la pista de atletismo. En primer lugar, mi disculpa si…, por si alguien se ha sentido ofendido, molesto con haber citado su nombre en la rueda de prensa que di ayer, que mi objeto no era evidencia ni mucho menos su participación en una reunión para ver el destino o la aplicación de unos fondos que había para intervenir en el Mariano de la Paz. Todo lo contrario, lo que traté es de ensalzar su autoridad como exponente del atletismo en la ciudad, por un lado, y por otro lado, por tener la perspectiva de los expertos más cualificados con los que podemos contar en esta ciudad para tomar decisiones en ese ámbito. Por otro lado, también rogaría que, bueno, por el respeto que merecen tanto la pista de atletismo como los atletas, intentemos sacar del fango político temas relacionados con este tema concretamente. Por otro lado, también quiero expresaros mi deseo y seguro de todos los que estamos aquí de que tengamos una… de que la pista de 400 metros homologable para competiciones sea una realidad. Yo creo que a ninguno se le escapa. El grupo socialista mismo llevó también en el año 2003 la promesa electoral de que iba a llevarla a cabo. O sea que, en la medida que sea posible, nosotros, sé que es lo que comenté en su momento, vamos a seguir trabajando para encontrar una solución viable que no menoscabe gravemente el desarrollo económico de la ciudad, por un lado, ni el bienestar de los linarenses y el de los deportistas y atletas también, por otro lado. O sea que hay unas limitaciones económicas, hay un fondo disponible que tiene un horizonte temporal, que hay que darle aplicación y hay unas obligaciones sobrevenidas, que no es ningún reproche, pero que yo creo que todos somos conscientes y tenemos que tener la sensatez oportuna de tenerlo en cuenta. No quiero comentar nada más al respecto. Muchas gracias, señor Cintero. Yo voy a seguir con el ROF. Preguntas concretas y concisas, que nunca suelen ser concretas y concisas, y respuestas breves, que suelen ser no breves. Al final convertimos esto en que lo que yo quiero saber, voy a preguntar y en la marabunta de la pregunta meto todos los mensajes que quiero. El que contesta, pues intenta contestar con concreción, pero terminamos por hacer alusiones y al final terminamos con dame la palabra por alusiones. A mí no me importa darle la palabra a nadie, aunque el señor Fernández me diga que eso no es cierto. Y le voy a decir una cosa, señor Fernández. Desde hace tiempo, cada vez que vengo al pleno, pongo el cronómetro para ver quién es el que más habla en los plenos y se quedaría asombrado. Cuando dice el ROF que debo de velar por la igualdad de tiempos para todos, pues le aseguro que no hay igualdad de tiempos para todos. Si esto fuera una maratón, usted llegaba el primero con cinco kilómetros de ventaja. Entonces, tanto como que le quito la palabra. Esto ya es la nota de humor. Sé que tiene WhatsApp desde hace un tiempo. Le voy a enviar un par de vídeos porque hace usted alcalde veinte años y se va a quedar asombrado cuando los vea sobre los reproches que le han hecho a usted sobre quitar la palabra. Sobre los reproches, algunos hasta insultos de algunos concejales de esta corporación, no, perdón. De anteriores corporaciones donde le decían dictador, donde se lo puedo pasar. Ahora después se lo voy a pasar por WhatsApp porque sé que ya tiene WhatsApp de hace seis o siete meses. De verdad, no tengo ningún interés en quitarle la palabra ni a usted ni a nadie. Solamente creo que tenemos que ser concisos en nuestras intervenciones y es lo único que le estoy pidiendo a todo el mundo. Queremos hablar, hablamos. Pero hay veces que es algo concreto lo que hay que contestar, algo concreto lo que hay que poner encima de la mesa y se hace. Pero lo que este alcalde en la labor de moderar el pleno que le corresponde, y eso lo sabe usted perfectamente, lo único que trata es de tener igualdad para todos en sus intervenciones y de moderar el debate. En ningún momento quitarle ni a usted ni a nadie la palabra. Y no me la pida ahora mismo que me la han pedido antes, que se la voy a dar, que se la voy a dar. Pero déjeme primero que a los que lo han levantado antes la mano contesten. Que en ningún momento voy a quitarle esa palabra, se lo aseguro. Me la ha pedido primero el señor Perales. Señor Perales, perdone, vamos, lo que le he dicho, vamos a intentar ser concisos. Está bien lo de las alusiones, pero a ver si intentamos que esto no termine en ocho horas y tú más y tú más y tú más. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Creo que sabe usted que yo suelo ser muy conciso y muy directo, con lo cual no creo que tenga este problema en que yo conteste no las alusiones, sino la posible desinformación que se pueden hacer con esas alusiones. Yo, la señora justicia ha acabado diciendo eso, que parece que nos gusta mucho hablar de política y todo. Todas las interpelaciones que se me han hecho a mí en mis intervenciones, no hay ninguna política. Me ha interpelado el señor alcalde, el señor Brín y nadie me ha interpelado de mi intervención como una utilización política. Pero bueno, ya que me han aludido, voy a intentar poner blanco sobre negro o luz sobre lo que nos han dicho. Yo nunca, a lo mejor ha sido un error suyo, señor alcalde, nunca he dicho que se defina o diga el secretario o que el secretario se posicione. Yo le he dicho hoy que usted le pregunte al secretario, que es lo que dice el RAF. Yo conozco al RAF. Y le he dicho que usted tiene ahí al secretario y que pregunte cómo eran o cómo se tenía que determinar el orden de intervenciones en las mociones. No he pedido yo que me, ojalá, pudiese yo tener la potestad que hay en otros reglamentos. Ya le informo, hay otros reglamentos de otros ayuntamientos a los que todos los concejales pueden tener acceso al asesoramiento del intervento. Pero bueno, no me ha explicado lo de, no me ha contestado, ya que ha cogido la palabra y ha contestado algunas cuestiones, no me ha contestado sobre lo del local o el espacio que le tienen cedido a su partido. Es su partido, no me ha contestado ni como miembro de Ciudadanos ni como alcalde. Además, lo tiene enfrente de su despacho, el espacio que están usando Ciudadanos y PP, según la señora Cruz. Yo ahora me acabo de enterar, pero bueno, que tienen llave. Bueno, pues ahora no, pues ya te han pedido una, porque por lo visto os la están jugando y eso que pertenece al equipo de gobierno. Usted, como bien ha dicho, y terminando con el señor Fernández, le ha dicho que usted es el que tiene que avalar por la igualdad. No sé, en este caso, si usted vela también por la igualdad de los grupos políticos a la hora de dar los espacios en el ayuntamiento. Es más, no sé si usted ha dado ese espacio, pero bueno, no voy a entrar yo en ese tema. Sí quiero contestar al señor Brin, que parece que le ha intentado echar una mano a usted, pero parece que se le ha echado lo que le ha echado el pie encima. Yo tengo aquí la pregunta que le hacemos sobre la policía local. Es que lo deja usted ahí, como que nosotros queremos identificar a funcionarios de la policía local y alguien puede interpretar que estamos pidiendo datos a la policía local. No, no, nosotros hemos pedido unos datos para saber si a la policía local se le pagaron 189 horas extras para meterlo en un curso que usted dio. Y sabe usted que se le ha pedido esos datos de policía local para saber si la hora extra que echaron esos policías locales, donde había días que había una patrulla por la tarde en todo Linares, incluso con el mercadillo, porque nosotros también hablamos con los funcionarios, no nos va a limitar el derecho a hablar con los funcionarios, incluso con el señor secretario. Y hemos solicitado que nos diese la hora extra y que nos identificase de alguna forma, no con nombre ni apellido ni DNI, lo dice muy bien la ley de protección de datos a la que usted hace referencia. De alguna forma, ¿quién había realizado esa hora extra? Para ver si la había metido usted en un curso. Que me parece a mí que sí, me parece, presuntamente sí, escoja la palabra que quiera. Usted hace referencia y le contesta al señor Campos cuando soy yo el que pide, el que por instancia general soy el que pide esa hora extra. Pero le contesta a Campos porque por lo visto a Campos hay que darle por todos lados. Le dice usted que parece que no conoce la ley orgánica de fuerzas de seguridad y yo no le voy a contestar por eso. Esta es la contestación del señor Bri. Perdona que tenga tachones, pero es que yo apunto las banalidades y las tonterías que se dicen en las respuestas. Usted no hace aquí mención alguna a esa ley. Usted no dice aquí que no te la damos por la ley orgánica de fuerzas de seguridad. No, 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 no. Usted habla de la protección de datos, de la ley orgánica de protección de datos. En su artículo 5, su artículo 5 tiene más puntos. Léaselo. Si responde usted y no se asesora por el secretario, por lo menos léase usted es la ley de protección de datos. Digo usted, cojo el… ¿Usted lo que hace es mutilas? Bueno, pues si usted no ha contestado aquí pone Francisco Javier Brín Peñalbés. No sé si hay aquí otro Francisco Javier Brín Peñalbés. Y usted contesta que en el artículo 5 de la protección de datos, pues que se establece que no se lo doy porque no quiero. El artículo 5 tiene el 5.1, el 5.1 es el 5.2, el 5.3 en el que parece ser y por eso le hemos pedido un recurso de reposición de dos líneas, dice usted. Usted es que está muy dado a desmontar a los otros intentando ridiculizarlo y no sabe que está ridiculizando a los que han hecho estas cosas. Que, bueno, que usted ha hecho en dos líneas, ha pedido usted que el recurso de reposición, recurso de reposición se ha pedido como se tiene que pedir. Hágame usted un informe, un recurso de reposición sobre la contestación que me da Francisco Javier Brín Peñalbés, que dice que no me lo da, que no me da los datos. Yo no pido nombre, se lo leo literalmente, que se identifique de cualquier manera y que se han identificado por nombre o por lo que diga lo que pudiese ser a través de la ley de protección de datos. Yo hago aquí referencia. Usted se va a la protección de datos, supongo que googlea y dice, ¿a ver cómo no se lo doy? Googlea, le sale el artículo 5 y coge eso y no se termina de leer la ley de protección de datos y los derechos que tenemos los cargos electos a recibir cierta información. Yo lo que digo, y el señor Briss también ha argumentado que los administrativos son del alcalde o de la alcaldía. El alcalde lo trata muy bien cuando hace el reglamento ni lo menciona. El reglamento de funcionamiento de los plenos, me ha sorprendido, ya hablaremos del reglamento de funcionamiento de los plenos, me ha sorprendido que ni nombra al alcalde, con lo cual me da a mí que entender que el alcalde no lo ha hecho. Pero dice que usted, los administrativos son todos del alcalde, son todos como su hijo, pero a un hijo le doy de comer y al otro no. Eso es lo que está diciendo, esa es la ayuda que le va a echar usted al señor alcalde, que a todos los administrativos de los grupos son suyos, pero al de Ciudadanos es al que le doy el local. Dice, cuando no hay locales o espacios suficientes en el ayuntamiento, cosa que es verdad, pues se dan espacios fuera y para eso se dan unas subvenciones. Muy bien, ¿cómo se prioriza? ¿Quién decide si se le da un local al grupo del Partido Popular, al grupo de CILO, al grupo de Ciudadanos? ¿Cómo se ha priorizado? ¿Cómo se ha decidido? Me lo ha explicado usted, me lo va a explicar al señor alcalde, por eso digo yo, que a lo mejor no sería bueno que le intentase usted echar manos al señor Caro. Y sobre la interpelación que le ha hecho usted al campo sobre el machismo, de verdad es que no conoce usted a nadie. Ahora que le conteste, porque no conoce usted a nadie de esta corporación, parece. Pero cójame un consejo. Si usted tiene que actuar en defensa de una mujer, yo creo que la señora Martina es suficientemente válida para poder defenderse sola. Para defenderse sola. Y termino con la señora Isaac. El próximo ruego se lo voy a dar. Mi ruego el próximo se lo voy a dar. Y usted me dice si está bien o no. Y yo lo meto. Ya está. Usted me dice, oye, señor Parales, este ruego no lo veo bien. Y no lo meto. Me dice, cámbiale esta coma. Y yo se la que yo hago una media mentira. Mire usted. Estos son los Excel. Usted empieza diciendo que se han hecho todas las comisiones ordinarias. Su comisión, voy a hablar solo de su comisión. De la otra ya he hablado. Y si quieren luego a los medios de comunicación le pasaré el Excel. ¿Vale? Y los acuerdos. Su comisión es el tercer jueves de cada mes. Usted ha hecho la de octubre y la de noviembre. Usted dice que agosto es un mes inhábil. Que por eso no lo ha hecho. Pues dígaselo a su compañero Enrique Mendoza y a su compañero Adel Moreno que ese día fueron. Hicieron la suya. Se lo dice usted a sus compañeros de partido. Le dice, oye, ¿qué hacéis haciendo comisiones que este mes es inhábil? Póngase por lo menos de acuerdo para hacerla. Usted ha dicho eso. Y espero que se le haya recogido en acta. Usted ha dicho que es un mes inhábil. Claro. Pero si usted ha dicho cosas más graves. Usted ha terminado diciendo que yo haré cuantas considere suficientes. Que esto no funciona así. Que usted hará las que estén marcadas. No las que yo considere suficientes. Procuraré hacerlas. Trataré de hacerlas. Que esto no funciona así. Que usted es un… Yo creo que es de las personas, después del señor Fernández, que más lleva usted en esta corporación. ¿No? Y todavía dice… Y todavía dice que… No voy a pelearme en quién lleva más. Luego me dan ustedes los datos de antigüedad en la corporación, en los sillones. Pero que procuren. Que trataré. Que esto no funciona así. Se lo digo de verdad. Le vuelvo a decir. Usted, cuando secretario, cuando usted sea alcaldesa, accidental, pregúntale al secretario. Oye, ¿yo tengo que cumplir o puedo tratar de cumplir? Y ya está. Y es lo que tenemos que hacer. Nosotros, como dice la señora Justicia, se había creado aquí un clima hoy, bueno, que parecía que esto rodaba. Eran todas buenas. Y se ha liado por cuatro intervenciones que lo único que estamos pidiendo, y por lo menos en mi intervención y yo personalmente, es que se cumplan cosas. Y que se nos den a nosotros, que a mí me han elegido personas, ciudadanos, igual que a usted, igual que a ustedes. Que me den las herramientas para poder ejercer mi trabajo. Y que si yo necesito que en una comisión de Hacienda se me diga que se va a contratar a una empresa externa para que haga un trabajo, pues se me dice y ya está. Que si hay una comisión de Hacienda, que el primer jueves de cada mes y el primer jueves de diciembre me tiene que decir que los presupuestos se van a atrasar, pues se me dice. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Y entonces, a lo mejor, nos ahorraríamos todo esto. Yo estoy de acuerdo con usted que hay que crear un clima aquí que no sea el que tenemos. Vamos a facilitarlo entre todos. Vamos a facilitarlo entre todos. Con lo cual, yo mediante mentiras digo muy poco. Y si quiere usted, ahora después, cojo mi agenda, que tengo marcadas todas las comisiones de todo el mundo, y me dice usted en qué me he equivocado en las cinco comisiones, en las seis comisiones que nos ha hecho usted. Muchas gracias. Me había prometido que iba a ser conciso y no lo ha sido. Pero en fin, ¿qué vamos a hacer? Gracias. Antes de continuar, nos queda la pregunta por escrito que había presentado el señor Fernández como portavoz de Linares I. Gracias, señor alcalde. Si me permite una pequeña licencia, una matización. Ahora sí lo ha dicho. Ha habido en siete meses seis comisiones, cuatro de carácter ordinario. Y luego lo aclaramos. En cualquier caso, su ruego se lo acojo, que sea cuanto siempre que se pueda, los terceros jueves de cada mes y cuantas comisiones extraordinarias sean necesarias para el buen funcionamiento del área que nos ocupa. ¿De acuerdo? ¿Lo dejamos ahí, señor Perales? Muchas gracias a usted también. Bueno, ahora para contestar la pregunta por escrito del señor Fernández que se expresa en los siguientes términos, que hay contemplado en los presupuestos generales de la Junta de Andalucía 2020 de forma específica y explícita para la ciudad de Linares. ¿Es así, señor Fernández? Bueno, pues brevemente. En primer lugar, poner de manifiesto que casi, bueno, por segunda vez en una década, los presupuestos de la Junta de Andalucía vienen provincializados, cosa que no ocurría antes. Esto usted sabe que cuando no se provincializa, pues todo es muy genérico y había muy poca síntesis o muy pocas formas de controlar o de fiscalizar o de saber cuáles iban a ser las inversiones reales que se iban a hacer en un territorio en concreto específico. Así lo había criticado en muchísimas ocasiones los partidos de la oposición, cuando los presupuestos de la Junta no venían provincializados y sí que le voy a decir que en esta ocasión, los de 2020, vienen provincializados. Luego algo, un poquito, hemos avanzado por no decir mucho, ¿verdad? Y luego también, de forma genérica, decirle también que la provincia de Jaén es la provincia que más inversión va a recibir, del montante de las ocho provincias de la comunidad autónoma y este año, concretamente el 2020, 150 millones más que el año pasado, 2018. Y luego ya, ciniéndome a su pregunta, como todo el mundo conoce, el boletín oficial de la Junta de Andalucía publica el pasado 24 de diciembre de 2019 el presupuesto de la comunidad autónoma de Andalucía para el año 2020. A efecto de responder a la pregunta planteada por el grupo de Linares I, cualquier ciudadano puede comprobar en el área de actividad de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, de la Junta de Andalucía, el anexo de inversiones que recoge este presupuesto. Pues bien, dicho anexo recoge para la ciudad de Linares las siguientes partidas para el 2020 de forma explícita por consejerías, programas y medidas concretas. Primera, medidas, programas de innovación en el Parque Empresarial de Santana, infraestructuras empresariales para pymes. Cuantía, 1.650.102 euros. Programa Empresa, Emprendimiento, Innovación y Economía Digital, Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad. ¿Vale? Esa tiene nombre y apellidos de Linares. Bueno, aquí le voy, si me permite, le voy a hacer un inciso. Todavía tenemos en la memoria cuando aparecían partidas, concretamente, yo creo recordar que hace tres años, más o menos, aparecía una partida en los presupuestos de la Junta de Andalucía de cinco millones de euros vinculados a la renovación, rehabilitación y mejora en el Parque Industrial de Santana que jamás se produjeron. Eso lo sabemos. Luego, lo importante, atendiendo que lo importante es presupuestar, lo más importante es ejecutar, o sea, que lo que se presupuesta se ejecute. En la segunda medida es realización del ramar ferroviario Badullano-Linares o Linares-Badullano. Una cuantía de 5.220.739 euros para este presupuesto del 2020. Un millón 350.800 euros en previsión para el 2021 y un millón 673.314 en previsión para el 2022. Eso como dato anecdótico. Luego, actividad de formativa en el centro. La tercera medida que aparece concretamente Linares. Actividad de formativa en el centro de formación para el empleo. La cuantía son 362.000 euros. Presupuestos para el 2020. Evidentemente, hablamos de actividades de, para curso evidentemente, de soldadura, industria, tarea administrativa o idioma. En definitiva, dar uso a un centro que saben ustedes que ha estado paralizado prácticamente inactivo en los últimos años. No me atrevería a recordar cuánto, pero en los últimos años ha estado totalmente vaciado de contenido. También, como no puede ser de otra manera, la subida del complemento autonómico de pensión asistencial y no contributiva, de las cuales nos beneficiamos los pensionistas linarenses. Claro, aquí no aparece el nombre de Linares, pero sí que formamos parte de los presupuestos de los generales de la Junta de Andalucía, de toda esta partida vinculada a distintas consejerías. ¿Por qué? Porque tenemos derecho. En este de las pensiones, también en Linares, concretamente no se ha cerrado ni una sola…, perdón, el conjunto de las juntas no toca ni una plaza a nuestra residencia de mayores y se está dando un uso al edificio. Ahí viene también en el centro de mayores, también viene el nombre de Linares. Y el plan itinere, el plan de mejora de caminos rurales de Andalucía, al cual nos hemos adherido en el pleno de esta mañana, como usted ha podido comprobar, pues también Linares va a ser susceptible de recibir algunos fondos. Indistintamente, los de la consejería de turismo, la de comercio, la de cultura, porque formamos parte, no somos una isla, somos una ciudad que forma parte de la comunidad autónoma, que aquellas subvenciones, aquellos programas, aquellas cosas en las que tengamos participación y derecho, pues como no puede ser de otra manera, las solicitemos, aunque expresamente en el presupuesto de la Junta de Andalucía no aparece la palabra de Linares. Se entiende porque no podemos estar en todas las partidas, complementando, entre otras cosas, porque hay muchas subvenciones que aún no se han pedido. Entonces, cuando se piden y se nos concedan, formarán parte de este presupuesto en nombre de Linares. Luego, le decía medidas de programa… Medidas, programa de innovación del Plan de la Semana, paso de ojo. Luego sí que me gustaría hacerles un breve recorrido sobre lo que ha sido el historial del ramal Linares-Badoyano, una de las inversiones más importantes que aparecen en esta partida. Concretamente, el 10 de febrero del 2009, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, que presidía por entonces Manuel Chávez, aprueba a autorizar una inversión de más de 25. En aquel presupuesto ya aparecían 25 millones de euros para la construcción del ramal que conectaba el Parque Empresaria de Santana con la estación de Badoyano en la línea Madrid-Cari. El proyecto tenía un plazo de ejecución, esto es importante, por eso se lo estoy leyendo, de 24 meses. Estoy hablando del año 2009. Han pasado casi 10 años y seguimos hablando del ramal de Linares-Badoyano. Esto por ponerlo sobre la mesa. En el 2013, el Gobierno socialista de la Junta de Andalucía, que presidía entonces el señor Guiñán, paraliza el proyecto de conexión del Parque Empresaria de Santana Motor con la estación de Badoyano. Queda totalmente paralizado. En el 2016, la Consejería de Fomento y Vivienda, que dirigía entonces el señor López, Felipe López, anuncia que se retoman las obras después de tres años de paralización y que se retoman las obras. Y en el 2017, el nuevo Gobierno socialista vuelve a paralizar las obras de Badoyano para efectuar unos pequeños ajustes en el contrato. En ocho años no habían tenido tiempo de hacer esos ajustes. El 16 de noviembre de 2018 se aprueba el proyecto de construcción mediante resolución de la Dirección General de Movilidad. El 2 de diciembre del 2018 se celebran elecciones al Parlamento de Andalucía y el 14 de diciembre de 2018 se aprueba la memoria justificativa realizada por el Servicio de Infraestructura del Transporte. El 22 de enero del 2019, hace unos días, ¿verdad? Hacía un año que se pone en marcha por parte del nuevo Gobierno y la toma de posesión de consejeros. O sea, un año. Estamos hablando de un balance de un año. El 12 de abril, tres meses y pico, tres meses y medio después, se publica la licitación en la plataforma de contratación de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo de presentación de oferta el día 16 de mayo de 2019. Se celebran las distintas mesas, se presentan hasta 11 empresas y es justo el 11 de julio del 2019 cuando se publica el contrato, se adjudica, perdón, el contrato a la empresa Azvi, Sociedad Anónima, por un importe de más de 5 millones de euros. El 11 de septiembre del 2019 se formaliza el contrato entre la Secretaría General de Infraestructura, Movilidad y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, indicando que el plazo sería de 11 meses, por lo que tendría que estar terminado a 11 de abril de 2020. Señor Fernández, esto nos da una prueba más que evidente de que se presupuesta para el 2019 una cantidad con un plazo de inicio, un plazo de finalización y que pone fechas y apellidas en un gesto incuestionable de veracidad y de seriedad en los presupuestos. Hemos aumentado la patrica, que llevaba mucho tiempo congelada, como usted sabe, de todo eso también nos vamos a beneficiar y formaremos parte, como le decía al principio, de todos los proyectos en los que Linares sea susceptible de acogerse, como no puede ser de otra manera. En ello estaremos sin duda toda esta corporación para intentar remar a favor y que la Junta de Andalucía pueda contribuir con esta ciudad como merecemos, como se ha comprometido y como lo está haciendo. Muchas gracias. Señor Fernández. Sí, la pregunta era muy concreta. La respuesta era extensa, ha sido extensa. Verá que también las respuestas son extensas y las preguntas pueden ser concretas. Debo entender, por tanto, que la inversión que viene es de un millón seiscientos cincuenta para Santana y los cinco millones para terminar el enlace de Badullano, ¿no? Cinco doscientos y trescientos sesenta mil para lo de la obra de las antiguas instalaciones de la PPO, ¿no? Son inversiones, porque me ha dicho lo de las pensiones, a ver si va a hacer usted lo que el PSOE y va a meter lo que cobran los maestros, los médicos y todas esas cosas de Linares, que eso no, eso lo hace todo el que va a ganar. Quiero decir, está gobernando, gana y entonces ya mete todo eso, ¿no? Inversiones que vengan para Linares, para los proyectos de Linares, las necesidades que tenemos. Porque aquí hace todo el mundo igual, porque si metemos las pensiones, la dependencia, los otros, pues como en todos lados y en proporción a su pueblo, los maestros que haya, los médicos que haya, los funcionarios que pueda haber, eso es lógico. Y nos sorprenderíamos si se hiciera esa cuenta en determinados lugares y lo que está pasando aquí. A lo mejor por eso es por lo que la vivienda es cada vez más barata, lamentablemente. Pero entiendo que la inversión es solamente en total Santana un millón seiscientos cincuenta para el mantenimiento, supongo, que no da para más. No vamos a hacer ninguna nave nueva en Santana ni vamos a devolver, está claro. Y el enlace este que va prorrogado al año que viene y al otro, ¿no? El enlace de Badoyano. Bueno, un millón, ¿qué es el millón y pico del veinte y veintiuno? O sea que ese trazado no lo vamos a poder tener hasta el año veintidós. Útil. ¿Me ha oído el señor Fernández? Perdón, de la IT no viene nada los presupuestos de la Junta. La IT, señor Fernández, usted sabe que es provincial y entonces hay varias mesas que tendrán que hacer la valoración de los proyectos. Usted lo conoce perfectamente. De momento, en este presupuesto nos vamos a beneficiar de la IT, pero en este presupuesto no aparece el nombre expreso de Linares. Pero si son doscientos veintitrés. Señor Fernández, se lo explico yo en un segundo. Millones que tiene que venir. Perdónen que interrumpa. ¿Por qué viene la de Cádiz y la otra no? Señor Fernández, perdónen que le interrumpa en el tema de la IT. Este año, y lo ha dicho usted antes perfectamente, si usted lo ha explicado, en este año hay que determinar los proyectos que se van a cometer y los presupuestos donde se van a ejecutar, que son presupuestos en todos fondos europeos, hay que ejecutar en el veintiuno, en el veintidós y en el veintitrés. Lo de este año es la planificación, el diseño y la puesta en ejecución de los proyectos, pero no el pago. Y además usted lo sabe porque siempre los proyectos han sido exactamente iguales de todos los que sean beneficiosos en esta ciudad. Y perdón por la interrupción. No, no, no pasa nada. Si lo es que no sé ya muy bien de qué estamos hablando. Pues estamos hablando, vamos a ver. Si estamos pidiéndole, estamos pidiéndole a Madrid que ponga en su presupuesto 220 millones de euros. Y nosotros, los 223 de Sevilla no están puestos en los presupuestos. Es que no lo entiendo eso. Un segundito. Es que si lee la moción no le hemos dicho que ponga, que instamos a que planifique. Mírenlo. Instamos a que planifique, que es lo que acabamos de aprobar todos. No le hemos dicho instamos a que ponga. Planificar es poder planificar el gasto durante el veinte porque es el plazo que tienen los fondos europeos y ejecutar en el veintiuno, en el veintidós y en el veintitrés. O sea, que no podemos decirle nosotros en Andalucía ya los tenemos puestos. No. Instamos a los otros que los pongan, pero nosotros no hemos puesto todavía los dos. A que los pongan en los presupuestos. No. Los instamos a que los planifiquen. A que los planifiquen. Bien, bien. Bueno, no, no. Si está claro. Si está claro. Si no, no hay que darle muchas vueltas. Ustedes los vestirán como quieran, pero aquí no viene nada de iti en los presupuestos. En los nuestros, en los de Andalucía, ¿no? Los doscientos veintitrés millones y los otros doscientos veinte le decimos a los otros que los pongan. Que bien, que los tiene que poner uno y otro. Pero que vista usted como quiera la cosa, no hay manera de quien se entienda esto. Sencillamente. Ni más ni menos. Lo único que le decía era que si lo de Badoyano, si hay… Hasta el año veintidós no se podrá poner en marcha, ¿no? Pregunto. Si falta… Si el presupuesto se prorroga… Se pone ahora un millón… Cinco millones doscientos. El dos mil veintiuno, un millón doscientos no sé cuánto. Y el dos mil veintidós, veintitrés, ¿cuándo? O sea que eso no se podrá abrir antes. Pregunto. Contesto, señor Fernández. Se lo voy a decir más claro. Señor Fernández, si usted sabe cuál es la respuesta. Es decir, hay un presupuesto para este año para terminar el ramal. ¿Cuál es que yo la sé? Pero tienen que decirla a ustedes. No, no, no. Pero es que lo que ha preguntado, ¿qué inversiones hay para este año? Pues estas son las que hay para este año. Hemos contestado a lo que ha preguntado. Estas son las inversiones para este año. La elucubración de si estará listo en el veintidós o en el veintiuno corresponde a la consejería de fomento decidirnos cuándo va a estar listo. A lo que nos corresponde a nosotros es preguntar si en la fecha de la licitación, que es el contrato que ha firmado la empresa que se lo ha adjudicado, cumple con esos plazos y se invierte ese dinero. Porque como usted muy bien sabe, por todos los años que han pasado aquí, una cosa es presupuestar y otra cosa es ejecutar. Entonces, creo con sinceridad que tendremos que exigir que lo que se presupuesta se ejecute. Creo que al final esa será la labor de fiscalización que tengamos que hacer, no ustedes, todos nosotros tendremos que hacer esa labor de fiscalización. Si se han puesto cinco millones y pico para la ejecución del ramal de conexión de Badollano, que se han puesto, yo creo que ya en unos cuantos años atrás y nunca se ha ejecutado, pues creo que habrá que mirar si de verdad se ejecuta o no se ejecuta. Bueno, se ejecutó la parte más gorda, de verdad que hasta el 2010 tenía que estar terminada esa obra, pero se ejecutó la parte más gorda. Estos son cinco y pico y se ha gastado veintitantos. Pero lo que sí está claro es que con Santana seguro que se ejecuta, pagando la vigilancia, la luz, el agua y las cuatro cosillas, seguro que se ejecuta ese presupuesto. Pues, hombre, por favor, no nos tomen… En fin, ustedes verán lo que ven, lo que defiendan. Pero que lo que sí es cierto es que aquí no hay ningún tratamiento especial al Linares. Esto es menos que nunca. Se lo puedo asegurar. Menos que nunca. Y si eso es lo que cabe esperar, esperaremos al del 2021 a ver qué pasa. Pero esto es menos que nunca. Y a cada cual lo suyo. Ni más ni menos. Y si no se pueden comparar también, que se pueden comparar todos los presupuestos y todas las cuestiones. Yo entiendo que el equipo de gobierno ciertas cosas no las puede decir ni las va a decir. Pero yo le he insto instar, tanto que ponemos aquí, instar, primero, que se pelee, que se reivindique por encima de nuestros intereses, que luchéis por esto, que no pasa nada. Bueno, sí, os lo van a reprochar los mismos vuestros, de vuestros partidos. Y os van a decir qué estáis haciendo y diciendo. Pero es que entonces, ¿para qué estamos aquí? Este es el presupuesto de inversión para Linares más bajo. Entonces, yo no puedo entender esos mensajes de que estamos fatal por debajo de la media en cuanto a empleo, a paro, a mil cosas. Por debajo de todo. En ese sentido, en lo malo, en lo negativo. Y si luego viene esto, nos callamos y decimos no, pero han venido muchos consejeros. Bueno, aquí tenía yo uno, un día sí, otro no, el de medio también. Y porque vengan, pero si luego la realidad, los presupuestos. Quiero decir que, hombre, no nos conformemos con cualquier cosa. Sobre todo porque hay mucha gente pendiente en la ciudadanía. Y ya estamos hartos de… y muy frustrados y hartos de palos y demás. Por eso digo, y ya no es que sean en las ruedas, es en el lomo. Y reivindicaciones de toda la ciudadanía y de todas esas cuestiones. Así es que, para lo que estamos aquí, no es para decir que bien me tratan los míos que vienen. A lo mejor hay que ponerse con ellos más bravos y reivindicativos y decirles que qué pasa, que aquí no hemos comprometido con nuestra ciudad personalmente, individualmente. y nos van a decir que nos hemos vendido o que no queremos cumplir con nuestra obligación. Como creo que puedo decir esas cosas, las estoy diciendo, no señalo a nadie, pero a ya cada cual con su conciencia. Por cierto, yo no le he dicho a usted que sea un dictador. Que yo no le he dicho a usted que sea un dictador con lo de la… Ah, no, lo sé que no me lo ha dicho. Le he dicho que he escuchado pleno donde le han dicho dictador. Ah, o gallona leche y cosas peores que… claro, sí, sí. Pero aquí todo el que ha pedido la palabra la ha tenido, seguro. Y otras cosas que me han hecho como usted, se las harán, se las están haciendo y se las harán, no se preocupe. Si hay la hipocresía, el cinismo es muy grande y a la cara hay poco. De todas formas, le agradezco enormemente que se haya tomado ese interés en todas esas cosas que me han dicho eso. Porque seguro que algunas cosas habrá aprendido para hacerlas y otras para no hacerlas. Se lo agradezco. Pero como yo ya me lo sé, no me lo mande, que por eso no quiero los WhatsApp, porque no quiero leer más. Ya sabe usted que no me gusta tanta distracción de pantalla. Gracias. Gracias, señor Fernández. Me había pedido la palabra el señor Campos y le vuelvo a insistir en lo mismo que le he dicho al señor Perales. Intente ser conciso y, por favor, estamos… Vamos a ver. Me empiezo por el final porque precisamente han llegado algunas alusiones al Gobierno del PSOE y es una pregunta que viene al dedo, nunca mejor dicho, la de los fondos que van a llevar a través de la Junta de Andalucía. Esto ha sido una respuesta al señor Fernández. No, no, no. Discúlpeme. No ha habido alusiones a usted, por favor. Entonces, coja las alusiones que ha habido de las que han dicho estos concejales y conteste sobre esas alusiones. Porque es para lo que le he dado la palabra. Nunca ha habido alusiones en esta intervención ni al señor Campos, ni al señor Palacio, ni al grupo municipal del PSOE. Entonces, haga usted el favor de centrarse en lo que tiene que ser la intervención. Las alusiones que usted haya recibido por parte de estos concejales que han contestado algunas de las preguntas y en las que usted se haya considerado aludido. ¿Qué es lo que toca ahora y qué es lo que dice el ROC? Pues le ruego que conteste sobre eso. Muchas gracias. Estaba diciendo que la pregunta que hacía Linares I relativa a los fondos de la Junta de Andalucía con relación a Linares, pues venían como anillo al dedo para contrastar negro sobre blanco algunas de las alusiones que se han hecho aquí. Y me gustaría que cuando yo intervenga, pues señor presidente, haga lo que marca el ROC, que es presidir la comisión y garantizar el pleno y garantizar a todos los miembros de la corporación que puedan ejercer sus derechos. Porque es que usted sí que ha hecho una alusión a una cuestión nuestra. Y es que aprobamos una moción en la cual se leía literalmente, sin embargo, el Gobierno de España no ha sido capaz de dar impulso, estando a día de hoy, sin saber cómo asumir el compromiso de inversión de su participación cifrada en 220 millones de euros. Eso es lo que nosotros hemos aprobado y eso es a lo que nos referíamos cuando nosotros hemos aprobado la moción en la cual se instaba el Gobierno de España y nos ha sorprendido absolutamente que la Junta no tenga ni un solo euro destinado a la ITI. Dos cuestiones a usted como presidente. Y me entristece hacerle estas aclaraciones porque usted como presidente debería saberlo, ya que nunca mejor dicho, el presidente del pleno. Vamos a ver. Su obligación como presidente es proteger los derechos de todos los miembros de la corporación y nunca tomar partido. Esa es su obligación como presidente. Cuando no lo quiera hacer así, para eso tiene el portavoz de su grupo y que especifique cuáles son las condiciones o las ideas que quiere trasladar desde Ciudadanos. Pero ha dicho que usted me ha respondido a mí a todas las preguntas. Yo hice el cálculo y lo sigo manteniendo aquí. Treinta y siete preguntas están recogidas en la acta. Por cierto, que han sido aprobadas hoy y esta mañana y no hemos recibido respuestas. Treinta y siete preguntas. Le ruego, como respuesta a su interpelación, que haga cumplir el ROF y que se le responda a este grupo municipal las preguntas. Y con referencia también al ROF, usted se ha referido a mí diciendo que es a su boca, como estima conveniente y usa sus palabras también como estima conveniente. Pero sí que quiero hacerle una recomendación. Más que nada por el lenguaje cicatero que suele utilizar. Y es que ha afirmado con rotundidad, salvo que lo diga un juez. Eso ha dicho, salvo que lo diga un juez. Bueno, a mí no me gusta judicializar la política. Pero si quiere que judicialicemos la política, pues tendremos que judicializarla. Y si usted, presidente, obliga a judicializar la política, pues tendremos que judicializarla. Pero flaco favor le hacemos a este ayuntamiento si lo que hacemos con moción es judicializar la política de Linares. Decía también con respecto al secretario que nosotros habíamos hecho un escrito en el que decíamos que el secretario nos instó a que hiciésemos la petición por escrito de la contabilidad del grupo de CILU. Y efectivamente así lo hicimos. Instamos a que se hiciese un informe porque el secretario nos instó a que no hiciésemos una pregunta oral, sino que lo hiciésemos por escrito. ¿Hay algo que no sepa leer de esa frase? ¿Hay alguna complejidad ahí gramatical? No la entiendo, donde se plantea es la pregunta. Pero flaco favor, y esto sí que es un tema de calado, el que se hace aquí a la corporación y el que se hace particularmente a la señora Martínez, me gustaría que estuviese también aquí, cuando de manera cicatera se trata de poner bajo el paraguas de otras personas. Yo efectivamente he dicho aquí que estos tres concejales del grupo CILU tienen un tutor. Me refería efectivamente a usted, señor Caro, lo podremos ver en la grabación cuando lo veamos. Esa ha sido mi intervención y esas han sido mis palabras. Que el grupo CILU, estas tres personas, Miriam, Javier y Javier, tienen un tutor que es usted. Esa es mi opinión política y, como tal, la digo. Pero sí que quiero ya acabar con una cuestión que quiero que quede clara. Decir que el señor Perales no ha hecho bien su trabajo es una barbaridad. Apelar a que nosotros no estamos haciendo bien nuestro trabajo es una barbaridad. Nosotros estamos registrando por escrito todas las solicitudes que estimamos convenientes, porque es nuestro derecho y, además de ser nuestro derecho, es su obligación darnos la información, señor Caro. Porque usted preside esta corporación. Y se lo vuelvo a repetir. Su obligación, aparte de llevar el poder ejecutivo de este ayuntamiento, es proteger los derechos de todos los miembros de la corporación. Si no, sí que quizás su comportamiento esté más próximo de un dictador que de un demócrata. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Campos. Antes de levantar… No, no, que no, que ya lo voy a decir yo. Mire, no se ha ido a comer. ¿Has visto? No se había ido a comer. Estaba aquí. A lo mejor tiene hambre, igual que a todos los demás. Pero no se ha ido a comer. Mire, es usted un especialista, señor Campos, en coger trocitos. El señor Perales está aprendiendo, que también lo ha dicho antes. Ha dicho usted que vela… No, he dicho que velo porque los tiempos sean los mismos, no por la igualdad del mundo. Me toca velar por la igualdad de tiempos, es lo único que he dicho. Señor Campos, ha dicho usted… ¿Ha dicho que ha contestado todas? No es cierto, señor Campos. No he dicho que he contestado todas. No he dicho eso y lo recogerá el acta. He dicho que hemos contestado a muchas preguntas. Y es verdad que usted dijo hace no sé cuánto que había treinta y tantas. Que lo sé que lo dijo. Si lo sabemos y estamos tratando y, además, se lo he dicho aquí. Vamos a tratar de contestar todas las que podamos. Y también le he dicho que era práctica habitual en todos los años anteriores. Y usted ha sido concejal de esta corporación en dar la callada por respuesta. No he dicho que el secretario no pueda dar su opinión. Lo que le he dicho es que no se la puede pedir usted. Se la puedo pedir yo. Y cuando cambiemos esto, pues entonces lo haremos. Pero que no me puede usted… Que usted pueda decir… Venga, voy a dar la vuelta. No, yo se lo digo para que se lo pregunte a usted. Que, de verdad, que se pregunta. Cuando quiero preguntarle algo, se lo pregunto. Y le preguntaré lo que a mí me apetezca. No lo que usted decida que tengo que preguntar. Mire, además, usted… No quiero decir que miente, pero le vuelvo a decir. Vuelve a coger los trocitos que quiere. El señor Briss ha dicho, efectivamente, que si se lo pide un juez. También ha dicho o una solicitud razonada. Entonces, no diga que es que estamos judicializando esto. Ha dicho A o B. No hay más. Entonces, creo que no venía… No, es que ha dicho que quiere que judicialicemos. No, no ha dicho eso. Ha dicho que o esto o esto. Y ya lo último, de verdad. En serio. Es decir, ustedes pueden decirnos a todos, y he oído aquí auténticas barbaridades, que no hacemos bien nuestro trabajo y nosotros no le podemos decir que ustedes no hacen bien el suyo. ¿Qué es lo que usted qué? ¿No pueden ustedes decirnos que no hacemos bien nuestro trabajo? Sí, claro que se lo podemos decir. Exactamente igual que hacen ustedes. Si nos han dicho a todos los que estamos aquí que no hacemos bien nuestro trabajo, pues lo asumimos porque corresponde a ustedes hacer esa crítica. Son los que tienen que fiscalizar lo que hacemos. Las actividades de control, si lo dice la convocatoria, pues me parece muy bien que me diga que yo no hago bien mi trabajo. Me parece muy bien. Ahora, permítame que nosotros podamos decir que no nos gusta el que ustedes hacen o que no nos parece que lo hacen bien. Y tampoco creo que eso haya que polemizar más. Simplemente es lo que suele ocurrir siempre. A ustedes no les gusta nuestro trabajo y a nosotros no nos gusta el suyo. De verdad, no hay, y sé que no hay acritu en esto. Así es que muchísimas gracias. Yo creo que ha sido un pleno suficientemente extenso en el que hemos debatido, en el que hemos llegado a acuerdos cuando hemos podido y en el que no hemos llegado a acuerdos en otro. Pero, como todo esto continúa, seguiremos. Muchísimas gracias. Gracias, no a la corporación, porque es nuestra obligación, pero sobre todo a los asistentes, a todos los que nos están viendo, como suele decir el señor Campos, por su paciencia y nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias. Se levanta la sesión. Gracias.